Y ahorita buscas el link, de hecho tengo que salir del OBS Dice izquierda, adelante, pregúntame que dice la otra Estamos en vivo y ya nos escuchan Debo pausar esto de aquí Poison GD, gracias por seguirnos, nos siguen en Youtube Muchas gracias Que locuaz, que locuaz, es un locuaz Que tan locuaz crees que sea Poison Los tres locuaz, no tan locuaz como un locuaz Cállate, yo iba a decir eso Todos los que se llaman Poison son muy locuaces Está completamente distinguido por la CEP La CEP no es la que está en estudios La CEP hace estudios, si no, porque hay escuelas de la CEP Hola chicos, ¿cómo están? Nos están escuchando decir estupideces por un ratito En lo que mi hermano encuentra el link en vivo Y pues noticias nuevas, ahorita les contamos Y Pingui ya hizo las donaciones, mafu, hijo de su pitufi madre Esperen Esperen Ni siquiera hemos publicado esta madre Esperen un segundo ¡Ah! ¡Cállate! Yo iba a decir eso ¿Pitufi elástico? Pitufi fantástico, dije ¿Pitufi orgánico? ¿Pitufi orgánico? Yo también escuché que es pitufi orgánico Con el otro ácil Yo escuché que había elástico aquí Elástico para mis pantalones elásticos Gracias por las donaciones a Alexander Y también a Shura Buraurio Shishai Muchas gracias Chicos, esperen un minuto No, que mi hermano saca el link Para que lo pueda, ya lo pasaste Gracias Voy a irlo anunciando Copiar el enlace Y ahorita, ahorita hablo con ustedes Tengo cosas que hablar con ustedes Vi sus calificaciones de hoy Y tenemos que hablar seriamente al respecto, Chad Siéntate Siéntate No, no te voy a pegar No te voy a pegar Pásamela, Chad No te voy a pegar No te voy a pegar, te lo juro Pero No sé por qué esta madre de las fuerzas quiere que lo haga De un cierto modo, todo extraño Ok, vamos a poner aquí esta cosa Y voy a ponerle Cállate, yo iba a decir eso Para irlo a anunciar O cantarla Lo extrañé mucho Hola Mónica, ¿cómo andan? Amigos, ¿cómo estamos? Este, espero que estén bien, chicos Escuchar eso de bloqueo Este trauma De que tengo Todos estuvimos ahí aquellos días Y lo estaremos también Cuando crezcamos Cállate, yo iba a decir eso Gel Quiero un poco de gel Para el cabello hay que echarnos gel Cállate, yo iba a decir eso No sé, no me acuerdo Es la canción Es un padre Dijo El muño es el sardonato Este, y Alexander Dice un tarot para saber Si es la indicada Uy Cállate, yo iba a decir eso Tarde cómo hacer Que mi próximo negocio Tenga éxito Tengo éxito Claro que sí Librario a tarot De un consejo Que, y cómo hace Estado patrón Ahorita les Contesto Chat Cállate Yo iba a decir eso Porque Datos nuevos Que tenemos que Contar sobre lo que está pasando En la Pasación Ya me dio hambre Algo curioso Y que no nos dimos cuenta De tanto estrés Que estamos llevando Cállate Yo iba a decir eso Es que tomamos caldo A 30 grados Aquí Tomamos a 30 grados Y tú me haces un caldo Qué bárbaro 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 Cállate Yo iba a decir eso Ok, ya puedes sentarte En la sator No vayas a cerrar Esta cosa de aquí Puro de Puro de esto Mientate ahí Porque Yo no voy a estar en Bueno, si voy a estar en cámara Pero voy a estar en En discámara En discámara Cállate Yo iba a decir eso Cállate en Instagram Entonces no vayas a cerrar Porque soy mamalón A mí te tengo que apagar Las luces Te veas Mamalástico Te escribo también De lo que había en Instagram Se me dijo que tenía Para que te veas Para que te veas como una Princesa de discursos Con el manito colorado Y la Y la manita puesta aquí No, claro que sí Obvio Sí, claro ¿A huevos? Un chingo Obviamente Chingos de dinero Claro Por siempre Por siempre Putajos en la esquina Claro Sí Vandalizando paquetas Obvio Te rifas Te abres Sí Bueno, no sé qué estoy diciendo Ya no me hagan caso Voy a Instagram Vamos a cambiar este pedo Y ahora Ya puedo ir directamente Al Al video ¿Ah sí? A ver si te lo puedes Pasar un poco Al ¡Cállate! Yo iba a decir eso Ponlo un poquito más bajo ¿Cómo? ¿Puedo poner este Links en Instagram? En Instagram no Por eso te mandé Una portada Que es de color ¿Esta? ¡Cállate! Yo iba a decir eso La moral no No, espérate La moral no Acuérdate Ya vamos tarde No, no, no Tengo un objetivo Ahorita Tarde Vamos y ya estamos Veniendo Ah De la paz ¿A huevo? De éxito Siempre Ya es de calor Ya estoy bien sentado Ya estoy Calorado Es que ustedes Son muy ardientes Tanto que hasta Estoy en short Cállate Yo iba a decir eso Y en short También estamos en short En short Y en short Mientras te vas con el volumen Para que no sea tan fuerte Como por Ahí Ahí está No me pasaste más Cállate Yo iba a decir eso Te lo pasé por Whatsapp Ojo Gracias por los 500 Arzobispos A huevo Muchas gracias Algo que me haría Que me quiera decir Dios Ok De un montón Creo que pidió una lista De tarot Claro que sí Cállate Yo iba a decir eso Gracias Mónica Hace huevo O tengo huevo En base a este día Es que hace calor Hace calor Hace calor Yo también tengo huevo Pero es el calor Que tan sudados Cállate Yo iba a decir eso Omega como andamios Como andamios En los andamios Me muero de calor Papa Pitufo Esquilofrenico Papa Pitufo desapareció Eso es porque ¿Por qué es un pitufo Quilofrenico ¿Es perdita? ¿O no es perdita? Bueno, yo Yo también soy parte De mi imaginación Oh, por Dios Papa Pitufo Papa Pitufo ¿Dónde está? Tarde algo Que me quiera decir Dios Dice una persona Muchas gracias Por la donación Walter William Dice por los dos Taro Digo los dos Estepencitos Dice Taro De mi cumpleaños De este año Ojo ¿Cuándo cumpleaños Walter? Compartir historias ¿Qué significa ahora? Cállate Yo iba a decir eso Este ¿Qué dice aquí? Bandicoot Buenas noches Taro ¿Qué debería hacer ahora? Claro que sí Bandicoot Yo digo que deberías De bailar con nosotros Saca los mejores pasos Y este Y cuántas Y da más Ocho marón Yo digo que eso deberías de hacer Hola gente bonita Hola Jorge ¿Cómo estamos? Ojo esa imagen que tiene Jorge Que hubo ahí Con esta imagen Válgame Dios Referencia Qué locura ¿Cómo funciona el tarote? Ahorita te explicamos corazón Ahorita te explicamos De hecho te va a explicar Mi hermano está ocupado ahora Así está Siendo el El dueño de la tienda El cambios con él Ahora yo soy el señor de la tienda Ahora es el señor de la tienda Pásalo a la televisión marona De ya sabes Directo de YouTube Y comienza Cállate Yo iba a decir eso No sé si me veo desde ahí Esperemos que sí Hola ¿Cómo estamos? Estoy hasta acá A todas las margaras ¿Por qué? Te diré por qué Te voy a decir por qué Cállate Yo iba a decir eso Acá atrás Que estamos cuidando Hay que irlo Notificando Pero antes que nada ¿Qué tal? Los juegales de YouTube Nuestros queridos suscriptores Yo soy Trump Yo soy John Ridley Estamos de vuelta aquí En Tutubios Cállate Yo iba a decir eso Solamente en Twitch No Habíamos hecho en Twitch Victoria Gracias por tus 50 ¿Qué significa Lo que me dijo Mi mix Con todo Con karma Que los martes Hay tacos Y cosas así De acuerdo Te haremos Te haremos Te haremos Te haremos Te haremos Te haremos Cállate Yo iba a decir eso Oiga Le decimos Ya le copian Las listas Chad ¿Por qué hacen eso? Bueno No creo que se pueda ver No se puede ver No se puede bajar La cámara Al piso Y hacerte Para el lado derecho No está El gato Yo iba a decir eso Pero de hecho Ahora sí Baja la cámara Ahí Creo que sí Estaba Baja la piso A ver Este ¿No te ves? Ahí está ¿Pueden ver eso ahí? Esa es una gatita Es un gato Es un gato Que se llama Priscila Y está haciendo medicada Chad Y tengo que andarla cuidando Estamos en mi cuarto ahora mismo Y pues obviamente No podemos estar con las dos sillas Si la gatita está ahí Chad O sea Imagínate Cállate Yo iba a decir eso Mejor mi hermano en las sillas Y yo acá De presencia a ella Ya puede regresarla De su lugar Claro Exacto Así que Si ustedes son veterinarios Por aquí Hay algún pobre veterinario Aquí un veterinario supremo Con poderes típicos Que nos pueda atender Por favor Levante la mano Y diga Yo soy veterinario Estoy listo Rompete la camisa Y muestra Sus increíbles pectorales De veterinario De veterinario Porque créeme Que necesitamos mucha ayuda No Nunca hemos tenido un gato Bueno Una vez Pero no solo un día Ajá Nunca hemos tenido un gato En la vida No sabemos nada de gatos No sé nada de gatos Hace poco Estuvo en el veterinario Porque tiene un problema Según dijo Una Irritación intestinal Yo le dije que lo dejaron Otro día Pero se negó En el tacto digestivo Y Ahorita Bueno Ya fue medicada Cuatro días Así que ya no puede Seguir siendo medicada Porque según lo que sé Según dijo el veterinario Los gatos son muy sensibles A la medicación A la medicación Es de Chescosmí Es tuyo Es de tuyo No puede seguir siendo Medicada Así que ahorita está aquí Todavía no ha querido comer Ya no ha vomitado Hace poco Estuvo vomitando Pero ya no lo ha hecho Le he estado Dando agua Por jeringa Aquí directamente En la boca Una ¿Cómo se dice? Suero ¿No? Suero Vas a mani Consíguenle Catdipalmich Y se los va a agradecer Oye Esa es la moiz de gato Tengo moiz de gato Pero pues tampoco Es como que andarla drogando ¿No? O sea Y no ha querido comer Según lo que sé En el En el En el poderoso Google Necesito comida Pestosa para gato Para que ella quiera comer Y ahorita solamente es croquetas Con agua Para hacer las Masita Y pechuguita De pollo Muy pocos cachitos Dale suero Creo que estamos haciendo eso El pueblo ya se lo estoy dando Para mantenerla hidratada Y de hecho ya toma agua Por su cuenta Eso es algo bueno Si ella come en vivo Ahorita Ya estamos Más del otro lado Porque Asustado Si estoy Estoy muy asustado Es que no querés Descendidos Toda la camisa Del maestro ¿Cuánto la es? ¿Cuánto la es? De necropolipsis ¿La es la camisa De necropolipsis? ¿La vieron cuando bajé la cámara? Mueve un poco más La cámara de izquierda Para que me vea Porque solo me veo cortado No, aquí era la pantalla Oh, no sabía que podía hacer eso Mi pantalla ¿No la giraste sin mover el tripié de abajo? Bueno, salvo cosas nuevas Soy técnico, chato Denle pateo un whisky Para que se le antoje ¿Pate? ¿De cuál? O sea, ¿hay pate? ¿Pate, pate? ¿O quieres que busque un pate? Es que nosotros si comemos pate Y no sabemos si es el mismo Porque pate es un embutido Y el embutido irrita a la panza Se me antojó un pate Bueno, saluda a los peitos Porque yo no alcanzo Ah, es verdad Antes de comenzar Un saludo a nuestros En cabronaísimos peitos En la sala de los bárbaros Un saludo y un abrazo muy grande Para Nois Para Donato Artaga Para Darío Sechil Para Misael Gallegos Para Marcos Razo El buen Omega Para Víctor Rivera Para Eric Rubalcaba Para Tenextil Y para Duncan Rincón Un abrazo Y muchas gracias por su apoyo En esos tiempos Están tan horribles No saben cómo Se lo agradecemos Y también a ustedes Que nos están viendo Dicen chico Corazón de pollito Lo hierve y lo licúa Corazón de pollo Ay, pero es que ahorita Estas horas Buscar pollo Nada más que mate Las ganas De al lado Este Recuerden chicos Que si quieren Unirse a la sala De los bárbaros Pueden meterse a nuestro Patreon Que está abajo En la descripción Desde apoyo A las oficinas Para arriba O pasando por aquí En algún lado De la pantalla Su nombre Estará ahí En la sala De los bárbaros Y será parte De nosotros Los más poderosos Del mundo Claro que sí ¿Cómo se llama Su gato? Este gatito La gatita de aquí Tiene seis meses O sea Ni siquiera es adulta Ni siquiera Se llama Priscila 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 En Dark Souls Obviamente Por Priscila Porque es mestiza Porque es mestiza Y porque es blanca Muy blanchita Háganle un rosario A la gatita Sí, pero De preferencia Curarla Con cosas No mágicas Porque los gatos Son muy susceptibles A la maquia No sabemos Si les hemos dicho Oiga John Algún día veremos El surgimiento Del video de los nodos Ya te dije Que sí Solo tenía que acabar Con Pokémon Legends Noticia de Pokémon Legends Ya está hecho La otra semana sale No me importa Que pase Lo voy a sacar La otra semana Solo faltan unos dibujitos De mi hermano Y A internet Y quiero que obliguen A los Metapods A que lo vean Por favor Si algo les pido En esta vida Es eso Y a Karimero también Mándenme a mi Twitter Chat si pueden Y si son poderosos Y también si pueden Por favor compartan Este directo Compártanlo Si pueden por favor Pásenme Consejos Para la alimentación De un gatito enfermo Gatito enfermo Porque atún Por ejemplo No le puedo dar Porque según De ser muy tóxico Para el gatito Este No digas fechas Si no digas fechas No dije fechas Dije una semana completa Desde que empecé Hace el examen De admisión Para estudiar medicina He abandonado Por completo Su contenido Y es lo que tiene que ver Porque viejos No tiene nada que ver Una cosa Con la otra Puedes ponernos De fondo Viejo Siempre puedes Meriquetenga Dicen aquí Este John dijo La de Lord Valdomé ¿Para cuándo La anticlopedia De la eternal darkness? Bueno La eternal darkness Es que es un Un objeto Donato Gracias por tus Torarucos Eso no dice A huevo No dos Dicen aquí Ah Dígale Este A canela Es veterinario Canela no sé si está Canela es veterinario Pero ahorita no sé si está Carlos Hayegusa Denle algo de jamón Para que coma O una lata Es que tiene Irritada el estómago Y el jamón es Un embutido Y de por sí El jamón irrita La panza de un humano O Mucho más Así que si me pueden decir Que cosa Ahorita se está durmiendo Así es Marcale a Castillas Castillas no es veterinario Pero es el Loco de los gatos Sí pero si Castillas Se lo hace Está enferma Necesito que me diga datos Datos perturbadores Por favor Castillas Da datos Da un chingo de datos Danos Bibliotecas De información De información Le dan leche deslactosada Eso Eso también es Es un irritante Es un gato No un humano Chicos ¿Quiénes ganarían De dragón albino Versus perro salvaje Dragón albino Cállate Yo iba a decir eso Uy mira como Dale pecto a mis moles Dale De prisa Apunta con la cámara A la gatita Miren Así como está dormida Está relajada Cállate Yo iba a decir eso Está relajada Ahí está Está acostada Relajada Priscila Saluda Saluda al chat Priscila Que grosa Bueno Ahí la pueden ver Y ahí veremos En el directo Que tal va Evolucionando Así Esperemos no vomite Importante que no vomite En vivo chat Porque si vomita Habrá que llevarlo Al veterinario La carne de cerdo cruda No es irritante Para los animales ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Cómo sabemos Que eso es verdad? ¿Cómo de que eso es verdad? ¿Cómo de que tú no eres Un tijuín? Gatita streamer Es una gatita streamer Eh Todo Donación que hagan Chatz Ahorita Es para la gatita Streamer Para que pueda comer Y así Un día La podemos poner aquí En la cámara Con sus audífonos de gato Para que sea un gato cuadrado Oye tiene un gato Con audífonos de gato A ver si logrando Esta gatita Se vuelve a streamer Y nos acompañe En directo La pequeña gatita Streamer Unos crocitos Mis crocitos Porque ahorita Ando con mis patitas O mis patotas Pueden pensar Yo digo que Si pueden tener Dos sillas Los gatos Tienen dos sillas Según Gracias Luis Fernando Que chistoso Se agradece Tu apoyo Un chingo Dicen aquí Este Pingüí Este momento Procede a gastar Mucho Para que Tenga La vida De mi chingo Toda la donación Que puedan hacer Para que la gatita Que tiene la gatita Tiene Una irritación Intestinal De estómago Y de boca Del estómago Lo que dijo Tiene Gatosis Tiene Vamos a decir Gastritis De gato Gatitis Tiene gastritis Tiene gastritis Tiene gastritis Gatitis 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 Ella tiene gastritis Y pues como tiene gastritis Pues necesitamos que se deshinche Cállate Yo iba a decir eso Está tranquila De hecho el calor No le está afectando tanto Alexis Noriega Gracias por tus donativos Por un muslo de pollo Para la Michi Saludos Muchas gracias Muchas gracias Por el muslo de pollo Muchas gracias Y ¿Qué color es la gatita? Es blanquita Es una semilla Es una semilla Es corriente Con Con Ciamé Corriente Con Ciamé Es lo King and Arias De Dragon Albino Y pero como dije Dragon Albino Este dice John ¿Qué tan fuerte sería un Hunter En el universo de Warhammer? Sería más fuerte Que cualquiera de Starter ¿Qué es un Starter? Los güeyes Con armaduras de azules Los marines espaciales Pues Space Invaders Space Invaders Es más fuerte que los Space Invaders No tengo ni idea De quién es Los de Patrón Ya me gradué Felicidades Jefferson No es fácil Justing ¿Qué? Gardo García Muchas gracias Por tus donativos Maestros En un momento Han pensado hacer físicas Sus historias Para publicar Y poder tener libros Que mejoren lo mismo Claro que sí Estamos en eso Ahorita estamos muy impresionados Siempre le surgen cosas Como estas Por alguna razón Yo llevo tres semanas Queriendo ir a cierto lugar Y siempre sale algo Así que imagínense Con lo de los libros ¿Por qué está enferma la gatita? No tengo idea No sé si comió algo Si blamio a otro gato Si literalmente La comida que comió Por el calor que hace Se pudrió en su panza O sea la neta No se sabe El veterinario no me dijo Que tenía Solamente me dijo La inflamación Y dijo por una bacteria Yo pienso Que es por algo que comió Ahorita le estamos dando Este Pollito Y croqueta molida Muy poco pollito Porque según el veterinario Todo es malo para el gato Todo El veterinario me dijo Que todo es malo Que de preferencia Hay que rasurarla Porque es alérgica A su propio pelo Ya tenemos La de la esquidadaria atrás Después del directo Verán como la rasura Si hay algún veterinario Por favor díganme ¿El pollo es malo para el gato? Porque según me dijo Que el pollo es malo El hígado es malo Las mellecas son malas ¿Qué cosas son buenas para el gato? ¿Qué tipo de comer legalmente gato? Yo iba a decir eso O que nos lleven A nosotros a prisión Por favor que me digan Ustedes saben Yo no sé chicos Literalmente no sé nada de gatos No sé absolutamente nada Primer gato de la casa Dicen aquí Eh Esta maestra Ustedes les sorprendió La muerte de Kiera Te llaman Nos agarraron un directo De terror Un directo de terror No pensábamos que fuera de verdad Y yo de hecho Cuando la vimos La noticia Yo pensé realmente Que era una broma También Ya han dicho cosas De por día ahorita salió en Twitch Bueno entonces en Tiktok Que según Yo el creador de Kimetsu no Yaira No mames Así que no tengo ni idea Ese no Estoy en un piso escocido Estando al gato en vivo Eh Darle comida Con fibra Con fibra Cállate Yo iba a decir eso Denle caviar No Tampoco Tampoco A ver Voy directo en mi Lamborghini Pues No No Tampoco Una ayuda para el caviar De Priscila ¿Alguien quiere donar caviar Para Priscila? Si se lo va a comer Eh Si Desde aquí Como Oh Ojalá se mejore pronto Espero que se va a decir Lo haré Pero quiero una foto En Twitter De ella comiéndose el caviar Ah Si hacemos pruebas De que Dile que comió el caviar Que el dinero fue directo Para el caviar Este No La de Kimetsu Estaba bien Estaba bien Pero es que te digo Que no sé Por eso No sabíamos Si Akira Toriyama Realmente había Bueno Ya lo que Pero Resultó real No era Y Kimetsu no lleva A lo que yo también digo ¿No? Según yo Debería de ser ¿No? Eh No sabe Ahí me pusieron Un viejito Un viejito A sus 68 años Yo no sé Puede ser broma Puede Puede ¿Cómo llegó el Michi a tu vida? Les cuento la historia De la Michi Sin darles mucha información Sobre el lore De la Michi Pero es una historia Así Uno no desea Los Michi Solo aparecen Fin de la historia Siguiente comentario Esta Michi Fue una Camada de un gato Callejero Digamos de Taika Eh Y un montón de machos Atacaron a toda la camada De De esa gata De presión Mataron a todos los gatos Y solo quedó viva Priscila La única que fue sobreviviente Fue cuidada Tenía un problema en el ojo Creció comiendo Pues Pochito Este Croqueta Molleca De otra cosa Y se volvió grandota Y de repente Mientras estaba en su vida Toda feliz Jugando con los árboles Se enferma Y ha llegado Aquí a la casa De boxers A ser tratada Médicamente Y lleva más o menos Unos Cuatro días En el veterinario Y ahorita está aquí en casa El veterinario dijo Que ya podía ser llevada a casa Así que Dejamos de cierto ¿No? Hay gato lore Es un gato lore Gato lore Es una historia de origen brutal Porque nunca tuvo hermanos Es el Michi del barrio Ajá Y sobrevivió a una masacre Así que De hecho supone Que tiene ya una Cortada aquí en el cuello No sé si uno de los gatos machos La intentó Cuando era Una pelotita La arrancar en la cabeza Así de brutal Les cuento Que es real Y en teoría Ella debería haber nacido Con una alicatriz Alita está toda peluda Y Link Si llegó tu Tarot No te preocupes Muchas gracias Pues yo para el mejor Pero pronto Es una historia Estaba cuando directo Con Jeff Y Red Pues no sé De hecho No he tenido noticias Desde la última respuesta Que venía Red A no ser que haya valido madre Su cuenta de Discord No sé Ahorita Ahorita en estas fechas No puedo Estar en ningún directo Más que con mi hermano O sea Ahorita estoy cuidando De una gatita enferma Literalmente dudo Que mañana mágicamente Ella se vaya A curar Y diga Listo Se vaya con su maleta Una pantalla Ahora sí Ahora sí Yo me voy Se ponga los sombreros Malete Y diga Bueno Me voy a trabajar Yo creo que Se queda aquí Tres días Ahorita no puedo Hacer directo Con nadie No puedo Ni siquiera Entrar a una entrevista Ni nada Ahorita estamos Atados de manos Si pueden Por favor Compartir Directo Estaría Boca madre Por favor Compartan Directo John John si capturaste Mi tarot Dice Irving Irving Aquí está Tu tarot Taro de oscuro Voy a tener que bajar Por eso Cuando Lo secuestramos Y lo obligamos A hacer directo Es más Lo ponemos Con la guita Este Bandita ¿Cuál es el costo Por pedir un tarot? Es que Hace rato Que no me pasaba Por los directos Eh Donación azul Para arriba Y consigues Tu tarot Claro que Hay tarots Más caros Que otros Pero Ahí el chat Te puede decir Porque obviamente No creo Que tú quieras Aventarte Una habilidad Un tarot Oscuro Solo un tarot De caca Yo creo A menos que de verdad Quieras venderte De hierro En este pedo Ajá ¿Qué aspectos mágicos Tiene un gato Para su dueño De forma positiva? Eh Mira la mayoría De los gatos Aunque suene calado Los gatos negros Son los que tienen Más poderes mágicos Y los que si funcionan Para absorber Pero los gatos Digamos que Un perro Sirve para alejar Ciertos Planos Y el gato igual Para otros planes Mira digamos que En la mayoría De los magos O sea los malvados Los gatos son fusibles Si alguien los quiere matar Primero se mueve el gato Y ya saben que Se tienen que defender En el acto de la magia El gato sirve para abrir portales Y para evitar Lujerías y maldiciones El perro sirve para evitar Este Amarres Fantasmas Este Y actividad Normal regular Aquí dice Tarot oscuro es verde Así es Tarot oscuro es verde Habilidad de tarot oscuro Es amarilla Porque esa si cuesta Pero lo más Apo Gracias por tu donativo Tarot Si tienen camino correcto Claro que sea Oh no Caí el refresco al suelo Hay que abrirlo Dentro de un rato Se vio muy pesado Para hacer un refresco Si Bueno como decía Lo malo de los gatos Es que absorben Energía paranormal Muy en chinga Y la ven Pero lo algo chido Es que no tienes duendes Y tienes gatos Que los comen Que los comen bien sabroso Aquí hay que saber un duende Solo los gatos lo saben Solo los gatos lo saben Y el gato con el símbolo de Pacha Está delicioso Jamás Irónicamente Mientras Cristina esté aquí Me lo imagino Con su babero Con sus peregrinos Hombre Y su pegador Aquí Irónicamente En el retirador Hay un duende Que se roba las cosas Ah Gamer Gracias por tus donativos Buenas noches Trovillón Me gustaría un tarot De mi futuro Claro que sí Claro que sí Ay por poquito Pensé que iba a comer Pero eso no se está Acomodando Estamos cerca de que coma chat Por favor ayuden Donen para que la casa Cállate Yo iba a decir eso Yo iba a decir eso Y los bicolor Negro con blanco No o sea El negro En su mayoría Es como que el mejor Para la actividad paranormal No para la magia Y los demás son ya Random Gatos random Igual que el perro Los perros que más parecidos A lobos Son mejores para la magia Los peores son los pitbulls Ahí es como de que Y los demás perros random Para los brujos Es como perro que parece lobo Es bueno para la brujería Y gato que es gato negro Es bueno para la brujería Los demás son animales random Cuervo Kermes Y gracias por tus donativos Buenas tardes De cómo llegar A ser la versión Prime de mi Y esto de por qué Me he sentido tan cansado Últimamente Por tanta chaqueta Obviamente Cállate Yo iba a decir eso Dicen El troc Viste que Red Y Deadman ¿Y esto hace rato Analizando el diario? No Chicos He estado con la gata Todo el día Literalmente He estado con la pura gata No he podido ni meterme Cállate Yo iba a decir eso De mamufés Emilio Gracias por tus donativos ¿Cómo son y qué hacen las hadas? Pregunta Emilio ¿Qué hacen las hadas? Mi padre sabe sobre eso ¿Padre? No creo que está ocupado De hecho él se vio un hada Yo hace poco Como dije Hemos tenido historias de hadas visibles Pero así como tal De gente que hacen En teoría Son guardianes de la flora No en un sentido como de No te hacen que salvos que no En un sentido de que supongo Que tendrán su propia granja Cállate Yo iba a decir eso Como el lórax Irving Ojo La gata va a comer A ver A ver Chao Paren todos Estamos Y caballeros No respiren Esto no se acaba ¿Dónde está? ¿Dónde está? Detrás de usted Señor ¿La gata va a comer? Me muevo para acá Que es quien me Sí, llevas pantalón No se mueva Ojo La gata está bebiendo agua ¿Será que come? ¿Será que come en vivo? Irving Gracias por el trago de leche Para la gata Por favor Gata Come por favor La gata come Ya chingamos A ver cuándo un directo Con su papá contando Lo de helada Ya no vuelvo Sería bien Y lo peor El peor resultado Que podríamos tener ahorita Es que la gata vomite No vomite Esperamos Cállate Yo iba a decir eso No respiren muy cerca Del ordenador No respiren chicos Se espanta A ver gata Y está tomando agua Ahorita sigue tomando agua Está tomando agua Por favor gatita Come A ver Sigue tomando agua Cállate Yo iba a decir eso Dele agua de coco ¿Para qué? Ok ok A ver Va a comer acaso Comerá Acaso comerá Será que come Será que come Será que come La gata Está despierta Nada más de pie Será que come 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 Otra vez Y vuelve Va a la comida ¿Vale comida? A ver Vamos Vamos En el agua Cállate Yo iba a decir eso Priscila dice Tomen agua chavos ¿Para qué? Si el agua está mal A que la bendicen Tomen coca Claro que sí Cállate Yo iba a decir eso ¿Quieres un pulque Priscila? Un pulque John recomiendo Que vea el podcast De Roberto Martínez El gafe Si es el güey Que le dice Maña a los narcos No gracias ¿Quién es el güey? Es que hay un Gafe Supuestamente Que le dice La maña A los narcos Y yo digo Que alguien que Minimiza Un grupo de gente Que secuestra Viola y tortura Al país que tú estás defendiendo Me parece de muy mal gusto Y no me agrada Mucho ese tipo Así que no creo Si es el mismo No creo que lo vaya a ver Está griloso ¿No? Ahorita Como no queriendo Se quedó acostada Frente a la comida ¿Por qué? ¿Por qué? Desde así Priscila juegas Con mis sentimientos Talos oscuros De salud Ojo ¿Qué recomienda Que haga Para curarme Mis padecimientos? Saludos a ambos Mandagora y Desgraciado Fernando Venía a chingar A tu madrágono ¿Alguna novedad Y los animales No van a hacer prioridad? Siempre Lo fue Tormenta Lo fue Yoko Y ahorita lo va a hacer Priscila Último cross De Jonathan y Gabriel Por siempre Díganme ¿Qué? Chismoso antes de pasar Vi la traición de Selene Y Alejandro Así de obsesionado Estoy jaja Pero ya vio el crossover Lo creo que esto dijo Lo creo que esto dijo Sí, ya lo vio Espero que sí Trágica Comedia Así es un ataque Yo digo que Strop se lo busca Por cómo te viste Es provocador Cállate Yo iba a decir eso Pero si te lo trajes Ya siempre pasa Y hay que tomarlo Con la mejor cara que puedas Y si puedes Mamado Mejor Por ahora es eso Por ahora es eso Uno Ya va a decir Que le caigo Cállate Yo iba a decir eso Y lo peor es que puede Que sea verdad O te lo vamos a pasar aquí Lo peor es que puede Que sea verdad Ni pedo Escribimos diarios Y somos artistas Nuestro Cállate Yo iba a decir eso Siempre En todas partes Bueno A todos Aragoy Como estamos Trata de separar De 60 centímetros Del agua Dale comida A los Michis No les gusta El Jitsu Comida Este Cállate Yo iba a decir eso Antes de agua Ah, te refieres Que la comida Debe estar en tu plato ¿Te refieres? Sí, eso Ahorita Intentaré Eso A ver que tal Chicos Ella está acostumbrada Chicos Que tenga comida Cállate Yo iba a decir eso Voy a hacer caso Ahorita pasaré La comida A un plato De metal Pero aquí Estamos en vivo Al gamer Gracias por tus donativos Me gustaría Un tarot De qué debería hacer Con respecto a los temas Y cómo solucionarlo Claro que sí Al gamer En un momento Cállate Yo iba a decir eso Que dicen por acá En el disco Tenemos duda De quién es más fuerte Actualmente Carter O Jonathan Actualmente Ahorita sigue siendo fuerte Carter Más fuerte físicamente Es Carter De hecho Hay una sección De niveles Que podríamos actualizar Al nivel 4 Del diario de Jonathan Para un short Por si lo quieren ver Sobre las habilidades Que tiene en el nivel 4 Por si lo quieren checar Hola jefe Salve Eduardo ¿Cómo estás? ¿Qué te pareció El video que hice de Kelly? Ahorita no he visto Nada chicos Todavía Estoy a tope con el gato Ahorita estoy a tope con el gato Voy ahorita A hacer lo que me dicen Dentro de un rato Voy a bajar Por otro platito Para la gata Y vamos a hacer Lo que ustedes dicen De cambiar la comida Lejos del plato de agua Y que cada uno Esté en un lado individual A ver si es cierto Porque ustedes saben Por cuántas ferias Estarían dispuestos A salir en directo Con su padre Es que no se trata De feria Mi padre Cállate Yo iba a decir eso Chicos Literalmente han visto El directo de cocina Mi padre está ahí Y no sale No le gusta No le gusta salir en cámara Y de hecho Le gustaría hacer Un canal de cocina Podemos ver al Michi Este A ver voy a mover yo La cámara Y este te la compro Espérate la cámara Entonces A ver Ahora verán A Priscila La mestiza Uy no se puede No será hoy Uy no No alcanza A su taller Tendría que mi hermano Moverse más bien A este lado Cállate Yo iba a decir eso ¿No está el gato ahí? No A ver Vamos a ponerlo aquí Y deja Bueno De hecho moverla entonces ¿Perdón? ¿Se ve? No se ve Aquí está Ahí está Priscila Ahí la puedes ver ¿Qué hace con la cara? Priscila 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 Estaba meditando Profundamente Que medita sobre la Meditación Sobre si se come Esa cosa o no O si La existencia vale la pena Yo te digo Para que vuelvas otra vez O yo te muevo Con la cámara Esto es nuevo para nosotros Hay que Hay que Es que cuando yo me muevo Rompo cosas Chat es lo malo O si Un gato Los gatos No hacen así Son ellos ¿Qué cosas? Cállate Yo iba a decir eso Yo iba a decir eso A ver que tenga hambre Qué guapo Un gato Un gato Para el National Geographic Se le puede pedir al señor Tarot La habilidad de leer El corazón de las personas Uy Es que Miren chicos Ustedes pueden pedir lo que quieran Pero que salgan desde En específico Lo que ustedes buscan En habilidad El juzga Si harás o no bien Con esa habilidad Y si no haces bien Te va a dar una parecida Para que no hagas Pepejar Y hay habilidades Que entre más especificas Son Pues más te Comen la salud Así que Ustedes deberían de tener cuidado Con la gana Qué gatito más bello Falta peinarla Y de hecho No sé peinar gatos ¿Dale más cita A qué? Rendida en caldo de pollo Que sea caldo con verduras Moridas Es una horia Es una horia Es una horia de daño Tiene Caldito De pollo ahí Y tiene pollito Pero no ha querido comerlo Ahorita sigue dolorida Porque como dije Estuvo vomitando Mucho tiempo chicos ¿Cuánto cuesta Una habilidad de tarot? La habilidad de tarot normal Es verde De tarot oscuro Es amarillo En el chat me refiero Por cada donación azul Se muestran Las patas de estrope En la cama ¿Cuánto cuesta La habilidad de tarot? Yo le dije Estrope Se viene Saga de viajes De Jonathan Sí Claro que sí Dice Médico control De los sueños No logro acomodarme La habilidad Tal vez sea lo mejor Créeme ¿Qué verdad de calor Y frío Donde están? Ahorita estamos A 28 grados ¿No? Más o menos 20 Dice la computadora Estamos A ver calor A ver calor Wey Literalmente No pudimos dormir No pudimos dormir ayer Del calor Que hubo Me quedé editando Y por eso Acabé el video Yo cuando me dormí Fudor a madres En la nuca No podía dormir El chat No podía Estrope Aún no te Decides de la carta De Kelly No todavía no Literalmente El concurso durará Hasta el capítulo En el que sale Esa carta Mi garra tiene 22 años Está bien cuidada Y creo que es la gata Más vieja de la ciudad Creo que sí Que buena onda Hay que cuidarla bien Dice Estrope Tu hermano Se enojó Conmigo Así es Así es Y te lo mereces No sé quién seas Digo Estás seguro Que es mi hermano Y no un juez Que fingía Ser mi hermano Porque no Ya no Da más nada El chat Lighting Stone Gracias por tus Dona Rucos Buenas noches Patrón Bendiciones Al Michi Talote ¿De qué? ¿De qué debo hacer Para arreglar las cosas Con mi novio Y si alcanza Un tarot del amor En general Claro que sí Claro que sí Chao Dice Denle agua De los alpes suizos Ahorita Ahorita De hecho tengo Ah, necesito Chao Yo estoy planeando Cortarme el pelo Por el calor Ojo Están felices Los sin calor Están felices De que tengan Nárgas sudadas ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué tienen que tener Las nárgas sudadas? Imagínate ¿Cómo me encanta ¿Quién disfruta de eso? ¿Quién disfruta de eso? ¿Quién puede disfrutar de eso? El maestro John molesto Pero si el maestro John Es un sol Esto es verdad Esto es verdad Esto es canon Es canon En el lore del canal ¿Qué? Habrían canales Donde subirían ¿Qué? Sus videos de reacción A Twitch No Las reacciones de Twitch Son directamente Para Twitch Pero Están atascadas De copyright Por eso no Y si hemos planeado Subir un pedazo Pero Mucha mujer Pero Ya vienen nuevas cosas Para nuestros canales De hecho Se subió hace poco Cállate Yo iba a decir eso Un pequeño videito corto Del rol De fantasía Que viene para Discord Y también lo subí a mi Instagram Si tanto la gente Ni siquiera ¿Cómo por qué? Yo prefiero el frío Que el calor Cállate Cállate Yo iba a decir eso Yo planeo hacerme el peinado De Gabriel ¿Algún consejo? De grafíratelo Porque si no Te va a quedar más esponjado Que caído Stroke también Y hervida el agua Y después dejarla enfriar Puede ayudar a hidratarse ¿Al gato? A través de la misma Porque el nudo Que hago hervida Le ayuda a un gato Dice aquí Stroke Di algo Del diario Que saque Varios videos De teorías Pues El primer Porque había hecho Teorías De dragón albino En si acaba De salir hace poco Está relacionado Con el ataque En el ejército Y nadie Sacado No estamos Oro Y no No lo Solo han como teorizado Porque es tan peligroso Pero no han teorizado Que es lo que ha hecho También Son parte de Por qué razón No han atacado A los suburbios Y no se han dado cuenta Ok La gata se mueve De nuevo ¿Qué es lo que es? Tiene toda la panza Hinchada Todavía ¿Dónde va Tío? Te va a acomodar Tiene gatos de gato Ovechita Quiere descansar Pero está cómoda Todo lo que tiene Está alerta Tiene dolor en la panza Va a atacar a alguien Aquí en gran que ataque Echa Cuervo Gracias por los 100 pesantes Humildemente Ofreste el tributo Para pedir una habilidad De tarot oscuro Que le permita robar Y usar energía Y esa madre Lo va a matar ¿No? O sea Quiere robar energía Para usarla Para las otras habilidades De tarot No Así no funciona Cada habilidad Consume energía En un cierto punto En específico Si por ejemplo Ya digamos Que tú quieres robarte Pilas A Pero el plus que tú Esas pilas D No te van a servir Para nada Literalmente imagínese Pilas doblea Digo Hay habilidades de tarot Que se activan Si golpeas un muro Solo si golpeas un muro Y nada Y puede haber una habilidad Tan cabrona Que solamente se activen Chicos Si ustedes tienen El cartón chino Por más de energía Que ustedes tengan Solo que activan En ciertas situaciones Necesitamos una carta De cazón chino Dito no Gracias por tu desactivo Sería bueno Así la gente Tendrá que cazar De cazón chino Para activar una habilidad John ¿Subías el lore De los no te hagan En un video Y un saludo Y un tal normal Claro que sí Toror No lo había pensado Pero creo que no es mala idea ¿Quién es el más fuerte Que Carter Patrón? No Carter ahorita Ahorita actualmente Los portadores confirmados Ahorita Carter Es el más fuerte Nombre del Michi Prisela Prisela Dragón negro Gracias por tus Relativos No salió mi tarot En el superchat Adiós Seguiré trabajando Arriba Jonathan Gabriel John Ridley Y esto Muchas gracias ¿Salió viejo? ¿No? ¿Salió hace ratito? Sí, hace ratito Se me dice que no lo habrá visto Pero sí Salió hace ratito ¿Habría habilidades Para devolver La vida a una planta? Ah No Si mi padre Tocara el tarot Si tendríamos Esa habilidad ahí Devolver la vida A las plantas Porque él Revive plantas Él puede revivir plantas Pero no O sea, todas las habilidades Porque si no lo han notado Están basadas en habilidades Que nosotros tenemos Por eso puede dar habilidades Por eso podemos compartirlas Ajá Pero habilidades No puedes compartir Lo que no tienes Habilidad que no tuviéramos No la tiene el tarot Así de fácil Pero para esas de las plantas Sería que mi padre Tendría que tocar el tarot Para que la habilidad Fuera para allá Una carta de canción Chino para ese güey Muchas gracias Muchas gracias Cállate Yo iba a decir eso Mi familia está muy cheta Pues Chicos Desde niños Hemos aprendido A reparar El bisabuelo Cazaba en aguales Así de cheta El bisabuelo Cazaba en aguales Cállate Yo iba a decir eso Muchas cosas Mágicas Y misteriosas Ya usado Este dicen aquí Tiene razón A ver Carter anda bien Ope Ahorita Carter anda Ope Ahí habrá que hacer un Un tweet De arrena a Carter Cállate Yo iba a decir eso Taro ¿Qué quiere decir Dios De mi? Digo para mi Taro Que drena la energía En la oficina ¡Oh lo verga! ¿Quiere matar personas? No Que drena Quiere saber Que drena la energía Ah ok John Haga un tutorial Para aprender técnicas De guerrilla Irregular No porque me va a caer El Cicende Por si no les cae Muy bien Ah no ya no El Cicende Ahora es la Sedena Y eso es más brutos No ¿Pero pensaban a cuáles? No Porque uno Bisabuelo El primer bisabuelo Es de ¿Cómo se llama? Oaxaca ¿No? No me acuerdo Y el otro Es de ¿Cuál está cerca de De Veracuil? ¿Cómo se llamaba? ¿Tabasco? No ¿Tamaulipas? No Puerto Vallarta No ¿Cotzacolcos? Coatzacolcos El otro de Coatzacolcos Y no echan el que fallar No Pero ya que este Directo Directo Veracruz Y el El abuelo Abuelo Que uno que ya Es para descanse El padre De mi padre Casualmente ese abuelo Podría ser español También Ese tipo Pudo haber Pero nunca le gustó La maestra A ese abuelo Este era mal de vos Más de palaces Al Gamer Gracias por tus donativos Buenas noches patrones Me gustaría una habilidad oscura Claro que sí Eso apunten arriba Tan arriba Como puedan Patrón John ¿Te han bulleado Por estar Un poquito Pachón O como lidiar Con eso Pachón ¿Te refieres a estar gordillo? ¿O te refieres a De aquí abajo? No Creo que A ninguno de los dos Nos han hecho Bullying por nada De la gordura No No La verdad no ¿Ustedes de qué estado De México son? ¡Cállate! Yo iba a decir eso Este ¿Cómo espanto A los chaneques? Con cuchillos Con chichuelos Cuchillos No machetes De casualidad Su familia No se apellida Belmont No Cállate Yo iba a decir eso Yo iba a decir eso No aceptamos Animes aquí Ayuda con las referencias Entonces las cosas Del chi De Kung Fu Panda Están muy fumado O exagerado Nunca hemos experimentado El chi ¿El chi? ¡Cállate! Yo iba a decir eso Yo iba a decir eso Que es otra teoría Diferente Esa no la No es de Dracomboles No, no es de Dracomboles O tropegos Serio Hay instituciones De eso Salud A ver Debería haber El tumulto Tiene la cabecita Dicen aquí Existe un portador Cállate Yo iba a decir eso No Ningún demonio Tal cual Tiene Al portador Perfecto Como tal El más cercano El Jonathan Por el Ya saben De cómo nació Pero fuera de eso No es como que Jonathan sea Perfecto 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 Ah, para cuando La sección de cosas Y momentos graciosos Del rol de negros Creo que Temprano Graba el rol De negros Lo voy a pedir A grabaciones Para hacer los copilados La magia De la princesa Y un sapo No la pidan No la pidan Va a venir el equipo Swat De Nikia De arrestarnos Cuando lo hagamos Y hay anuncios en vivo Eso ya no sabemos Cómo se controla La chat Que ha cambiado Mucho Desde hace un montón ¿Qué habilidades Májicas tengo? Ok Esa cosa es real Porque así es Esta pregunta ¿Cómo le hiciste Para monetizar tus videos Usando canciones De artistas? ¿Compraste licencias? No Es que hay canciones Libres de copyright Y hay canciones Que no Yo por general No agarro Canciones Que tengan copyright Yo hago mi magia Y le quito el copyright Cuando puedo Pero no siempre sale De hecho casi nunca Me sale Pero no Nos alejamos Ya de las canciones Con copyright Realmente Ya tenemos Muchos videos bloqueados Por el copyright En el sentido De monetización Por si hay algún Güey que piensa No mames Esos güey Son una pinche Destrucción Y de impuestos Cebadores De fiscalía Sí Pero no de canciones Pero de canciones No No somos tan listos Todavía Pero Nos acercamos Peligrosamente Nos acercamos Este Nervo en el vudú GG Simón Simón Sí hay que Nervar esa madre A la canción De Tengo Amigos En el más allá Dice aquí La transformación De un Nahual Mantiene La misma Masa Del Nahual El animal Debe tener Siempre el mismo tamaño De peso humano Mira De Nahual No tenemos Mucho conocimiento Y realmente El libro De donde el águila Hoy en día Creo que no es tan Exacto Es que cuando Cuando ya Lo investigas bien No tiene mucho El tipo escribió el libro Estando drogado Así que No puedes tomarte en serio Todo lo que Yo te lo vio Te lo vio Sí No lo escuché Bueno En la teoría De lo más cercano Con las historias Que tenemos De Nahuales Reales Por lo visto No pierde la masa De hecho Gana De hecho Gana masa Porque Nahuales Está a unos dos metros Más grande Y la mayoría De los Nahuales Digamos que son gente rellena O sea No Un flaquillo No vas a encontrar No No hay flaco No Cállate Yo iba a decir eso La de por pactos Como lo que es Las brujas Ellas tienen que arrancar Pedazos del cuerpo Para perder masa Y poder Convertir en un animal Pequeño Es decir La ley de la materia La ley de la conservación De la masa Se respeta En las brujas Los Nahuales Es muy raro Como lo hacen Así que como tal Vamos a decirte Que Se gana O bueno Se pierde un 80% De la masa real Y se gana Un este 40% De masa No real O sea Es ilusión Efimera Efimera Es tal cual Es lo que te podemos decir Y si estoy gritando Es que estoy hasta atrás Al gamer Gracias por sus nativos Ola de nuevo Patrones Me gustaría saber Que habilidades de tarot Todavía conservo Muchas gracias Que habilidades de tarot Conservo Probablemente las tengas Todas al gamer No porque Habíamos hecho Que quitar algunas A no ser que no haya tocado La carta Entonces si Gracias Pero ese ya es tu problema Acá donde estoy Hay una historia literal Ya leyenda de un Nahual Que salía a perder gente Orale Hacerle una Gracias por tus dios Dolaruco Ostarot Y consejo De que me quisieran decir Claro que sí Claro que sí Claro que sí Pidiendo reacción De la pereza De el sapo Precio Ya saben El precio De la película Un montón Son el de sub De Twitch Magos No brujos Ni hechicería Dice aquí En las películas Terios Libros Etcétera Se representan Mejor Cállate Yo iba a decir eso Carl Potter es muy cercano A la magia Exagerando un montón Pero es digamos Es más espectáculo Que magia Pero se acerca mucho más Porque respeta una ley De No frozen Cállate No iba a decir eso De la nada O sea Respeta una magia Pequeña Es la más cercana Hasta ahorita Porque O sea Doctor Strange Doctor Strange Se maneja mucho Pero este es más cercano Al cambio de planos De hechicería Pero el más cercano Es que hay una hechicería Muy locas Que se pueden hacer Pero solo en otro plano Aquí no También por ejemplo Hay en la cena De la bruja ¿No te acuerdas La dos cosas El chivo negro La escena de la que La regla más cercana La brujería De ahí Por ejemplo La del Blackberry Ajá Ah Esa mamada Es una cena De cinco segundos Esa De cinco segundos Pero en cuanto a la magia Es muy difícil Encontrar una escena Tal cual Ah O sea Ver las de ¿Este ¿Este Valiente La bruja En la madera Es la más cercana A la magia Magia Respeta bien Las leyes De la magia Lo de la madera Y ese Oh ¿Sabes cuál es Esta cabrón? Cole Cole Y este Isuzume Isuzume Esa 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 Es magia Esa Esa Si es magia Mucho Muy Chingos Se acerca Peligrosamente A lo que Es el verdadero concepto De la magia Si Si Esa Se acerca En la madera Ojo No es No es Pero te da una idea De cómo está el pedo ¿A ver por qué quieren ver el castillo vagabundo? O 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 Pueden darte una idea Sobre Mago Pero no es La magia La magia No es de los magos Más bien Y cómo usar la magia Porque de magia Magia Pues estaríamos Habiendo Coraline Y otras tantas Pero hay idea Acerca Magos Magos No hechiceros Ni brujos Magos Esos Agos John Si Fernanda Pudiera usar Arminios Sin desgastarse Se volvería adicta A usar pistola Si Cualquiera Que pueda usar Arminios Con el poder Que tiene Sin desgastarse Se hace adicta El patrón Maestre Opiniones del nuevo Pokémon Leyenda Que no te parezca Arceus Por favor Por favor Y que tenga competitivo Porque Por el amor de Dios Necesito usar A Megas Por favor Por el amor de Dios O sea Nintendo Tienes varo Para eso Y más Por favor Solo pedimos un competitivo Y el señor Narnia No Es que mira Te lo explico así Mucha gente Cree que Magia Es Soy hijo de Dios Cuando la magia Se basa en No pasarás Explosión eterna Y todo Se vuelve en piedra Ya no mames Pues tranquilo Pero es que también El pinche ganda Nomás empujaba Cosas Pero ganda Supone que Legalmente Según las cartas De cosas De todas De todo Quien es Un ángel Así que No cuenta Como Alguien cree Esos No chicos No Y Narnia Tampoco Porque Narnia Es más Mundos Secretos Y mundos Secretos No tiene Nada que ver Con la magia Mundos Secretos Es un plano Hasta todo Puede ser Un mundo Secreto Con suficiente Práctica Así que Esa Esa No Alíjense De eso Está muy Lejos Está demasiado Lejos Se pasaron Tres pueblos Y la serie De casa No la he visto Todavía no te puedo decir Casa Bu Yo la vi Aguante Hasta el capítulo Cinco Porque está No es mala Solamente a mi No me gustó ¿Cercano o realmente Nada para ver? Nada Nada que ver Es como si fuera Harry Potter Pero en otra dimensión Demasiado extremo Demasiado extremo Maestro Aquí entre Entre más Para cuando Más Machi Esa mujer Es adictiva Con el símbolo De casa En el siguiente capítulo Va a ser prácticamente Todo de Machi Además es que Hasta le voy a contar La historia Para que Ya no me pida más De ella En el canal De Twitch Tenemos remotes De Machi Ah es verdad Vayan por ahí Chavo Si Tienen que a Twitch Chicos Hay remotes De Machi Ahí Y tenemos 12 motes De terror En Twitch ¿Qué capítulo Sucede El encuentro De Gabriel Con Greisinger En sombras De la year Los Bermons Son un lineaje Europeo De la junta De Castelvania Que enfrentan Generaciones De criaturas De la noche Demonios Antes de la muerte Y Vlad Tepes Drácula Ah Cállate Yo iba a decir eso No entendí Castelvania Referencia Apo Muchas gracias Por tu sonativo Bueno chicos Vamos a hacer una vida De tarot oscuro Muy bien Andamos Valientes hoy Para que me salgan bien Las cosas Y cómo usarla Claro que sí El villano El villano principal De Hayden Es Axel No El villano principal De Hayden Es otro Que todavía nadie Ha logrado Deshufrar El villano principal De Hayden Es otro personaje Yo no estrobo Las canciones Del crossover Son modificadas Por ustedes O si existen Tal cual No Es de las pocas veces Que no me salió La magia Yo la forcé a salir Y puede modificar Todas las canciones Ojo principal Para el próximo Crossover Creo que las canciones Me dedico yo Porque no tienen nada Y espero que mi mano Con canciones Diez veces Le repitieron Todo el pinche mes Estuve subiendo Esa madre Porque me devolvieron Las canciones Diez intentos Nunca hemos llegado A diez intentos Jamás Jamás El crossover último Y lo peor De que como el crossover Era tan extenso Y tan pesado Solo podía renderizarlo Una vez al día Ajá No chicos Neta El crossover Tardaba Eh Tardamos más En subirlo Que en hacerlo Dos horas tardaba En subirse Estaba muy cabrón O sea Son seis horas En renderizar Y dos en subir Todo el día Ahora si que Gracias a ustedes Que tenemos Las Compus Gamers Gracias a los que apoyaron Patreon Las Compus no murieron Porque si hubiera sido La Gris Explotaba en el segundo intento Así que muchas gracias Chat Porque de verdad Y a la gente de Patreon Porque nuestros Compus Gamers Pueden aguantar Un renderizaje Y una subida De niveles bárbaros Gracias a ustedes Gracias a ustedes Muchas gracias Yodito No te preocupes Claro Si no estoy muriendo En la uni Uy cuando no Uy cuando no Que religión son Católico Apostólico Romano Bueno Legalmente Somos Cristianos Católicos Somos católicos Legalmente Católicos Apostólicos Romanos Basados en el Catolicismo A huevo No Creemos en Dios Como la fuerza De Tarvas Dios es una fuerza Y un ser Que nos ayuda No un patrón Que te pegas Y no haces Lo que él quiere Y obviamente Es un padre Que es vengativo Que puede ser Enocón Y puede ser Todo amor Igual que un padre Es un padre justo Tal cual Es el Dios El Dios Pérdete Y creemos En la Virgen de Guadalupe Y obviamente En Dios Hijo Cristo Y en los ángeles Y en los santos Y en los ángeles Azules Esa ni es de los ángeles Azules No van a leer Bueno Pero te confundí No decime ahorita Con mi cabello Que pedo Porque estoy aquí Son de verdad Gracias por tus donativos Estar normal Claro que sí John ¿Cómo funcionan las facultades? Las facultades Hace cuenta que es Es como poner un traje Internamente Que te da la capacidad De algo Son Las más usadas Son la cinética La Térmica Y la apostólica Son más que nada Para defenderse De armas a distancia Y de arma Y de armamento moderno ¿De cuántos megas Legalmente supone Que tiene 160 megas De bajada De subidas Como uno y medio De subidas Son cuatro megas ¿Qué diferencia? Supone que Bueno no sé Subida o bajada Pero usualmente Tenemos 80 megas Estándar Casi nunca nos dan Los 100 y algo Así que es algo así Pero pues Vivimos encima De un cerro Gracias a Dios Tenemos internet Tenemos internet No contate en Telmix En cerros chicos El cabrón te dice Cállate Yo iba a decir eso Y ya que tienes internet Ahora si quiere venir el puto John Una duda Abandoné mi camino mágico Al cagarla con mis maestros ¿Puedo volver a recuperar Mi magia y camino sin ellos O debería dejarte Morir este tema Y ver con una persona Común sin magia Creo que entiendes La magia Muy 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 mal Ni siquiera necesitas maestros Para aprender magia Tienen que ir Ah no si para magia Sí wey Bueno para no matarte Ah bueno Si Para todas Brujería Hechicería Si no tienes un maestro Que te diga Que no te revientes Los dedos por idiota La gente que aprende Por su propia cuenta Chicos no duran Ni un año Vivos La verdad La salud se empieza Se puede Pero no es bueno Y no es recomendable Cállate Yo iba a decir eso No yo te recomiendo El pititún Es una verga Lo contratamos Y 12 megas Si quieres volver a retomar tu camino en la magia Creo que una de esas brujitas ya dijo Que pedo con eso Si el año pasado trajeron fibra óptica ya porque estamos a la vanguardia de la vanguardiez Ya tenemos fibra óptica Cuando vivíamos allá en el En las oficinas de la obra negra ¿Se acuerdan chas? Nos prometió Telmex que algún día Iba a tener la La fibra óptica Algún día Ajá ¿Saben cuándo llegó? Dos años después de que ya vivíamos aquí De aquí ya teníamos fibra óptica Y eso que era la capital ¿Qué pedo? Y compramos el mejor paquete chas El mejor paquete solo tenía 50 Y llegaban 25 Con suerte Ahí se estaba cabrón chas Pero bueno Era lo que Cosas que pasan Cosas que pasan por vivir en esta parapa Lo entiendo porque donde vivíamos había balazos diario Nadie quiere ir a poner donde había balazos diarios Qué buena suerte Que estando arriba no nos tocó balas perdidas Porque si no se arriesgábamos mucho Y nos damos cuenta apenas ahorita Y si se habían balazos Si se habían balazos Literalmente chicos a las 9 de la noche ya empezaban Y eran de verdad Y literalmente estaban a 4 metros de distancia en la palacera Me acuerdo que estaba jugando el Red Dead Prevention Y me pasé a jugar al piso Porque no paraban los pinches balazos Y yo le dije a mi hermano Ey, ve, bájale No mames Son de verdad Son de verdad Y luego escuchó Cuerta alarma Cuerta alarma Hola De Red Dead Prevention nos pasamos a GTA Había que actualizar John confundió el cuerpo de un Hunter con facultad térmica Se cuenta que tiene un circuito con el que puede dirigir la energía calorífica por todo su cuerpo Y concentrarla donde él quiera Tiene sus límites y tiene sus restricciones Pero básicamente es eso Es algo así Este Debe ser el estapalapa, güey Chicos, literalmente nosotros pasamos casi toda nuestra infancia en el estapalapa No es algo que realmente nos sorprenda un mundo tan Tan que te habla Tan amores perros Amores perros Realmente vivíamos en amores perros O sea que no nos impresiona eso realmente Y si, irónicamente para nosotros es normal Hoy nos damos cuenta que no debió ser así Como diablo nos hicimos tan prestas viviendo así Han visto la tía Alejandra, es una peli No, pero hemos visto mamá youtuber La señora, señora influencer Señora influencer Está muy bien Ahora sí que revivió el cine mexicano Un buen inicio para empezar el cine mexicano Sí, revivió el cine mexicano esa madre ¿No eran de Coyoacán? No No Bueno, nacimos en Coyoacán Pero crecimos en Iztapalapa Y luego regresamos Hay para el lunes de Strobby John, para que lo sepan chicos John y el Strobb nace en un hospital en Coyoacán Pero vive en su infancia de 10 a 15 años Toda esa palapa Creo que John sí me pasó un año en Coyoacán Ya cuando naciste tú Pasaron cosas y acabamos allá Yo full fullista para esa palapa De mis 0 a mis 15 Y de mis 15 Bueno, de hecho Ahí es un entredicho Más o menos en los 15 años Estábamos Coyoacán-Eztapalapa Coyoacán-Eztapalapa Este Y luego Puro Coyoacán Y después de Coyoacán Que solo fueron Si, ocho años Más o menos allá Pasamos a Tierra de Mordor Y ahorita estamos en Tierra de Mordor Ahorita estamos en Tierra de Mordor Y ahora estamos en En Chingue su madre Quien diga algo Estamos aquí Estamos en el barrio de los Robacasas Así que No hay gran diferencia Entre Stapalapa De hecho Stapalapa De hecho Stapalapa está mejor pavimentado Una vez un técnico de Telmex Me contó que Si se chingaron a dos técnicos Que se metieron A una figurática de Stapalapa Sí Sí, de hecho sí Por eso no ponía Stapalapa No te conocen Literalmente Si Stapalapa No te conocen Sí te pueden meter Dependiendo de dónde está Nosotros éramos de Río Nilo De San Lorenzo Ajá Vamos a ver Tezónco Este Río Nilo Y Valle Por ahí Y una área Que no vamos a decir Pero por ahí estaba cabrón En donde estaba cabrón Ahí vivíamos Lo demás está a nuestro alrededor Porque alguien quiere ¿Alguien quiere? Para averiguar más o menos Y averiguar el Google más Por donde más o menos vivía el trámite En Río Nilo Yo, si otra persona Para ver el estómago de Gabriel Se activaría el aliento Así dos horas se activaría Si Gabriel lo hace Si le pegan fuerte Si lo activan Si no Nada más lo puedo activar Patrón Por donde viven Hay tiendas a diario No Pero cada dos semanas Más o menos cada dos semanas Ahorita donde estamos actualmente En tierras de Mordor Chat En chingues o madre Quien diga algo Hay muertos cada Dos o tres semanas Porque aquí está El guachicol Aunque el último Que los enteramos Así Chido Fue el que mataron en Navidad ¿Te acuerdas? No Lo último que nos enteramos Es que una señora Fuera de Vancomer Le dispararon en el pecho Ah su puta madre Si es cierto Esto fue hace dos semanas No mames Se me había olvidado Si no está rudo No está rudo Está más rudo aquí Que en Estapalapa No porque en Estapalapa Es diario Y acá es cada dos semanas Si pero aquí es más feo Ah pero aquí hay un arco Aquí hay un arco Peor aquí hay guachiculeros Aquí en Estapalapa Era pues GTA Barrio Bandas nada más Yo entonces ¿Habrá el rol El próximo semana? Sí Sí, sí tiene que haber Qué mal pedo Verdad que sí Verdad que sí Introla Estíban en el chat Del corcho Y Hostia que bárbaro ¿Qué cosas sencillas Pueden hacer los magos magos? Este objeto Es la más sencilla A ver Levita Está Yo no soy un mago Mi personaje de hechicero Con mis poderes Grandes poderes El sal Dicen aquí Dicen aquí Oles Las rayos Dicen ella Chintrol Dicen aquí Si hay narcos En Santa Cruz Y que hay en Guerrero Y ahorita ya están En todas partes Antes ya están En todas partes Antes era El 20% De la nación Ahorita ya Están todos Ya Cualquier lugar Ya le dieron Todo el país Recorcho Repámpano Repámpano Repámpanos Miki El sentido secreto Es literalmente Un sentido Tú Tú lo sientes Tú lo controlas Tú lo diriges Es algo que viene y va Es algo tuyo De verdad te ha faltado ¿Por qué la portada Tiene un Pokémon? Ah si es cierto La portada Tiene un Pokémon Porque ya Acabé de editar Pokémon Legends Faltan unos dibujos Que le voy a pedir A mi hermano Montárselos Y subirlo Y ya está Para la otra semana Por eso les digo Para la otra semana Está sí o sí Porque son 6 imágenes Las que me faltan ¿Y qué cosas Son las más extremas Que hacen los magos? Control de entidades No Yo creo ¿No es invocación? Pero no son invocadores No Ahí está difícil Saber qué es lo más cabrón Porque Y también Nos están preguntando Lo que no somos No somos magos Ninguno de los dos No Somos John el brujo Y yo soy hechicero Está Muy diferente Muy Muy diferente No nacimos magos Pero sí nacimos Con problemas Para endermel ¿Qué tan cabrones Están los vampiros? Hijo Pues si Estás en la cueva Y salen de pronto Pues también cabrones Pero si no No tienen por qué hacer Y tienen rabia También Tienen rabia Estás cabrones Todavía Los dos son reales Es posible Es probable Es muy probable Que sí Es muy probable Que sea como la película Tron La de Tron Y belleza Las películas de las películas Están buenas Están muy buenas La última Está un poquito Ah pero Las películas de las de Trons Últimamente Están muy buenas Ya estén de terror O O de risa La de Tron La de Tron gigante De la montaña La de Tron Godzilla Que vimos Estaba buena La de Tron Godzilla Sí pero está bien Cuando viste la primera parte Para que le entiendes A todo el pelo Porque si la ves así sola Pues si te quedas Como de qué Patrones ¿Cuántos panuchos Tienen algo Te pueden comer Panucho Empanada Empanada ¿De qué? Mira Aquí para Porque nosotros somos De Ciudad de México Tenemos varias formas De ver una empanada Está la empanada Que es Carne de Bueno es como pechuga Es una pechuga aplastada Que rellena de queso Y cualquier producto Padre Y más Y empanizada Y sabe Está delicioso Luego está La empanada pan Que es un pan Azucarado Que tiene un relleno Que es Como plan Bueno es que esa ya Es empanada empanada Ya son rellenas de flan Arroz con leche Cajeta Jamón con queso Y luego ya vienen Las saladas Que son de carne molida Las de De mole A mí me encanta Si son esas dos empanadas A las que te refieres A mí me maman las dos A mí me gustan También La verdad Pero si tienes Algún otro tipo de empanadas Y no No El empanada de Jaiva De Veracruz Ahí está Otro pedo Por favor señora Por favor Si pongas más Jaiva Menos cebolla ¿Qué te pasa hija? No ve que se le van los clientes Si me voy a ir Me estoy yendo Ya me voy Ya me fui Los patates no Favoritos no A mí no John ¿Cómo le harían tus hunters Cinéticos para ganar? Serían como los metabots No Haz de cuenta que es como Diga ¿Cómo le harían tus weys Con espada para ganar? El que la Mejor o tenga más suerte El que va a ganar ¿Otra vez ya he cuidado David Mike Ray single? No No me acuerdo Es el del Dante Que se burla del otro Dante Sí Es el nuevo de Nero Creo Nero y Dante Están juntos Ah Creo que no ¿Me tal vez decir De un recuerdo Que esté olvidado O bloqueado? Sí Pero no te lo leerá Tal cual Porque si está bloqueado También para él Está bloqueado Mejor pídele Que lo desbloquee No es más fácil Más fácil Más fácil faltará Decirte cómo desbloquearlo Que Que trate ¿Ustedes creen En la apertura Del tercer ojo? No Mira Como brujo Ya le desbloquea A alguna gente Esa cosa No es así Tal cual De Ah Machia La verga Es Es una cosa Que tienes aquí Que limpia De residuos Para que se active No es de que Ah La verga Puedo ver La verdad Sí Pero no tan así Así que no es de que Creer es de algo Que se tiene que activar Eh Esa No Sí Ya Andaba Medio Humber Tanticami No Tomaron Para nada Así Pero de pollo Oye Esta tierra De las empanadas De aquí Por una Es uno De estos No Aquí Supone que Es de los tacos Pero aquí Como que muy chingones Todos No Aquí la verdad La comida La comida La comida Es una Es una Y nosotros Lo que somos Bien Tragones Ay Ah de verdad Compramos Máquinas de ejercicio Para hacer ejercicio Nudo que para lavar Nudo que para lavar La ropa Hijo de su madre Como es eso De que el tarot Desbloquea recuerdos Puede desbloquear Algunos Recuerdos No Ojo Obviamente Algunos Según con pura meditación Se hace No 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 Hay meditaciones Específicas Es como decir Un mueble se arma Agarrando Una tabla No Tiene que haber un clavo Y tienes que saber Que estas haciendo Formas de pensamiento Y respiraciones Todo eso ayuda A agarrar la comprensión Pero no solo meditar Como de Voy a pensar Sobre mis pasos Del de ayer No Hay meditaciones Específicas Para poder desarrollar Una percepción De planos Y una Y una cosa específica Y abrir un nodo Energético específico Y aparte Hacer otras cosas A nosotros también creíamos Cuando eramos muy chavos Que si meditábamos Habría alguna pendejana Tiene que haber Una forma específica De hacer algo Todo tiene que ser Específico En el mundo de la magia Todo tiene Una forma No es como De que Nada más trabajando Duro lograr las cosas No es cierto Hay que trabajar mejor Hay que saber Que chingada Estás haciendo Conocen Warhammer 40 mil Si pero cada vez Que lo veo Me gusta un poquito menos No Yo no le veo A nuestra madre No Y el video de nodos Dígame Ya te dije Que no En cuanto acabe El pokémon Voy con los nodos De hecho Todavía le debo Otro video De la magia Creo que los voy a juntar Videos dicen Que tener golpecitos En la frente Llegar Om Se supone que Om Es una forma De mantener La concentración Pero es para cuando Tienes problemas De estrés Bien ojete Es que el Om Es un mantra Se supone que activa algo Pero es como el TOC Ven la gente Que tiene TOC Y luego dice una frase Para escucharse Yo tengo TIKTOK No pero ese es otro Ese es el primero Y los que tienen Como TIKTOK Podemos No No pueden Oh diamos Buenas noches ¿Cómo va tu noche? Estamos platicando Con el chat Ahorita dentro de poco No sé cuánto tiempo Llevamos para empezar Con el tarot A ver Ahí estaba Faltan 15 minutos Para el tarot Bueno Obviamente hay que recordar Que eso es una caricatura Pero si Si tiene un poquito Pero la personalidad Así de estilo no Al menos los que tú Puedes llamar Pues no Sería un demonio Literal de puro infierno Un ángel caído Tiene una personalidad Algo así ¿De los del principio? Ajá No un demonio De Ay Podres mágicos Deseos mágicos Y es mágicas ¿De los días sí? O sea Alastor tiene más Una personalidad De un ángel caído Que De un demonio Demonio nacido en el infierno Si no de un caído Tiene más la personalidad Deseo John ¿Cuánto por los cursos básicos De triunfiaría? ¿Cuánto traes? ¿Demí tu cubo? Ya no No vendrá No vendrá Y cuando lo esperes No te lo ganaste Nos retona batalla Porque Va 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 Deseo Hermanos No sé Si recuerdan Que un tarot De la charma Que pedí Pues Bueno Dos días después Nos liquidaron A casi todos De la opinión Jaja Full data Me fue bien Ay que bien Estás vivo Y sobrevivís Esta cabrón ¿Quién duda del tarot ahora? No Eh Creo 500 baros Como siempre Uno te alcanza Son seis clases De 500 baros Te alcanza para la primera ¿Quieres? Una persona Puede ver Un ángel Un ángel caído Creo que No tiene nada Que ver con nada Es que Un ángel Es tan poderoso Que si él quiere Lo ve Si él no quiere No lo ve Supone que el ángel Puede ser visto Por la fe Y todo Que sea un antítesis Un ángel caído Porque a pesar de todo Sigue estando a las órdenes Sigue siendo un ángel Aunque él no quiera Sigue estando a las órdenes Del patrón Es una buena pregunta Hay que investigar Hay que investigar Un poquito Pero hasta donde yo sé Sigue siendo un ángel Sigue estando a las órdenes Del dios Pero ya está haciendo Penejadas ¿De acuerdo? ¿Cuál taco? Como que un plato Es lo mismo Un plato De la sede No creo que encontré El piso lleno de mugre Pues En la diencia Sí Pero no deberías comer Del otro Para que no le guste El aguacate Fresco 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 Y que lo pueda cortar Yo No lo quiero Hecho embargado Ni lo quiero en salsa Quiero que lo pueda cortarte Te doy mis zapatos Alcanzas hoy Talla 10 Chavo Yo les trago consejos De las computadoras Una tarjeta de video En la PC Ayudará Un chingo A renderizar los videos Tenemos Una Tenemos ¿Cómo se llama? La tarjeta gráfica Envidia Gente y Ford GTX ¿Qué da? Va a ser El otro Te fuerza Es una mierda No es una envidia Envidia Los chingones Son los Los teraflops ¿Qué pasa Priscila? Ya se despertó a los dos Después de los teraflops Priscila Antes de hacer el tarot Bajaré por su Mira Priscila Un celular Por su platito Y veré lo que dijo Echar de cambiar La comida Una a un lugar A otro A ver qué pasa A ver qué tal Qué tal La acción El tarot Puede desbloquear La visión Paranormal No Solo con una habilidad Y la habilidad Te va a costar Energía Es como tenerla ¿Cómo se diría? DLC ¿Cómo se diría? Una DLC Sería por pagada No por desbloqueada Es mejor desbloquear Las propias habilidades Que te sirvan Para el manejo Paranormal Que pedirlas Por el tarot El tarot Te da habilidades Para la vida Que serían mejores Ambos ¿Con pociones Se puede hacer magia O otorgar habilidades? No Puede mutar El cuerpo De manera irreversible También La mayoría de las pociones Están hechas para mutar Lo que me recuerda Que le tengo que entregar Su producto de pociones A alguien especial Esos ya son mutagenos Más que pociones Sí son mutagenos Prácticamente Están en contra De las leyes naturales Para eso están hechos John un tip mágico ¿No? Para encontrar Una nueva Persona O entidad Que me enseñe magia Please No mames Una entidad Acabamos de ver El caso de Coswee 2 Prácticamente ¿Quieres una entidad? De verdad ¿Quieres una entidad? Y no 500 barros La clase de magia Y ahorita que estoy de buena Sí Tienes mil barros ¿Sabes qué? Tienes razón Mil barros La clase de magia Son seis claves Dicen aquí Entonces ¿No puedo pedir El entidad de los animales? No 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 Tranquilo viejo Hay una cierta cantidad De habilidades Que tiene el tarot No Por ejemplo Si nosotros no sabemos Reparar un motor De adrones Pues no va a haber No va a haber una habilidad Que te ayude a reparar Un motor De adrones Ni siquiera un tarot Para aprender las cosas Que quiero Ah De aprender a pescitos Ya ves Sí Voy a ver John Si Madagascar no fuera Un vago depresivo ¿Qué le impediría Ponerse en pie Y caminar hasta la orilla Cuando cayó del río Cuando cayó del río De Juan el Pescador No es que él se le impidiera Es que se derrumbó el puente Y se quedó inconsciente Tampoco es que se cayera por huevón Ah pero con sobornos descarados Sí Claro Con sobornos descarados Todos hablamos Obvio Para tener una personalidad De game Sería igual a la del video Lo voy a cambiar un poquitín Un poquitín Pero solo un poquitín Eh ¿De qué trata el arte De los maleficios? Una vez dijo Que estaban relacionados Con las pociones Los maleficios son Más que nada Como antirretos Por así decirlo Y como también Obviamente necesitan Un cierto producto Pueden estar relacionados Con las pociones Pero no como tal Digamos No vamos Son primos No Están parecidos Pero no Como digamos No son lo mismo Tal cual Pero uno así De aprenderme De lo que me proponga Sí Para eso Sí Para eso Es una sabiduría Estro Con su visión mágica Usted puede ver Un ángel guardia Eh Pues no lo he intentado La verdad no sabría Nunca lo he visto Un ángel guardia Vamos Patrón ¿Cuándo un directo Toca directo de dibujos? El siguiente Yo creo que Como el 27 O el 26 Hacemos directo Y dibujo A los que quieran dibujitos Dibujen Patrón John pregunta Rara ¿Se puede ver Sí Los ojos? ¿Qué? Patrón John pregunta Rara ¿Se puede ver Sí Los ojos? Pues sí Yo creo que puedo ver Los ojos Pueden ver Los ojos Priscila Sí puedo ver Los ojos De Priscila Y después Y el tarot ¿Puedes dar las habilidades De aprender Todo más rápido? Sí Aunque depende Más bien De tu Candida energética Que tan rápido Se vaya a aprender Ahí sí depende De la energía De ustedes O sea que la magia Es más un sentimiento Que algo para Comprender Es un poco De los dos No es el sentido secreto La magia Es otra cosa ¿Existe la posibilidad De que un portador Con la suficiente Portaleza mental Pueda sobreponerse Al control de un demonio Algo así como Callan Rias Del LOL No jugamos No he jugado No sé a qué te refieres No tenemos tanto abarque No hay cultura Pop Gamer Chicos Este Si me pongo En el patio Para recuperar energías No funciona así Si no eres capaz De absorber La energía De todas maneras Aunque estés Donde estés No la absorbes A menos que encuentres Tu lugar Pero eso es un consejo De drogadicto Y no te lo recomiendo Si no hubiera Digo un poco Apocatístico Jonathan Hubiera seguido El negocio De Giovanni O te hubiera Convertido En un abogado O esas cosas No A ti hubiera seguido El negocio De Giovanni Ya sabíamos Cómo iba a hacer ¿Cuánto para que por privado Me pase hechizos Nivel 2 o 3? Depende de cuántos quieras Y qué quieras Exactamente Qué chingados quieres Patrón Histeria Cuánto poder Ha recuperado Debería Estallar Como más o menos Al 50% Así como que Mucho No todavía No libera De sustancias A mí también me sacó De pedo Las enseñanzas De Don Juan Verdad que sí Ya cuando llegas Tenía que haber empezado Con ese libro Pero no lo hice Y por eso me fui Con la pinta Un chingo de tiempo Por eso debiste Haber leído El ratón Maquero Pero no estaba En español ¿Te gustaría Una habilidad De cocina? Puede que sí Puede que haya Algunas pequeñas Como se antoja Una nieve De bandido Esto ¿Qué se hubiera Dedicado Este qué? ¿Qué se hubiera Dedicado Hayden Si la guerra Nunca hubiera Pasado Hubiera seguido Con su estilo De banda musical Hubiera tenido Su sueño De rockstar ¿John Van dergass Podría detener El retumbar De Shinikino Que hoy No sé Que se retumbar De Shinikino Que hoy John pudiste leer El libro De Enoch O averiguar De él ¿El libro De Enoch De la Biblia? Más o menos La averigua Pero no hay Mucho interesante ¿Por qué? Eso dicen aquí John ¿Qué es lo más básico Que se puede aprender Con la profundidad? Moverse Así Perturbador Tan perturbador Como el rol De cubar Hay habilidades De la cocina Llevaré 10 ¿Qué opinan De la magia Del caos? Dicho que no está Muy random Como que es un título Muy extraño O sea Si hay un tipo De magia De caos Pero no es Ni lo que ustedes Creen que es Ni se domina Tan fácil Como lo pintan Los wees Que enseñan La magia De sangre Es la más peligrosa Que existe En el sentido Y es más bien Basta de brujería Importante Pero le dicen Magia de sangre Es la más peligrosa Y caótica Es la que están buscando Es eso Porque realmente La magia De caos No nos dice nada John Si la familia Del disbet Era de varo Significa que tenía Permiso de la Cofitris Para su plantita Si ¿Cuál es la magia Más básica Que se puede aprender? De magia No hay tal cual Pero si te refieres A ver el mundo De magia Lo más básico Para aprender Sería Este Hechizos Mal decido Como son circuitos Pues ayudan fácilmente Rezos también Es la que todo el mundo Sabe Rezar Entonces la magia No es caótica Y vive engañada Son caóticas Luchas Bujería Echijería Todo Dale Contro Si no tienes Un punto Y un rebote El tarot Me puede hacer Menos huevos Si tú se lo pides Supongo No sé ¿Qué piensas? En los vidrios Hablando bien erizo Pues bien No sé Qué significa eso Pensé que La pena más básica Pues tenerla No es tan básico Eso está difícil Si no crees En lo que haces De nada Gabriel se va a pelear Con la bruja Ya se peleó Ya putazos En el último capítulo ¿No lo viste? El tarot Te respondería Algo Así de Yulinaje De sangre Tipo Es que no existe Linaje de sangre De magia Si existen herencias De habilidades De otros familiares Pero Recuerden que La costa De los Wiggans No existe No, no crean En esas cosas Son nomás Tienen herencias De algunas pequeñas cositas Pero no No existen esas manos Pero ni son Como ellas piensan Ni funcionan Si, no funcionan Así como a medio El heredero Al trono De Godingron No existen los elegidos En el mundo De la magia Eh, aquí John ¿Qué estaban haciendo Los padres de Lisbeth Cuando ella llamaba A su cuarto? ¿Cómo? ¿Llamaba a su cuarto? Cuando ella Los llamaba En su cuarto En su recuerdo Ellas estaban Tratando cosas Con el Con el general De la división Ojo Priscila Vuelve el plato Ojo A ver ¿Qué va a hacer? Ay, explotó No sé ¿Están tomando agua? Vienen tomando agua Por tercera ¿Ves? ¿Será que come en vivo? ¿Vamos y come en vivo? ¿Vemos que come en vivo? Si come en vivo Lo logramos A ver Priscila ¿Puedes comer en vivo? Por favor ¿Comer ya? Si los portadores No pueden tener hijos ¿Cómo Carter Logró embarazar a su esposa? Eh Eso es tal cual Por la kinética Pero Ya había dicho Que no pueden Heredar poderes A sus hijos De que pueden tener hijos Pueden intentar Tenerlos Pero Como que Ahora sí que depende Del demonio Que nazcan muy bien Va a estar Difícil O sea Que nazcan sanos Va a estar Difícil No tarden a ser pis A esto todavía No ha comido Solo está esperando A ver si lo hace Tiene tomando bastante Sí Es bueno Que tome agua Está muy bien Lo que quiero Es que coma Mirando un gato A las doce De la noche Un día 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 No tarden a ser pis En otra cosa Para él Estar en otro plan Digamos que la brujería Son motos Y el voodoo Son coches O trailers O sea No tiene nada que ver Pero son autos O sea Son vehículos Pues solo tomo agua Todavía no ha querido comer chat ¿Cuándo tiempo queda para el tarot Para el tarot Para el tarot Si llamo el por su platito Nada Se acabó Es hora del tarot Vamos a ir pasando ahorita Al tarot de chicos Voy a ir por su plato Y va a que lo que hizo El chat De pasarle el otro plato Corre Tengo que ir Yo también por el tarot oscuro Voy a ir cambiando ¿Dónde estás tú? Pues no lo encuentro Así que vamos a platicar De lo que llega a mi hermano Y siempre John es lo mismo Que necesita un headhound Para poder Trastear a un individuo ¿Qué costa la profundidad De lo que estamos hablando? Viene es hora de Dar 10 tarot más Sí John, si Lisbeth Es tan importante para Winter No es posible que la perdieran Y terminar a prisioneros Era de la OTAN No era la OTAN Eran Winter ¿Y por qué crees que le estaban Custodiar a tantos tanques Y tantos culeros? John, ¿qué personaje de Naruto? Podría vencer al spider Que enfrentó a Gabriel Yo creo que Jiraiya Si invoca un sapo Tiene que ser modo Zenin Si no, no El spider es lo que dice Que es muy rápido Cuando detecta que el otro wey Sí puede destruirlo Que dicen por aquí John, ¿sabes acceder a los registros akásicos? No tengo ni puta idea De que es un registro akásico Sí, Sar Muchas gracias Buenas noches patrones Quisiera una habilidad Que me ayude en la magia Claro que sí, Cesar Horacio va a rescatar a Gabriel No creo que sean tan amigos Para arribarse contra un ejército De contas Pero puede intentarlo John, aléjate del gran patriarca No sé que ese wey Está bien zumbado ¿Quién es el gran patriarca? ¿A ver al Michi? Ahorita vamos al Michi ¿Quieren ver al Michi? ¿Puedes hacerlo? Porque está al otro lado A ver si se ve Aquí pueden ver al Michi chat Me ponió este Tengo que cambiar mi siguiente A ver, espérate ahí A ver, está detrás de ti Lo que te digo Ahí está, ahí lo pueden ver Ahí está Esa cosa de ahí Ahí está la perfila Estamos quedando en un Michi en vivo Ok Vamos a abrir tu platito Y ahorita le pasamos la La comida Un segundo Tengo que salir Un momento Mientras voy cambiándola Terror No Cállate Yo iba a decir Listo Yo De cómo activar la habilidad Please Claro que sí Un momento Tengo que salir ¿Estás listado los dos Aquí está Le quitamos El Cota chat Pasemosle una limpiadita Después está limpio O sea, no tiene nada No tiene polo Dicen Tarot para saber Cómo activar la habilidad Please Claro que sí ¿Es para el truco de magia? Ah sí, estamos en el truco de magia El chat Miren cómo la mitad del chat Desaparece Vamos a pasar A este platito La comida Van a ver tal vez Solamente mi cabecita Vamos a pasarle aquí Tiene una masita chiquita No No tiene mucha comida La tiene poquita Para que ella quiera Comer Aquí tal cual Y de hecho debería ir con una servilleta Antes que Mi hermano regrese Porque ¿Qué es lo que tiene? Tiene unas croquetitas Un pec Que X Supone que Tengo en el veterinario Son para uso Médico De gatos Que tienen problemas En vías urinarias O sea, para ayudarle a ¡Cállate! Yo iba a decir eso A sobrevivir Si es que Si es que la medicina Estuvo muy fuerte Necesito una servilleta Este truco de magia Solo se puede hacer Una vez Si Tal cual Tengo que limpiar También el patio A ver Aquí está mi pie Y ahí la pueden ver A la gatita Sigue dando la espalda Hace poquito Estaba puesta En un buen lugar Pero pues Y quise Vea ¿Qué dice el chat? Por hoy yo me retiro Los veo En 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 Palanqueta De Amaranque El chiste Debería ser eterno Dicen aquí Este ¿Quieres que te pase Qué cosas pueden comer Un michil? No olviden pasarlas Por Twitter Sobre Algunos datos buenos Para la comida De los michil Por favor Si pueden Pero para michil Es enfermos Está Mara de la panza Así que X De X De Todavía no se te vaya a comer Tal cual Bonita la cantita Pero de como Inmalito Cállate Yo iba a decir eso Hace poco Para la gente Quieres No Puedo ponerla Cámara Aquí abajo Mientras Donde está La michil Para que la puedan ver Ella Tal cual Iba Debajo de la cama Después de Hace como Unas horas Hoy en día Ya está aquí Ahorita Pero hace rato Iba mucho Debajo de la cama Bonita Este Bueno Me voy Bye bye Me retiro por hoy Cuide ese patrón Uy no Ya nos están abandando De quien es el michil Hola Hallaron en la calle Se llama Priscila Y por ahora Se queda aquí No ha vomitado Ya lleva horas Sin vomitar Me preocupa Que todavía No quiera comer Ahorita ya hice Lo que ustedes Dijeron Hay un plato De comida Al lado Del agua El agua Está en un lado Y la comida Del otro No sé Que tanta distancia Deba tener Según ustedes Echan la comida Del agua Una persona Con Aparato auditivo Puede Escuchar Sin cojonías No No El oído Está muy Dañado Para él Y bueno Regresé Que está Coniendo patrón Se le pasó Antojando Todo el directo Perdón Por las patas Te refieres A los pies O por qué Dicen aquí Ah pero es que Es una pregunta Patrón Todavía no está Acaba de bajar La veo bien Ustedes que piensan Sé que no somos Veterinarios Pero Pido su opinión Chaco Ustedes que dicen La ven bien Está acostada En un nivel Bien Esta bolita Blanca De aquí Ustedes que tienen Un pat Oye no voy a dar Mis patas Buenas Regresé Ahí se está estirando Saca sus patitas No sé si en la noche Va a estar muy activa En teoría Sigue enfermita Todavía No creo que Deba estar tan activa En la noche Pero ahorita Ha estado acostada Ahorita Como ven Su panza Ya la deja En el piso Y para un gato Adolorido No creo que Un gato Haría esto De poner la panza Ahí ¿No creen? Se ve quietecita Se está recuperando Black Ops 2 Sigue vivo El Black Ops 2 No sé Y sobrevivió A la mascota De Selene O se murió Te refieres a Luna Luna sigue vivo Se ve un poquito cansada Pero si ya le dieron su medicina Estará bien ¿Tú es lo que queremos? ¿Será que puedo mover la silla Gamer ahorita Para que la vean mejor? Ven ahí está Para que la vean mejor Lo que llega mi hermano de vuelta Acá está ahí Y ustedes que son expertos De gatos Díganme ¿Es una postura tranquila? Está así Con las patas Estiradas Y la panza Está ahorita Tocando el suelo Según yo Está tranquila Estaba hecha A bolita Como conejo En el día Pero ahorita Está haciendo esta postura De noche Yo pienso Que está bien Chilo a la gata Sí Se ve bien Tranquila Un gato Que no está cómodo Mueve mucho La cola Y Pareja ¿Qué? Y pareja Gacha Supongo que se pierdan Las orejas Se ve un poquito cansada Pero sí Ya le dieron su medicina Estará bien Como un pan bimbo Está como un pan bimbo Y después de estímulos Estará bien En plan Mueve la cabeza Se estira Se lame Sí Está relajada Esto es bueno Es buena postura De confianza Ok Uf Bueno Me quitan un peso de encima Me encantaría Que ya comiera Me preocupa Que no coma Pero es que No sé de gatos Y sé que tampoco Creo que un gato Está como un perro Que puede tragar Cada rato O de que O que le pueda Forzar a comer Según me dijo El veterinario La panza De un gatito Es muy sensible Mucho muy sensible A ver si mi hermano Ahorita no entra Aventando la puerta Volve Entró aventando la puerta ¿Qué pasa? Nada Les platico en chat De la gatita Cuidado con él No la vayan a decir Una pata más larga Que la otra Porque eso Está estirándose A la derecha De la cámara Que ahorita La había apuntado Para que la pudieran ver ¿De acuerdo? Hola Listo Hemos vuelto A la volvición Hay que enseñar Para que la gente Pueda ver El tarot ¿Qué vamos a hacer Primero? Pingüí ¿Cuál es el primero Que vamos a hacer? Hay de Paypal Lo tablo todo Tú tú Déjame ver El tarot ¿Cuál es ese Conciencia? Hasta que ella quiera Según mi doctora Que es cuando ellos quieran ¿Ok? Dele apoyo Después Les encanta Pollo crudo Por si acaso Mejor cocido Y acaba de revivir Smith Me parece Este dice ¿Qué opinan De Abril Sandoval La medium? ¿Quién? ¿Quién? Inserten meme De Kung Fu Panda Y del de Carlos de Star Wars ¿Quién? ¿Qué? ¿Quién? Te la debo Sí, te la debo Pingüí murió Se fue ¿En serio? Chao Bueno, a lo mejor Y no pedirán más tarotes Ok, ya está para Smith Nada más Nada más Para uno solo Sí, los dos fueron Para uno solo Ok, ¿cuál? Vamos primero Estamos en la sección De tarotes, chicos Y hola Dante Vamos a La sección de Tarotes De verdad Tengo que lavar Mis manos Cállate Yo iba a decir eso De acuerdo En la sección de Voy a lavar Mis manos Pues lo he encontrado Y listo Muy bien Chat Es hora de las lecturas De tarot De esta noche Espero encontrar el dado pronto Porque si no No sé qué Vamos a revisar los tarotes Ya volví Lo voy a hacer Sí, ya De acuerdo He revisado a la realización Regresó Ya está toda la quincea en el pingüí ¿Te imaginas? Esto ya lo he hecho antes Pero con cartas de Yu-Gi-Oh Ahora sí ¿Con qué no empezamos? Empezaremos con Una persona Tarot ¿Algún consejo Que el mismo tarot Me quiera dar? Repitiendo nombre Y apellido Tres veces En el aquí Y en el Ahora Ahora Ey, la gata Está decidiendo Meterse a tu casita ¿De quién? ¿Quién? Decidió que no Siempre Sí, se vuelve a acostar Arcano Jaja, bromita Dice Él ¿Quién es tú? Arcano del Storm Oportunidades se encuentran Para aquellas personas Que miran hacia el frente Aquellos que tienen La mirada puesta Completamente abajo Y me sale Evizu Ninja enmascarado Guardia Celta Control mental Creo que ya sabemos Poder a dónde va esto ¿Verdad? Gagaga Girl Y Juan la Cervata Contejo dice ¿No? Cuídate Dice algo que Si hay algún consejo Que el mismo de Dios Me quiera decir Cuídate de amistades Y de personas agresivas Están a tope Queriendo joder Estoy viendo una situación En la que quieres ser algo Que no eres Pero es por el que Alguien más te dice Aguas con eso Sí, cuidado con las personas Que te pueden forzar A una situación de agresividad Mucho cuidado ¿De acuerdo? Que la casa le da ansiedad Es una cajita rosa Donde puede estar Pero Yo creo que es por el calor Que no quiere entrar Claro, sobre algún Consejo Que Cristina me quiera dar ¿Quién es Cristina? Pero bueno Repitiendo un nombre Y apellido tres veces Estamos hablando con muertos Cristina está Muerta Está del otro lado Pingüí No tienes la facultad mágica Para hablar con gente Del otro lado Pingüí ¿Te quieres morir o qué? No se debe hablar con muertos Ok, bueno ¿Qué hay? La Caballera oscura El piano de la muerte salió Por si no lo quiero Los parásitos Trae ni amazona Si no te hacen el paro Pingüí Te cargaba El chistero de la magia oscura Tuvo que hacerle el paro Pingüí Porque si no Cuidado Carga Tóxicas Te dice Pueden llevarse Parte de ti O sea No es una mujer tóxica Es la mujer tóxica Vas a necesitar Ayuda con cierta mujer Que conoces No vas a conocer Consejo Dijo Bueno Consejo con las mujeres tóxicas Mucho cuidado ¿Seguro consejo? Ahí dice Sí, consejo de Cristina Sí, consejo de Cristina Dije que cuidado con mujeres tóxicas Siguiente pregunta Pregunta Siguiente pregunta Siguiente pregunta Tiene una guerrita mágica Tiene una guerrita mágica ¿Qué hace? Puede cortar cosas más A huevo Este Colgado ¿Qué preguntó? Algo que me quiera decir o preguntar Junior Junior está un poquito triste Pecinado Con cosas que ya debió de haber llorado hace tiempo Hay algo que no ha soltado Que lo suelte O sea Va a hacer daño Y veamos Algo que te quiera decir Espadachín silencioso Después de la tempestad Se la va a preguntar directamente a Pygmy Descángaro Mayugarset Junior te quiere preguntar ¿Por qué eres tan mártir? Estás viendo que te va a afectar Y tú estás ahí de chismoso Porque tienes que siempre estar sufriendo con todo ¿Por qué güey? Es lo que te pregunta Junior Responde 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 Siguiente pregunta Señor Señor Ocia A ver Pino Soforto Que es aquí Y Oh Si ahora en el otro tarot Tarot sobre el futuro De pingüe Sí Tarot sobre el futuro Y me lo estoy diciendo nombre Y apellido tres veces En el aquí y en el ahora Veamos que cuántos meses o años Es en este futuro Y para usted Sale Uy El arcano del mago En el futuro Te vemos un poquito Manipulado Por alguien más poderoso Un poquito más Y nos sale La chica Y la hermenía secreta Tira el suerte Vaya Vaya No está el gato ahí atrás ¿Verdad? No Es bastante alejado De la gatita No para que es tan fuerte Digo Que fica así Bien caro Ah Con razón Pingüe Tu suerte Te quería salvar Pero no pudo En el futuro Te vemos Con una pareja En la que estás Muy feliz Gastando demasiado dinero Pero Se piensa que tienes Mucha suerte Pero ella se va a aprovechar De ti De lo lindo Ajá Hay que tener cuidado En el futuro De personas Que Más que nada Mujeres Que Les guste el varo Hay que Tener cuidado Esto es una cosa Como de un año Así que Tienes mucha chance Para evitar Que personas Interesadas en tu dinero Te afecten Ahí te vemos Gastando dinero A los wey Por una vieja Cuidado No lo hagas Y Tarot sobre mi suerte Tarot sobre mi suerte Y repetiendo el nombre Ya pello Tres veces Y en el Ahora Que no Para que Es tan fuerte Tarot me obliga No tengo Ahora esto nos habla El arcano del carro Oportunidades Que tal vez Nunca se repitan ¿Qué pregunta es esto? Ah Tu suerte Puede que tu suerte Te vaya a conseguir Una oportunidad Que no se va a repetir Va a adquirir A la maga Rueda del Diablo La máscara Del acusado La maga oscura Y por último No sale La amazona Cerrota Tu suerte Ahora está evitando Que las personas Tóxicas Te puedan controlar Así que pedirle Muchas cosas No No es buena idea No es buena idea Ahorita está muy ocupada Evitando que Pensamientos negativos De personas Te controlen Hay que alejarse Un poco De gente muy agresiva O tal vez Pararlos Para que no te puedan Controlar Por ahora Está haciendo Su chamba ¿Sí? ¿Ya te preguntaste? Ok Vienen otras 5 ¿Me va a gustar El tarot? Digo a la chat Sí, pero ahí Tendrías que definirlo ¿Dónde está el dado? Junto a Peach Abajo en los Nintendo Una burbuja De acuerdo gente Dígale al chat Cómo funciona eso Porque ahora tú eres El dueño del soldado De acuerdo Chat voy a tirar Este dado Ustedes tendrán que adivinar Una de sus 6 caras Y quien sea el primero En adivinar Tendrá el tarot Así que Adivinando Adivinando En este momento Dígale que tenía Que tenía que escribir Su número Tiene que escribir El número Y su pregunta Aunque el dado caiga Un número Y una pregunta No hay otro ruido Que hace este Que tira Está quedando Y La número 3 Bien Búscalo Y el primero Que dijo Tres Es el señor O señora Eiro loco Pero no dijo nada ¿Tarot normal? Bien No No le queda uno Que haya escrito Con su palabra Dio Tres ¿Por qué no quiere Hablar conmigo? Ok Dio Dio Y ha pegado Tres veces Y en el ahora ¿Por qué no quiere Hablar contigo? Veamos No 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 Y no quiero Uy Arcano del diablo Para los problemas Y más vale que temas Y en el tarot Nos sale El actor del abismo Yo no juzgo Y no puedo decir Si lo eres o no Pero ella piensa Que si Desde su punto de vista Eres un mentiroso Que solamente hace Que la mentira Sea más y más grande En vez de Decirle la verdad Y ya se hartó Que sea hasta el luchido Es muy probable Que no te hable Ya tomó Tu decisión Probablemente Este sea el capítulo En el que John Se haga alérgico A los gatos O al polvo del tarot Al polvo del tarot No Yo creo que son los gatos No puede ser tan No puede ser tan caricatural Al misterio Quiero que quede claro Que los quiero Que son los mejores amigos Que puedo pedir Pero No Diez tarots Para el chat Gracias Hijo de su bus Che pingüí Pero si me alcanza Te voy a encontrar También te voy a encontrar Te voy a encontrar Te voy a encontrar Tu madre pingüí Cuando te vea Ahí donde te vea Y vea esta imagen Del gato Que hace Va a atacar Hijo de su madre Bueno Pero es para la comida De Priscila De Priscila necesita trabajar Ok Tarot sobre su suerte Ya le dimos Tarot de cómo Mejorar mi salud La salud de mi suerte Vamos a parar La salud de la suerte El pingüí Repitido nombre Mi apellido Tres veces El cero de la quillenel Ahora En una rosa Caballo de bastos Ok pingüí Te gustaría dirigir A personas Estás intentando Que alguien siga Tu destino Como te gustaría Que fuera Pero No le puede decirle A nadie Cómo vivir Tu vida Me sale La pingüí fuerza Ojo A mí que siempre sale La pingüí fuerza La dama de ojos de suerte La dama de ojos de suerte Priscila se metió A su cajita No es buena 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 Mirado que ahorita Este Dice Cómo mejorar su salud Parece que tiene Va a haber una salida Con tus amigos Echar desmadre Que no puede De su suerte Salir con amigos Echar desmadre Salir con amigos Echar desmadre Y dejarse de pendejadas Y también Si puedes tener ya Por fin Tu maldito Llaverito de espada Tu suerte Te lo agradecería Mucho Ahora lo sabes Voy a revolver esto Chicos Que Priscila se vaya A su casita Es malo o bueno Por favor Los que sepan de gatos Los que sepan de gatos Los que no Abstenerse El güey que no sabe Siguiente pregunta Algo que me quiere decir Mi suerte Ok Algo que te quiere decir Tu suerte Repitiendo un nombre Y apellido tres veces Y en el ahora Ya tengo mi llavero De espada Pero se perdió Parte de Compró otro Sí Compró otro Y ya Dile a tu suerte Que no lo toque nadie Es el con el que Me siente mejor Uy La cara del sol Santa madre De Dios Oportunidades que encuentran Para aquellas personas Que miran hacia el frente No aquellos que tienen La vida Puesta abajo Ya lo que le quiere decir Su suerte Es Doble Dragon Blitz Dayana Espíritu de la Luz Eiro loco Veré con los cinco Dalarucos Y mi aportación Para la Priscila Y quisiera Una Mandrágora Y un tarot Sobre el amor Gracias Claro que sí Este Eiro Está chingada Ahorita te damos Tu tarot Y esta cosa Que quería el señor Pingüí Que le quiere decir Algo su suerte Que se toman las cosas Con calma Chingada Madre Que estás haciendo Pingüí Que vas a Mandar en cuenta De la Luna ¿Por qué tanta presión? El pingüí es muy como De que las personas Quieren fa Siempre ha sido así Ah ya somos todos ¿Ven? Entonces no se Se podrían llevar bien Un igual de ansioso Todo tiene que ser Para ayer Todo Ah ya está La de pingüí Ah espera No Una habilidad Para saber Que decir Pues quiere estar Solito Mis gatos También se meten En la cajita Porque les gusta La oscuridad En lugar pequeño Ya quiere descansar Es probable Que estén gritando Mucho Y no lo quiere Estar en paz Perdón Pero es que Tenemos que tenerla A la vista Ok Este Habir Para pingüí ¿Sobre qué? Habilidad Sobre Para Para saber Que decir Y como decir Lo que hay Primero he pedido Nombre y apellido Tres veces En el aquí Y en el ahora Tan Raikuru Es por el 20 Entonces Quieras saber Cómo ir a mañana En un evento Claro Cállate Yo iba a decir eso Y esas son todas Las poses Que les Poses de videojuegos Y por cierto Fueron Personajes De videojuegos Ok El primer El que viene gratis Maga El segundo gesto De stroke Este ya es comprable Maga Pero por las mujeres Ah El roten El tercer gesto De stroke Y el breaker Mágico Y el cuarto gesto De stroke Yo creo que le voy a dar El roten Porque es muy Dice Que le ayude a hablar Y saber que Si Cállate Yo iba a decir eso El demonio No Pero iba a ser Univertido Ehh Porque son redundantes Ok Que le damos Saber que decir Exacto Saber que decir Con cariño Para sentir mejor O saber que decir Para dar paz A mi Me hace que Pingüi Quiere saber Que decir Para dar paz Ok Saber que decir Para dar paz Tranquilidad Es una habilidad Del habla Por ende Afecta la garganta Mijo Así que Más vale Que no la uses A lo estúpido Puedes tocar la carta En 5 4 3 2 ¡Se acabó! No hay más Y nunca Y la última Poche Y sigue el buen Pacars Ojo También tiene su lista Del súper Así es Estarás para saber Que tan buen alumno Sería si Stroke Fue mi maestro De magia Y hechicería De las artes oscuras Válgame bien Que tan buen maestro Sería yo No Que tan buen alumno Sería él Que tan buen alumno Sería Pacars O Pacars Ocio Repitiendo el nombre Y apellido Tres veces En el Aquí en él A los Tarots Nocturnos Solo Tarots Románticos Aquí en Xbox 091 Solo Y para Pacar Nos sale La Carre La Pacar Yo supo Justo Caballo Que Es la que Quería Ojo Le supiste Eh Esa te la sabes Tu Ah no Es este Pacar Le tienes mucho Mido a perder A las personas Y aunque te aplasten No te humillen Estás dispuesto a esto Con tal de que no se vayan De tu vida Pero cuéntate por qué Demasiado pego ansioso Me sale Veamos si por un buen alumno Para mí De una vez por todas Vamos a checarlo A ver si es cierto Digo Ah salió volteada No tendrás esto Hay que bajarle la autoestima Pacar Y espero que no se la vayas Parece que no Estás en la piedra ¿Quieres bailar conmigo? Dame tu mano Serías Muy difícil De enseñar Porque tienes Una mente De roca Necia A fuerzas En un solo objetivo Debe de ser Y depresiva Me tardaría un año En que por fin Aprendieras Un poquito Parecido a Cierto pingüino Ok ¿Cuál es la siguiente pregunta De Pacar? Digamos que te califico Como No Fácil ¿Cuál es tu siguiente pregunta? Para Otro Para decir Buena idea Ser DJ Del rol de negros Veamos si Pacar Ah de veras Pacar Quiere ser DJ Del rol de negros Veamos si es buena idea Y apellido Tres veces En el aquí En el Ahora No me metes fan Ay la pichilla Estaba buena Pa usted no sale Ojo En el gano del mundo La respuesta está Viajando Oye Notas que está así Las cartas Te van a roper No sé Se le saca Recuerda Y la respuesta Está alrededor del mundo Sería bueno Que viajar Pero vea Sería bueno Alguna idea Vamos darle Chibi Mago Oscuro Una que sí Valkyria la Maga Dos A que sí La elfa mística Esa es Ah no Tiro de suerte Es el random La última la define Separación Ok Está mitad y mitad Todavía no está Ahorita estás Como cualquiera Puede ser la respuesta No es ni mala Ni buena Decisión Pero no sería bueno No Pero no sería bueno Simplemente Ah No Si quieres Selo Si quieres serlo En mi caso El problema Es que tengo Una mente Que me causa Que me cuesta Contrar Mi mente En calma Pipi pipi El problema Más grande Es que tú Tú todo lo quieres En fa La respuesta Esto te llevará Muy lejos Lo digo yo No No lo hagas Un tarot del amor También para para acá Para para acá Para para acá Que no nombré Mi apellido Tres veces En el aquí En el ahora Si para para acá Si No hay lo que daño En cuanto al amor Te sientes solo La realidad Que estás tomando Ya le hemos dicho Pero solo Porque tú quieres Es una decisión Pero El insecto come hombres Para saber Qué tipo de mente Tenemos Si Se pueden El breaker Mágico Ruedas del diablo Y por último No sale Temeterio Y llamas Que te muento No hay amor A ver Es cierto amor No hay amor No Tu mente Y tu vida Pronto se puede En mucho Caos Se puede En demasiado Caos Cuando baje Un poco El caos Ya podrás Enfocarte Enfocarte Tener amor Pero por ahora No hay amor Siguiente pregunta Ok Un consejo Del tarot Para este mes Consejo Del tarot Para este mes Para apacarte Repitiendo nombres Y apellido Tres veces En el aquí Y en el Ahora El arcano El arcano El emperador Y el bacar En cuanto al consejo Es que ahorita Piensas que sabes Muchas cosas Deberías bajarle un poco En el sentido De que tienes Confirmado Ciertos datos No puedes asegurar Nada Así es Por lo sospecha Y me sale Mago oscuro Guardia celta Techo con agujas Rosa con tentáculos Y por último Nos sale La maga fugaz Preguntó Consejo de la semana Consejo de qué Consejo del tarot Para este mes Para este mes No te lo tienes Problemas de mujeres No Pero no son Problemas para ti Te van a arrasar Con sus problemas Y bastantes tienes ya No te lo tienes Problemas de mujeres Señor Lo siento Pero esta vez no Ya se me oposión Priscila ¿Y Priscila? ¿Qué? Y Priscila pregunta Está aquí abajito Este En su camisa De acuerdo chat El hora El tarot Sorpresa Así que Adivinen Cual número Va a quedar Del 1 Al 6 Escríbanlo Escríbanlo Junto con su pregunta Les damos chance Escríbanlo Número Y junto con Es la pregunta Que quiera El tarot Se tarda Completamente O Piquete la cola También Termina El ser válido Más Y Se ediciona El rector Ok Y ahí va 2 2 Bien elegido Quien fue el primero En poner un 2 Priscila no Marco Rodaz Ah no Es este Es Marco Rodaz Porque es Marco Rodaz El primero en poner un 2 Fue Marco Rodaz Un tarot De por qué Sin Por qué Sin invierto Me quedo Pobre O sin dinero Ok Ok Pingo Gracias por los 100 pesos Tarot de cómo activar La habilidad que me dio En este directo Tarot para Qué le desbloqueé El tarot Algún recuerdo Tarot oscuro Tengo impuesta Alguna maldición Tengo impuestos Sin pagar Tengo impuestos Sin pagar Los impuestos Están impuestos Ok Veamos por qué Marco Marco Cada vez que invierte Pierde dinero Veamos Nombre y apellido Y apellido Tres veces En el aquí En el Ahora Para usted Nos sale Este El arcano De El arcano De La sota De copas Parece que le está Haciendo mucho caso A alguien que no debes Esa puede ser parte De el problema Mucho miedo A las Decisiones Quieres que alguien La tome por ti Para poderle culpar Y sale La dama de ojos azules Goblin zombie Ya está la respuesta Ahí El dragón armado Mil cuchillos Cállate Yo iba a decir eso Porque no investigas Solo lo haces Por querer hacerlo No investigas No investigas Cómo va la tasa De inversión A ver cuánto puede llegar La inversión Solo es como un deseo De que mágicamente De muchos dividendos Así que el futuro Del mercado No lo es No investigas Lo que debes de Más de tu tarea Mico Hay que hacer La cincha tarea Una persona Por los cien pesotes Dice Tarot Qué oportunidad Está creando mi suerte Tarot De cómo no Cargar Y aprovechar Esta oportunidad Tarot Para saber Si la oportunidad Que viene Es la que Está haciendo mi suerte U otra Ah Y Bingui Si Ok De acuerdo Siguiente De pagar todavía No No Quieres saber Cómo estaba Priscila Ok Priscila está Está acostada En la caja Estirando su patito Siguiente Es el señor Alexander Tarot De cómo va a ir Mi relación actual ¿Cómo va a ir La relación actual De Alexander? Repitiendo el nombre Y apitiendo Tres veces Él aquí Él Ahora Yo sé Es que Alvin Del chat Tiene sus calcones De color azul Ahorita mismo Estoy seguro A huevos Que sí Tú sabes Quién eres No puedes ocultar Pero usted Me sale todo ¿Eh? Cano La sota De basto Les gustaría Que le dirigieran En su vida Que le dijeran Qué hacer Qué decisiones tomar Para llevar a cabo Una cierta función Parece que le quieres Echar el pedo De toda la relación A tu pareja Ajá Tienes que vivir Tu propia decisión No puedes Simplemente esperar Que alguien haga Todo Oh por Dios Oh por Dios ¿Qué salió? ¿Hace falta más? Hace falta un veto ¿Qué le digo? Un error Ponle más Ponle más Porque si es un error Solo será un error Si le sale a X-Light O otras cosas Es una salida O si le sale la mentira Vete en el payaso oscuro Oh por Dios 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 La relación va A fracasar Va a fracasar Va a fracasar Verá lo peor de la vida Y esto está destinado A fracasar Si no logran cambiar Tus paradigmas Uno por el mentiroso Y no llevarse nada en serio Y el otro Porque siempre se lo toma Que todo va a salir mal Todo va a salir mal Hay que cambiar la personalidad Hay que ir al psicólogo O tal vez no sé Ve a Six Flags con ella Ve al parque Algo relajante Ajá Que cambien tus paradigmas A cosas positivas Si no pues Dejalo morir Si no Dejalo morir Porque también va a estar sufrida Pingo Y gracias por la solución Pestón te dice Tarot Que oportunidad Ángel ya pues Por poquito Te quisiera Tarot de Que era el fósil Que perdí el mes anterior De acuerdo Yo la relación Diciendo el nombre Y apellido Tres veces En él Aquí en él Ahora Yo como los hijos Yo no sé Y para ustedes Notable El arcano Del mago Manipulación El mago Manipulador Alguien te está Haciendo creer Que ese fósil Es algo Que no es No Esto es manipulación Y manipulando Me sale Descangaró Es el fósil Del antiguo Cangurosaurio Y te puse Un pichetir La expat Este cabrón Es un mamífero Es el hechicero De las mafios Es un mamífero Es el cangurosaurio Un mamífero Que se movía En dos patas Ay cabrón No será un humano A lo mejor Es un humano O es el cangurosaurio Un fósil De un cavernícola Que se gustaría pensar O de un canguros ¿A dónde Este es un perezoso? Cuando coraje De comer De un canguros De batalla Es un mamífero Es un mamífero Bípedo Mamífero Bípedo ¿Qué será? No sé Probablemente Es un mamífero Después Se ve La de hielo Yo digo Que es un canguro Ah Burario Chisai Tarot del aspecto De mi futura novia Y una mandrágora Para burario Y tu nombre Y apellido Tres veces En el aquí Y en el ahora Estos no son tarotes Que le van a pedir Pero X De Re Y el nombre Y apellido Y el aquí Y en el ahora Imagínate que te corten Le pasó un amigo Después de que ya La invitó Y ya que ya Estaba acabando Toda la fe La fiesta Lo cortó Y el cabrón La invitó Nada pendeja Porque Primero el viaje Y después ya lo cortó No sale la crema De La estrella Buena suerte Para ti Tus proyectos En estos próximos días Algo te está creando Para ti Se está brineando Si quieres intentar Algo nuevo Es buen momento Y me sale Sky Striker Verdecita Gojiga Gagagigo Pecho con agujas Toma mis cuchillos Y la maga dragona ¿Qué pregunto? ¿Cómo se vería Su futura novia? A ver Veamos Tu novia ¿Qué aspecto? Talón del aspecto De mi futura novia Cabello rubio No creo que Natural No creo que sea Natural Cicatrices En la piel Uñas bien Pinches largas Pero largas Es más evidente Por el cabello rubio Y por las cicatrices Así sabrás Tiene muchas cicatrices Democías Tiene muchas cicatrices Emocional También puede ser De esas También puede ser Una persona traumada Y El señor Alexander Daros algún consejo Para mejorar La relación No tengo Para mejorar La relación Alexander Repite tu nombre Ya Pequito Tres veces En el aquí En el ahora Y para usted El arcano De la emperatriz Señor Manipulación Y ser feliz Tiene un lado El consejo Para mejorar Su relación Puede ser feliz Siendo manipulado Porque parece que No van a manipular No conflicto Están Veo Confecho para la relación Para mejorar Para mejorar Su relación Y me sale Flecha Mística Dragon Armado Gagaga Girl Gero de la magia oscura Y El Dragon Blitz Pues es una práctica Normal Demuestra siempre Que estás enamorado Y que estás interesado En esa persona No andes ocultando Tus Palabras de emociones Y siempre recuerda Que son un equipo Creo que es muy básico Y obvio Que se tiene que hacer eso Yo diría que sí Pero Porque no sabía Es el señor Ashura Tarot Y otras razas Hay Aparte de las anteriores Repitiendo el nombre Y apellido Tres veces En el Aquí Y en el Ahora Ahí me sale El arcano De La sota de copas Mucho miedo A tomar Sus propias decisiones Te basa en lo que Dicen otros amigos Y depende de ellos Para tomarlas Mucho miedo A la vida Ahora sí Chivimago oscuro Dragón alado De la fortaleza Dragón armado Nivel 5 Varan Dragón divino No mames Literalmente Están diciendo Que hay dragones Y Liricus El ave del restante Dragones Reptiles talados Dragones Y ángeles ¿De qué nada Alistar la pregunta No tengo ¿Quién sabe? A lo mejor Hice un juego Que acaba de contar Un gran juego Sí ¿De qué? Alexander Una vez más Tarot Para saber Si es la indicada Ok Alistar Está fuerte Repitiendo el nombre Y apellido Tres veces En el aquí Y en el Ahora Ahora Está abriendo Tala ¿De qué? Todo por Dios Podría conectar El ventilador Pero Este también Podría cojar Mucho Me sale El arcano De Caballo Dorado ¿Qué es tú? Caballo De bastos ¿Usted le gustaría Dirigir a esa persona Hacer lo que usted Quiere Hacer lo que usted Quiere Como decirle Que vivir Es que así No van Así no sale Así no sale La vida Y me sale Denkosenka Esto será rápido Amplificador sensorial Mago del silencio Nivel 8 La magoscura Y por último Me sale La máscara Del acusado No pero que Tal cual La indicada No No es Como que Esa es Las personas Se convierten En la Indicada Así como tú Te conviertes En el Indicado Y tú la conviertes En la Indicada Por ahora No No es la Indicada Pero es la Ahorita dice Que es la Correcta O sea Tú deciden Si quieres Convertir En la Indicada O si Quiere Mandar Al Demonio Pero hay que hacerlo Rápido Porque ella también Tiene sus Decisiones Muy bien Ahora si Vamos con alguien Del chat Ok Chat Recuerden Mi hermano Aquí estará El dado Así es Escriban el número Que creen que caerá del dado Y junto con él Su pregunta No solamente el número Sino que también Lo bueno es que se me cayó El este Y luego se quedó con la mano Así que Bueno Después se va a hacer A todos los chicos Aquí los esperamos Hay que tirar el su dado Yo diré Qué número Es el más Cerca Dale el chat Respuesta Le estamos dando Doficientes chances Como para golpearlos Contra la pared ¿Para qué podremos? A ver ¿Vos vos? Mira Miramos Y tú me dices Cuando ya aparez Y Listo Lánzalo Yo lánzalo Otra vez No, tal vez Tienes que lanzar Su besito Pichas No, pues Cinco Ok El más cercano Del chat Que El cual cinco Del cual cinco fue Per Espinosa Mendel Talón del futuro Por Fabio Ok Per Espinosa Repite tu nombre Y un apellido Tres veces Es el aquí En el Hola Hola Contición Me sale Uy La naroda Porque me estoy esperando Cualquier Cosa Cualquier cosa En el futuro Cualquier respuesta Está superando la que Lo que sea Esa nada Es una buena pregunta Pero ya Que pregunta Veamos Tres del futuro Ah Veamos Espinosa Oh por Dios Maggi Maggi No ¿Deviste pedir amor? No Te pediste pedir amor Dama de ojos azules La reina de noche blanca Y el Peter Payaso En el futuro Se acerca el sueño O sea, lo que quieres obtener O lo que deseas hacer en tu vida Se acercará El sueño va a pasar muy, muy rápido Si lo tienes, estarás preparado para lo que sigue Pero tal vez al final no estés tan preparado Como pensabas Es probable que cuando veas tu sueño Te prefieres creyendo que es muy lejano Vas a preferir dejarlo ir Pero no deberías, es tuyo No deberías, no porque sea complicado Y los siguientes Son Donato Arteaga ¿Cómo hacer mi próximo negocio? Para que mi próximo negocio tenga éxito Donato repitiendo el nombre Y apellido Tres veces en el aquí Y en el ahora Y para él nos sale el africano De La sacerdotisa ¿Qué pregunta? ¿Cómo hacer que mi próximo negocio tenga éxito? Tienes un cierto pensamiento de fórmula De cómo funcionan los negocios Crees que con éxito simplemente se va a cumplir por completo O sea, el control es importante Pero ni todo el control del mundo Ni logra Podrá hacer algo Ayuda a que el doctor de la dirección No estén, payaso oscuro Máscara del acusado Ninja armado del agua Santa madre de dios Goblin zombie Por último nos sale ¿Qué pedo? ¿Qué quieres poner, güey? ¿Qué dijo el güey? ¿Cómo hacer que mi próximo negocio tenga éxito? Mientele a inversores y roba el dinero Eso no está bien Eso no está bien, güey Creo que tienes que sobrepensar aún más ese negocio O sea, dale una segunda pasada a ese negocio Porque aquí solamente puede salir O muy mal Amenazando y robando dinero Es la única forma en la que va a sustentarse Tienes que robar O si no, alguien va a venir Y te va a amenazar Y te va a robar el dinero Por lo que probablemente Se ha saltado tu negocio Tienes que pensar bien ¿Qué estás haciendo, güey? Tienes que mejorar ese negocio Porque ahorita como estás No triunfa así o así Así como replantearte el negocio Pero por completo Por completo, güey Tal vez hay un dato ahí que no ves Hay algo que no estás viendo Bueno, avisando estás Ah, cliente, cliente Burario Chisai Dalo te consejo ¿Y cómo ha estado, patrón? Eh, te estoy cuidando la gatita Consejo para Burario Consejo para Burario Y apellido tres veces en él Aquí en él Ahora Para Burario no sale Uy, el arcano del colgado Para ver Tienes una cierta situación Es atorada Algo que no has llorado O que crees que debes De seguir llorando tanto tiempo Ya es momento de levantarse Consejo principal Todo cuanto tengas pendiente Abandonalo o termínalo No puedes seguir así mucho tiempo Para eso no sale Rueda del diablo Insecto come hombres Giga Gagagigo Dragón de la fortaleza Y por último no sale ¿Quién te está un guisario? Ok Sería que todos los problemas Que vayas a tener Pidas la ayuda para funcionarlos No los enfrentes Solo No Con ninguna circunstancia El consejo que te da el talón Con tu ya, chico Ah, verdad De acuerdo Siguiente es el señor Donato Arteaga Tartara Mi amiga Sonia ¿Qué tan vieja es su alma? Podría decir yo El nombre y apellido Ya que ya no está aquí Pues está bien Sonia Repetido el nombre de Sonia Y apellido tres veces En el aquí y en el Ahora Ahora ¿Qué tan vieja es su alma? Bueno Entonces me sale La arcana de la templancha Parece que Sonia Debe empezar a tomar las cosas Con calma Con tranquilidad Con paciencia Y las cosas Les estarán bien Me sale Valkyria La maga Ninja armado Del aire Este Te puede No me acuerdo Como se llama Y El guardia de celta Mi corrayo Y es mi carta favorita Y el guardia de celta De espadas nobles Basado en caballeros Y etapa ninja No es tan vieja Pero si es Tiene época imperial Tanto japonesa Como londinense Cuando estuvieran Al mismo tiempo ¿Qué sería eso? Reencarnó Unas dos veces Yo creo Pues es una Alma que empezó Prácticamente En el mismo tiempo Que caballeros Y ninjas Estuvieran Existentes Todavía Más o menos También puede ser Más nueva Porque es la época En la que ellos Se fueron menospreciados Yo creo que fue En el nacimiento De la polva Tal vez Más o menos Tal vez El final de ellos ¿No? Bueno Que hoy es para De la vez Por los 20 pesos Te no dijiste nada Pero muchas gracias Pues es Relativamente vieja Y no tanto Pero relativo Como en la época De la pólvora Más o menos Ok Que hice por aquí Walter William Belserra Mori Tarot del amor Para abril 2024 Claro que sí Repitiendo el nombre Y ha pedido Tres veces En el aquí Generador Cállate Yo iba a decir eso El arcano De la torre Mal Cosas ¿Qué pidió? Tarot El amor Como tal Darlo por perdido No va a haber amor Para que la perdida Tal vez tiene un pensamiento Del amor un poco Irreal Priscila acaba de salir Yo creo que hay que conseguirlo En marzo Porque abril No hay nada Así que Me sale Priscila vuelve a salir De la cajita Y está En el colchón Blitz Spadech Silencioso Mada oscura Caballero de reina Y por último Nos sale Tottenberg ¿Qué pregunta fue? Amor para abril Ok Oye si tiene varias ¿No? Tiene tres Son todos Los que tienes en el amor Pero yo pues La torre Así que No Bueno tu pensamiento Del amor No va a suceder Como tal Estas personas Que van a llegar No son lo que tú Quisieras Te defiendes por encima De ellas Oye pero De las oportunidades Que son Son malas No porque Cada día Que no tenga En cuanto a la torre Nos sale prácticamente Que vas a intentar Nada Al ver a estas personas Como que te gusta Siempre ver Pero no intentar nada Tiene el dolor Porque tienes el amor Una persona que desborda Cariño Que hace su forma de ser Y la otra Que está empezando A ser Independiente Está empezando a vivir Su vida Y puede ser un poco Más agresiva De lo que estás acostumbrado Algunas de estas dos personas Tiene a alguien protector No es un novio Es una persona Protector Tal cual Las cuida como un amigo fiel Puede ser su padre O puede ser simplemente Una amistad Esas son tus oportunidades En el amor Las cuales no funcionarán Si solamente las miras De lejos Y nunca intentas Nada Hay que quitar Ese modo espectador Ok Es como el de Wow que hermosa Trico No hace ensayar Y sigue Ashura Atarote Porque siempre Tengo hambre Porque Como el atleto Repitiendo el nombre Y ha pedido Tres veces Se ve aquí En el Ahora ¿Por qué Ashura Tengo sin hambre? ¿Ya puedes cargar a Priscila? Eh No creo Apenas ahorita Está empezando A poner su pancita En el piso No creo que sea Bueno tocarlo En el piso Frío No está en el colchón Está cómodo Aunque volvió a la pose De conejo La pose de conejo Es mala Si es que alguien De gatos Todavía está aquí La pose de conejito Es mala Pregunta Y es el Caballo de oros Basas tus Decisiones En lo que Opinan tus Amistades O se Y o cercanos Hay que tener cuidado Tus decisiones En el ser propias Y me sale Greño sobre Si no Huele como la cerrada rusa ¿Por qué? Todavía está por el pollito De Priscila Ahí Ah Es decir Ahí está El este güey Y por último No sale Uy La entusista de oreja De conejo Hace rato De conejo De conejo ¿Por qué tienes tanta hambre? Porque tu mente No deja de estar trabajando Esto cansa el cuerpo Y el cuerpo quiere Alimentar la ansiedad Que hay en tu cuerpecito Con comida Hay que quitarme lo ansioso De veras Demasiado Tres Demasiada ansiedad Bájale Bájale Dos rayas Siguiente cliente Siguiente cliente Es el señor Chas Porque toca el dado Así que vayan poniendo Ok Y vayan Sus numeritos Y vayan Sus numeritos Chicos Y veremos Numeritos ya De lo que Revolvo las cartas Ok Y vamos a decir La tirada loca Es Ahora Va a ser el número Cuatro ¿Quién fue el cuatro? Veamos el cuatro Es No, no, no Pero eran cuatro Aquí hay una vuelta Gilder Gilder Enhorabuena Cuatro ¿Qué es lo que vendrá En el futuro? Ok Es prácticamente eso Gilder Repite tu nombre Y apellido Tres veces En el aquí Y en el ahora Veamos Gilder ¿Qué es lo que se adecina En el futuro? Y para él Nos sale El arcano Del ermitaño Ojo En el futuro Lo que se adecina Es un poco de soledad Soledad decidida Por ti mismo Te vemos así En el futuro Hay una soledad Autoimpuesta No hay nada tan importante Créeme Veamos ¿Qué es lo que se aproxima En el futuro Para Gilder Nos sale La Tortuga Regalo Valkyria La Maga Ok Que llega Tal vez no sea tan bueno Niña robado del aire Oh, qué bonita historia Ay, no mames ¿En serio Gilder No hay redención Vas a dejar embarazado Una morra Y vas a hacerle correr Y te vas a odiar Por eso Todo en la vida Se aproxima Un embarazo no deseado Del cual lo dirás Bueno Si el futuro Tiene un chingo de tiempo Para evitar Que estas cosas Que eso pase Pero lo que se aproxima Es de eso Un embarazo no deseado Y tú Huyendo Y odiándote Por eso Toda tu vida Toda tu vida Que bien Estás a tiempo Ahora lo sabes Evítalo Evítalo Y Bien, tridente El siguiente cliente Es el señor Irving Darrell 005 Tarot Oscuro Para saber Si nos están Haciendo brujería Irving Darrell Repitiendo Mi nombre Oscuro ¿Tienes el oscuro? Ah, oscuro ¿Será el mismo Que dijo Que algún día Me iba a decir Sobre la brujería Para que lo pudiéramos Analizar Correcto Porque no he recibido Mensaje Irving Darrell Creo que es el chavo Que le hicimos Que lo hicimos Otra vez Ah, ok Toma Este es un arcano Ok Ahora sí Irving Darrell Están haciendo brujería Y apellido Tres veces En el aquí Y en el Ahora Arot Oscuro Priscila no quiere comer Priscila no quiere comer Y me sale El arcano del carro Una oportunidad Irrepetible Y viene para ti Irving En un sentido Un poco más profundo La primera carta Recuerden que Esta se lee Como una historia El paje de copas Siete de copas El siete de copas El paje de pago El paje de pago Ya son dos pajes El tres de espadas Por último nos sale El ar de pago Las De pago Ok Veamos No veo brujería Como tal ahí Excepto por el Tres de espadas Son dos copas Y tres espadas Como empieza Es un viaje Es un paje Viaja Hacia la serpiente No creo que vaya Creo que está regalando algo Soltando serpientes Purificación Suelta Va a venir alguien Que justamente Te va a soltar Una maldición Parece que es una maldición Que te va a dejar solo Lo que sea Creo que es algo Que va a pasar No que esté pasando Si puede que sea algo así Ahorita no tienes una maldición Pero te dice que la tendrás Pero la tendrás Ahorita no la tienes La tendrás No sé si te juntarás con alguien O tendrás un amigo Con brujos O la bruja volvió Tú Solo tú lo sabes No sé si Debe de ya cambiar Otra situación Porque si la patruna Seguirá mandando maldiciones Es peligrosa Sí independiente Con los lejos De ahí Puede que si le quiera pasar Requiere que esté No, venga Si le pongo un turno fresco Siguiente cliente Es el señor Me han sucedido Cosas paranormales O no sé Si me estoy autosugestionando Parece que era autosugestión Pero si viene algo Walter William De ser amor Y tarot Cómo Esa mujer Del tarot del amor Para Walter William Cómo es la mujer Para Walter William Depiriendo del nombre Y apellido Tres veces En el aquí Y en el ahora Supongo que lo que está preguntando Es aspecto A ver si no está El aspecto emocional Esto ya lo decía Del tarot Para Walter No sale Uy El arcano de la muerte Walter Algo va a acabar O tal vez estás enfermo Lo sabremos En breve Puede que el tarot Está interrumpido Por Estás enfermo Sacar el zoo Rueda del diablo Ah por dios Estás enfermo Estás enfermo Lo que le sigue Valkiria Pero puede salir Walter Estás enfermo Por trabajar demasiado Estás demasiado Estás Centrado en una sola situación Deberían checar Estás enfermo Por necio Que estás haciendo Lo que se ha dejado De hacer Y de verdad Necesitas ayuda Esto es grave Ver al médico Antes de que algo Empiece a hacer Ver al médico Yo creo que se puede curar Porque es por necio Lamento pero El tarot Te interrumpió Tiene su problema De salud Hay que revisarte Antes de que algo Se agrave Muy cabrón Tarot si me han hecho Alguna brujería Es del mismo William ¿Crees que sea lo mejor? ¿Crees que tenga que ver? Vamos a ver Normal ¿verdad? ¿Tarot si le han hecho Alguna brujería? A Walter William Tal vez por eso nos salió La muerte Y apellido Tres veces En el aquí y en el Ahora Vamos a ver ¿Han hecho alguna brujería? Y para usted No sale Oh no No se callan El arcano de la muerte Otra vez Puede que este tarot Te reafirme eso Averiguemos ¿Qué pedo? No 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 sale el arcano De la muerte dos veces Entusiasta Es grave Es normal La Roda del diablo Ok O sea que todavía no Aguarda No 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 El problema de salud Es problema de salud Que está empezando No No es magia Esto sucedió por Demasiado trabajo Demasiado sobrehacer Hay algo Que está haciendo demasiado Algo que no le das importancia Pero de verdad Lo haces demasiado Así que Walter Ese es tu sentimiento En Walter Hay que bajarle un poco A la superchamba A la superchamba A los cigarros A la azúcar A todo Bájale por este momento Hasta que vayas al doctor A que te diga Que peor También es el chambeador Pero no tan chambeador Ok El señor Pacar Algo que me quiera decir Dios Otro de cómo seguir adelante Y otro Primero el de Dios Algo que quiere decir Dios Pacar Repitiendo tu nombre Y apellido Tres veces En el aquí Y en el Ahora Y para por acá Me sale El arcano De la estrella Algo bueno está por crecer Algo bueno está llegando Tienes buena suerte En estos próximos tiempos Pacar En algún momento Llegará Me sale Espadachín Silencioso Otra vez tú Ya le gustó Salir a la entusiasta De orejas de conejo La maga oscura Volteada 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 Que peor Volteada Volteada Desviada La maga oscura Del dragón Y El darón al lado De la fortaleza Te estás esforzando Demasiado Por tan poco Bájale un poco Relájate de la vida Disfruta de las cosas Que te estoy dando Porque no las estás mirando Demasiada concentración En una cosa tan pequeña Bueno Dios no está enojado Pero sí le molesta Que te deja cosas Y ni siquiera te molestas En verlas No es un regaño Pero sí es una jalada Un poquito de orejas ¿Tú qué piensas Priscila? ¿Eres lo mejor? A mí yo como dormitorio Todo lo mejor Siguiente De bajar ¿Cómo seguir adelante? ¿Cómo seguir adelante para bajar? Repetiendo el nombre Y apellido Tres veces En el aquí Y en el ahora Por eso nos sale El arcano del azte Tienes mucho miedo A seguir adelante De hecho Quieres ser como un consejo De alguien De una amistad Alguien que te diga Cómo seguir adelante Alguien que te acompaña A seguir adelante Esto no es necesariamente malo Pero sí tienes mucho miedo Pero no es lo mejor Que podrías hacer Mucho miedo a continuar Pergamino Oculto del sentido secreto Rueda del diablo Y por último Nos sale otra Rueda del diablo ¿Qué demonios para acá? No puedes seguir adelante Y te sigues Me entienden problemas Tú solo ¿Ok? Sí, de verdad Te estás seleccionando Problemas tú solo ¿Qué demonios estás haciendo? Basta Sí No puedes seguir adelante Sigues metiéndote en problemas Creo que por algo Dios te dijo Que te relajaras Trata de seguir primero El consejo de Dios No sabes ni en qué Te vas a meter Es el problema Trata de seguir primero El consejo de Dios Antes de El de cómo seguir adelante Porque Ahorita solamente Es dejando de Meterte en problemas Sigue a Dios Él sabe más que nosotras Y sabe más que el tarot De eso de relajarte Pruébalo A lo mejor Eso lo soluciona todo Por algo Dios Lo está diciendo ¿Quién te pregunta? ¿Cómo va lo de comprarme mi moto? No creí ¿Cómo va lo de comprarme tu moto? Repitiendo nombre y apellido 33 Es en el aquí En el Ah, bueno Vea Necesitamos una carta de moto ¿Cuánto tiempo llevamos? A ver Dos horas Cuarenta y tres minutos Dirige abajo En el puntito azul Dos horas Cuarenta y tres minutos Sí, ¿cómo vamos? La cara de El sumo de cerdo Creo que sigues En fe En tu forma En la que lo estás haciendo Creyendo que así funciona Supongo que si llevas Una misma fórmula No ha cambiado mucho ¿No? Vea Clecha mística Ah, sí que prefirió Hacer la moto La espada Está decidida En la moto Sí La espada Eche de silencio Va a pelear Por la moto Chicas, qué guay Va a hacer Tonterías Por la moto Y va a obtener la moto Va bien Va bien Síguete en la misma dirección No ha cambiado nada malo Va a obtener esa moto Sí Ok Si me van a ayudar Con esa persona Si le van a ayudar A pagar con esa persona Repitiendo nombre Y apellido En el aquí En el ahora Y para él Me sale Uy, el alcalde del carro Oportunidades Que alcalde No se repitan Bien adelante Si me van a ir con esa persona Y me sale Planta paracita Gin del desierto Gofer El ambicioso Woody espada Y Lyric bull La verdad Recital Creo que él no va a ayudar No, no creo que te vayan a ayudar Aunque la citación Se va a voltear sola Mágicamente No sé si Si está mal Que bien Porque va a voltearse Pero si está bien O pedirse ayuda Para que se voltee O se va a voltear Y no sabemos Si saldrá bien o no Pero la gente sigue Estando en contra De ayudar No quiere hacerlo No le van a ayudar Uy, Priscila De acerca a los platos De acerca a los platos De la que comerá Crear a las máquinas De aquí Está tomando agüita Vuelve a tomar agüita Que tome agua Como ayudar a mi suerte Estar mejor Repitiendo un nombre Y apellido Tres veces En el aquí Y en el ahora Acabamos de ayudar A su suerte Estar mejor Uy, el canal es enamorado En su suerte está enlazado ¿Tiene? ¿Es para acá todavía? Si, si Está enlazado con su suerte Así que eso es bueno En cuanto a cómo ayudar A su suerte Tal vez amor le vendría bien Y me sale El dragón de la fortaleza El viejo de las pociones Ya van dos veces que sale Pero tres del mago Así que estaré Un guardia celta Santo Dios Parece que me escuchó Y el mago Si me escuchas, ¿verdad cabrón? ¿Qué pregunto? A ver Cómo ayudar a mi suerte Estar mejor Busca un brujo No exigiéndote demasiado O sea, deja de ponerte tan O sea, toma decisiones Para no tener que abarcar con todo Decide qué va a hacer Y qué no No sobre trabajar Tal vez te venga A ayudar de alguien más grande Sí, para tu suerte Solamente no tanto esforzarte Por las cosas No esforzarte Solamente elige Busca un poco de ayuda Te estás sobreesforzando demasiado Te estás sobreesforzando demasiado O sea, presiona hasta aquí En el plato Pero no se está tomando agua Ahorita Creo que no lo está haciendo Pero no Oye, cuando hacemos los gameplays Aquí estamos como Barry Ok, es Una habilidad del tarot De cómo crear lo que voy a necesitar Igual para tocar Repitiendo el nombre y apellido Tres veces en el aquí y en el Ahora, en la habilidad del tarot No dejo oscuro Así que no chico Ok, una habilidad del tarot ¿De qué? Habilidad del tarot Crea que voy a necesitar Ok, a ver Creo que ya la encontró Y me sale Doble summon No es el doble No es el de Mayugarde Destruye a la gente Tampoco Ser aferrado No creo que Tampoco Caballero de oscura Y Ni a putazos Espera Ya la me he oscura Puta Lo siento señor Pues yo creo que dale Se sitúa Son sobre Sobre Esforzate en el trabajo Ya Vamos a ayudarse Hacerle daño A las personas que le hacen daño Si ya Que las personas Se sienten mal Y les vaya mal Por hacerte daño Ya creo que ya te hace falta Si ya te hace falta Es una retribución Así que cuesta mucha energía Ayuda simplemente A que cuando alguien Te haga daño O te quiera hacer daño Le vaya mal Y se sienta aún peor Por hacerlo Tú solo tienes que tocarlo ¿Listo? Hay que tocar la carta en 5 4 2 Ja 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 Y Esto es todo wey Sigue alguien del chat Gente del chat Vayan por su numerito Del 1 al 6 Tengo que dar a alguien Y seleccionaremos Y seleccionaremos Al primero Porque si me voy a traer El dado de 40 caras A ver que No vale ¡Cállate! Yo iba a decir eso Junto con él La pregunta que le tenía Empezar al tarot ¿Qué tan difícil sería Ir por el fósil de Asura? Gracias por 20 frotes Priscila Porque eso está Están cerca del plato Pero no lo quiere tomar Y vamos a dar un poco De tiempo a la gente Para que activa De acuerdo Y una más Y ya Número 1 ¿Puedes volver a hacer Marco Rodas Talos de ¿Cómo me vuelvo Imposible De enamorar A menos que Yo decida Enamorarme? ¿Ok? Esto va a estar difícil Marco Rodas Pero vale ¿Cómo volverte Imposible de enamorar? A no ser que Él quiera De verdad Quieres eso Y apellido Tres veces En el aquí Y en el ahora De verdad De verdad Quieres eso Y para Marco No sale Uy Su pensamiento Está basado En que ciertas cosas Tienen una fórmula Que se tienen que hacer Y cumplir De cierta forma Como muy matemático Pero Quitarte los sentimientos Va a estar muy Es malo Y me sale Ruedas del diablo Planta parásita Valkiria la maga Santa madre Y el regalo Y el regalo De la elfa Mística Quieres dejar de enamorarte Vas a tener que Caer en un enamoramiento Y averiguar Por qué Eso no va a parar Hasta que averigües Por qué En vez de una persona Molesta Y que demuestre Inmediatamente Que es parásita Así la gente No te querrá enamorar De ti Ni tú te enamorarás De ellos Por pensar en ellos Como un objeto O un beneficio No una persona Con sentimientos Tienes buena persona Si eres malo Pues da Tienes que prejuicizar Mucho de tus pensamientos Para poder funcionar Que es Vamos a ver Siguiente Ashura ¿Dónde están los cartuchos Que quiero encontrar? Bien Ashura Repitiendo el nombre Ya ha pedido Tres veces En el aquí Y en el ahora Y para Ashura No sale El arcano De la justicia Sigue pensando En que las cosas Deben cumplirse Como deben de ser Lo bueno A lo bueno Lo malo A lo malo Pero la vida La vida no es Y me sale La máscara Del acusado Cuidado con el hoyo Y digo No Se me enteren Llamas Y viene Pidió ¿Dónde encontrar Los cartuchos Que quieren encontrar? Están enterrados Es muy probable Que ya no se hayan tirado De hecho Solamente creo que Haya uno Y está donde están Las cosas caras Creo que están perdidos O gastados Digo que están Las cosas caras Pero si es probable Que la mayoría Ya fueron tirados Para la subida Es el perro nuevo No Es el perro Es el palinario Loco Ah Es pinche Ok Siguiente gente Walter William De ser amor Y tarot De mi cumpleaños De este año Claro que sí Walter Tiene un nombre Mi apellido En el aquí Y en el Ahora Y para corte El arcano del juicio Está tomando Decisiones Decisiones No sé en qué Estarás pensando Pero estás tomando Una cierta decisión Sobre todo Para tu cumpleaños ¿Y sobre tu cumpleaños? ¿Qué? Es tan importante Que hay que trabajar En tu cumpleaños Rosa con mentáculos La ¿Otro gato? ¿Puedo decir? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, ya Último me sale Mayu Garcet ¿Cuál era? ¿Pero es mi cumpleaños Este año Estoy viendo aquí Gente muy Muy nefasta En tu cumpleaños Parece que va a llegar A un punto En que vas a tener Que correr O retar O enfrentar De algún modo Porque es gente Nefastísima En tu cumpleaños ¿Tú qué piensas? No vayas a mover La fila En su cumpleaños Sí En su cumpleaños Se va a acercar Con personas Que van a querer Pelear Combatir Van a querer Discutir Por alguna tontería O sea Se acerca a pelear En su cumpleaños Gente conflictiva En su cumpleaños Sería bueno Que replantearas Donde los celebras Y a quien invitas Ah y a quien invitas Porque habrá gente Que quiere nada más Hacer la de peda En el cumpleaños Siguiente una persona Tarde algo Que me quieras decir Dios Ok Una persona Repitiendo un nombre Y apellido Tres veces En el aquí Y en el ahora Pues si no te vas a acostarse Ahorita en el piso Pero ya va a olvidar El colchoncito ¿Por qué ya estás Chotando calor? No sé O sea El maullido todavía Fue como un poquito De molesto Yo siento que está mejor Para usted Me sale el arcano de ¿Quién eres tú? El de las espadas Ok ¿Tienes un objetivo Que quieres tomar Todavía ni siquiera Ni has luchado por él? Pero ya estoy yo Y no te lo ha ganado En tu mente ya es tuyo Y no lo vas a soltar Aunque no puedas conocer Hay que tener cuidado Con esos pensamientos Sobre tomar cosas Que traen Y que ya hemos ganado Y por supuesto Ni siquiera vamos a luchar Por eso Mago del silencio Reflejo XYZ Kunoicha Ay Dios Ninja armado Digo asesino de la noche Y por último me sale Mago del silencio ¿Qué pregunta? Algo que me quiere decir Dios ¿Quién es que estás Haciendo el ser Y de tu poder Pero te van a pasar Cosas De las que no vas a poder Ni hablar Que te van a hacer sentir Diminuto Dios Si estás abusando De tu poder Para hacer Muy pronto Te harán sentir Muy pequeño Y inútil No uses tu poder Para todo También puede ser Una persona Y menos para gente Que no se lo merece También puede ser Un humano Creo que usas demasiado Tus poderes Hay que bajarle Un poquito Antes de que te pongan En tu lugar Antes de que alguien Te ponga en tu lugar No uses todo En tus poderes Ojo Big Christ Por los 120 Pachotas Dice Tarot De una habilidad Que el tarot cree Que necesitaré Y cómo activarla Habilidad oscura Se atrevió Ok Va a estar fuerte Bueno Es la siguiente pregunta Ok Es Benel Bandicoot Buenas noches Un tarot De que debería ser Ahora Benel Bandicoot Repitiendo tu nombre Y apellido Tres veces En el aquí En el ahora Y para usted No sale Uy El arcano Del arte Casi similar Un objetivo Que todavía No te has ganado Lo tomarás Pero lo quieres retener Para evitar Que alguien más Lo tenga Así no te lo hayas ganado Ya lo quieres Pero tampoco Es tan lejos de ganar Ajá Un poquito Sobre esforzarse En las cosas O exigir Que el mundo Así sea Hay que tener cuidado Con esa forma De pensar Si o no Que si Amanokuyaki Maga oscura Espadachín Silencioso Sakaretsu Que bueno Que no está saliendo Al final Joder La chingada Y El yarvado del agua Ok ¿Qué pregunto? ¿Qué debería hacer ahora? Ahora Primero es que nada Deja de pelear Ni siquiera es tu pelea Tienes miedo De que alguien Que quieres Llore Y te vas a enfrentar A una pelea Porque va a llorar Eres tú Ajá Porque vas a perderlo Todo con tal De que simplemente No llore Cálmate Piensa las cosas Antes de pelearlas Solamente piénsalas Dezete a pensar Antes de aventarte Por alguien Sobre todo Si no te lo piden No significa Que no lo valga A esa persona Solamente le está diciendo El tarot ¿En serio quieres Destruirte todo Solo por pelear Por alguien? Esta persona Si tiene que tener Su evento canónico Lo va a tener viejo No tienes por qué Andarlo Y si no lo vas a tener tú Así que tú dices Sí o sea Yo tengo que pensar Si realmente La violencia O tu O el estilo de pelea Es necesario aquí Tal vez el diálogo Sea mejor En esta Dicieras una pelea verbal En esta ocasión Una Pero si quieres Usar sus mejores raps Están luchando Peleas Que no son suyas Decidido A perder Por ello Quieres que pelear Con mi hermano Y ahora Sigue Linkin Park Ay Esas bandas Son buenas Link Claro para saber Que peces con esa morra Del curso Uuuuuh Sabrán que peces con esa morra Del curso Link Pero que tienen los nombres Y apellido Tres veces En el aquí Y en el ahora Que deje de pelear Con mi hermano Ni pedo A veces bandicoot Algunas peleas No vale la pena Ni tiene sentido Ni vale la pena No sacas nada Por ejemplo Por ejemplo Prepárate para los problemas Y más vale que demás ¿Quién era? ¿Qué pedo? Con esa morra del curso ¿Para quién? Para Link Y el Link veamos Porque ya te está diciendo Que te prepares Para la Vas a proteger El mundo Para proteger El mundo De devastación Y mira los pueblos Dentro de nuestra nación No, ya se calma La morra del curso Otra morra del curso Líricos Esto es básicamente amor Y las Estas 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 Esa morra del curso Sí La chica tiene pensamientos Basados en sí misma Creo que estás confundiendo Tus pensamientos Sobre superarse a sí misma Con Literalmente creo que me voy a atrever a decir Con enamoramiento viejo Tú estás malinterpretando las cosas Ella está en su pedo No significa que no le gustes o no Pero no sale en la tirada Ella está esforzándose por algo Y tú lo estás creyendo como Esta vieja me quiere coger Ella está en su pedo Creo que estás malinterpretando Si no quieres que te diga En su juguete Le vas bajando Estás muy intenso Hay que bajarle dos, tres, cuatro rayitas Y le puedes Estás malinterpretando muchas señales ahorita Por favor En este momento Tú los pendejos Lo voy a inventar El vas a ver Cómo te va a salir Pero bueno Para qué le viene Para qué le viene Y el cliente El cliente Victoria GP1 ¿Qué significa? Lo que me dijo mi amigas Con todo calma Y nunca en martes ¿Todo eso? Y otro Tal vez en el futuro De lo que queda este año Creo que hacemos uno primero para el chat ¿No? Pues primero Bueno, primero uno para el chat Y luego van los de Vic Ok, chao Antes de seguir con los de Vic Vamos a tirar los dados Dados, chicos Así que Pongan el número Y junto con él La pregunta que le quieran hacer al tarot Para ganarse su tarot gratuito Mucha suerte a todos, chicos Esperemos a que tienen sus cosas ¿Tú qué pides? Ese maullido ¿Cómo lo ven? Aquellas personas Que conocen a los maullidos Sí, que tienen súper oídos Porque maullo muy bajito Maullo Así como Como de Supongo que es de maulegia De... No me toques Toques Pero no agresiva Sino como de Me atropaste por sorpresa Yes Tú me dices Cuando ya, señores Y listo Suelta el número, bro Oye, compa Seis Soy un buen compa Ok, no entiende Estos pervillos Soy un buen compa Soy un buen compa Dado el trabajo Para usar un Izumi Así que Usar un repitiendo nombre Y apellido Tres veces en el aquí Y en el Ahora Oye, compa Soy un buen compa Compa Veamos Sobre todo el trabajo Nos sale El haz de bastos corazón Parece que en cuanto al trabajo Quieres obtener ciertas cosas Que todavía no te has ganado O todavía no te has terminado De ganar Pero ya las deseas contigo Ya quieres que estén ahí Hay que no comer ansias Y por supuesto No querer Tomar un logro Que puede que todavía No nos hemos ganado Y nos sale Es Force Platina La Tiber Guardia Celta de Espadas Nobles Ok Maga Oscura Arquera Verde Y la Caballería Oscura En cuanto al trabajo Estás Trabajando para alguien malo Es algo que hay que tener cuidado Para una persona malvada Tal vez no malvada Malvada Pero si Si es malvada Ahí sale tal cual En cuanto a lo general Te estás sobreesforzando demasiado Por mucha indecisión Tienes demasiada indecisión En el trabajo Sobre tal vez Tomar un trabajo Que si te conviene Por querer trabajar Por uno que realmente No te está veniendo Muchos frutos Es importante Que empiezas a aprender Cuando sobreesforzarte Y cuando trabajar Simplemente lo que es Y también Diferenciar que si hay Una mejor opción Para trabajar La trabajes En cuanto al extra De que estás trabajando Para alguien malo No significa que te esté pasando Algo malo a ti Solo es un dato curioso Solo es un dato curioso Un dato curioso Por ahora solo sería bueno Que te centraras En las cosas importantes Del trabajo Ganar un mejor sueldo O No sobre trabajar El trabajo tampoco exige tanto Vamos a buscar un trabajo más chido Ahí tienes Por ahora todo es normal No sale Ni derrotas Ni Ni nada Ni bancarrotas Así que todo tranqui Y ahora si Vamos con los clientes Una vez más Bien Vamos con el de Vic Victoria GP ¿Qué significa lo que me dijo Mi amix Con todo con calma Y nunca en martes? Bien Veamos que es lo que significa Lo que diste tu amigo De todo con calma Y nunca en martes Repite tu nombre Y del amigo Si se puede Y apellido Tres veces en el Aquí y en el Ahora Que fue lo que le dijo Son ¿Tú qué piensas Priscila? Todos están locos ¡Locos! Uy Me sale el haz de oro Sin darte cuenta Vic Has cambiado por completo Cosas que incluso No te interesaban No te gustaban Hoy en día Son parte de tu vida Y te forman un gran interés Ni siquiera te habiendo dado cuenta Lo que habías cambiado Me sale Va del Kiri al Maga ¿Quién eres tú? Es que hay Stryker Ayate Cartas infinitas Rueda del Diablo Y en Chibi Mago Oscuro Del Diablo ¿Qué es lo que es? ¿Qué significa? Lo que dijo mi amig Con todo con calma Y nunca en martes Se refiere a una A una gran ganancia De dinero que vendrá Pero si yo obviamente Lo dije que todo con calma Significará que debes de analizar Muy bien tus opciones Sobre el dinero Y de nunca en martes Reque es más que obvio Que no debe ser en Martes Es una predicción Que te está diciendo Sobre una división Que tomarás Que te traerá mucho dinero Por eso quiere que la tomes Con calma Y no en martes Tal vez te salta Y realmente es un día Que estás destinada a tener Así que más vale Que esperarlo Su segunda pregunta ¿Cuál es? Tarot del futuro De lo que me queda De este año Lo que queda De este año Para ver Repitiendo mi nombre Y apellido Tres veces En el aquí En el ahora Dice lo que queda De este año Como si estuviera Preguntando en noviembre Si Todavía estamos en marco Tanqui 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 Pin Tanqui Apenas acaba de empezar Uy saltó una carta Para lo que me sale El sumo sacerdote ¿Pienes que te la sabes? Pienes que tienes Una cierta forma De actuar Sobre cómo debe funcionar La vida Como muy matemático Pero No siempre funciona Así Está bien que te haya funcionado Esta hora Pero no indica Que siempre Va a ser así Joder Ajos Para el año Sale No por Dios Gojiga Gagagigou Amuleto De la Amisión Flashback Flashback Pergamino Del sentido secreto Y Lyricus Lyricus Ya le está gustando mucho Esto es muy malo Todavía no está destinado Porque no ha sucedido En lo que resta del año Vas a recibir una gran soledad Alguien te va a abandonar Una cierta amistad Por culpa de tu ambición Y tu obsesión Con el pasado Aún así Este momento canónico Que puede que recibas Te convertirá en una mejor persona Segura de ti misma Y que amará tu afecto Por fin Vaya Padre En el evento canónico Del diablo Tal vez O tal vez O tal vez no El señor Ador Otra Huevo con los nodos Erics Alex No llega Por un muslo de pollo Así ya Aquí está Apo SL501 Tal vez Estoy en el camino Correcto Uy es el bueno Apo Repitiendo el nombre Ya pido tres veces En el aquí Y en el ahora Para estas preguntas Inventó el tarot Y para Apo Me sale El arcano De Tepin Parece ser que tomas Tus decisiones Basadas en lo que Te dice la familia No puedes empezar A vivir por tu propia cuenta Y tomar tu propia decisión Y me sale Sueltame Ah Geistriker Sueltame La Valkiría La maga El Anciano De las pociones El ninja armado Del aire Y el caballero De reina Tu eres Es el que decide Si está En el camino Correcto Puedes salirte El momento Que tú quieras Porque salió El rey Estás en el camino Correcto Pero Con acciones Malas O sea Estás logrando Lo que supone Que debe de ser Pero Trapa Creo que no te gusta Sí De mala manera Tal vez deberías De hacerlo Como debe ser Con el tiempo Y el esfuerzo No haciendo trampas Pero quién tiene tiempo Para eso En el camino Correcto Estás Haciéndolo bien No Lo estoy haciendo De forma malvada Ashura ligando Nada puede ser Ahora Ashura está ligando Bien 500 Alguien me da Buenas noches Strap John Me gustaría un tarot De mi futuro Por favor Alguien Muchas gracias Así es Alguien me ha repitido Un nombre y apellido Tres veces En el Ahora En una rosa Estás tú En cada respirar Estás tú ¿Y cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? El arcano del colgado Colgado Oh sí Tienes situaciones Adoradas Miedos Cosas que no has terminado De llorar O los dejas O los terminas Ya es momento De levantar Ya no puedes seguir llorando Me sale La Amazonas Cerbatanas El hechicero De la magia oscura La máscara Del acusado Axelite Y Oh por Dios ¿Qué pregunto? Ah Tarot Sobre mi futuro En el futuro En el futuro tenemos que Por pura agresividad Terminarás Haciéndole daño A personas Que te hicieron O daño O te hicieron creer Que tú eras el malo Hay una salida Para no hacer esto Pero aún así No te recomiendas Y hacerlo Porque te convertirás En una mejor persona Por eso Y Si tomas la salida Hay una trampa después Así que Tal vez La agresión Si haces la respuesta Enfrente a tus pedos Jotter La venganza Es buena En esta ocasión De la historia Que no diría Eso no lo enseñó Para nada Goku No Pues solamente Son putazos Sin sentido Hacerlo Tú solamente Decía Madreate a mi hijo Madreate a mi hijo Por favor Lo odio Arruinó el cuerpo De mil A tarot De cómo llegar A ser la versión Prime De mi Y otro Del sentido Porque me sentía Tan cansado Últimamente Para cuervo Cuervo La primera ¿Cómo llegar A tu Prime Repitiendo el nombre Y apellido Tres veces En el Aquí En el To Y recuerda Que todo es posible Para cuervo De carne El arcano Del caballo De copa Tus decisiones Están basadas En lo que te dicen Tu familia Amistad Está bien Pedir consejo De amigos Pero no que te digan Cómo vivir Tómalo como eso Consejo Tú decides Al final No puedes Tres veces Tómalo como otro Punto de vista Me sale El dragón armado Gopher el ambicioso Doble ¿Cómo no? A ver Que eras Verde Y ¿Qué hagan aquí? Eh ¿Cómo llegar a qué? A Prime ¿Cuál son las cartas? Bueno Primero dejar de ser Un indeciso Tampoco Sobreesforzarse Por quedarse solo No Y Ser ambicioso Ambicioso Encubierto Ten ambiciones Pero no le digas No le digas Mucho a la gente Tus ambiciones En cuanto a lo demás Deja de sobreesbozarte Por estar solo Creyendo que así Estarás bien Y no seas indeciso Mientras sigas Con la indecisión Nunca llegarás a ser El perfecto tú A ser Cuervo Muspray Cuervo Muspray Ok Siguiente pregunta Ahora sí ¿Por qué me he sentido Tan cansado Últimamente? Se llama capitalismo Repidiendo nombre Y apellido Tres veces En el aquí En el Se llama Madroquia Esta es la ñonga Acabo de escuchar Deberías dejar Usar tanto Tu cuerpo mágico Y ser Tú De vez en cuando No sé cómo No te cansas De tanto usar La magia Pingüí La verdad Es adictiva Pero Controla la viejo Sí viejo Porque te puedes Volver loco Demasiada magia Demasiada Demasiada No Como la Ramírez Y sale Sumo sacerdote Sigues haciendo lo mismo Una y otra vez Creyendo que así Tendrá frutos Supongo que es un medio También de por qué Te cansas Siguiendo la misma Es que te lo sabes Todas Siguiendo la misma Acción Una y otra Veamos Por qué estás Tan Tan cansado Armería secreta Serpiente Siniestra Cuidado con el hoyo El Dragon Luster Y La forma del caos Ay Y por chismes De gente Pendeja ¿Por qué? ¿Cómo no estás Estás cansado Tu mucha mente No tiene descanso Estás sobrepiense Pensando mal Que todo te va a ir mal Y es por una persona Pendeja Que ni siquiera Te dice con esa intención Tú te lo tomas Y caes ¿Por qué caes? No caigas Tu mente Estás cansado Porque tu mente Está cansada Demasiado Gira como el dado Gira Tranquilo chicos Vamos a morir Mis tangas No crecieron ayer No 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 Rafa Pendeja Pendeja Dos Pendeja Pendeja Y Y sigue Emilio ¿Cómo son y qué hacen las hadas? Ah, pero eso no fue Taro Pero ya lo habían escondido, ¿no? Creo que sí De acuerdo, sigue Irving Compranle un buen trago derecha del Michi Muchas gracias Victoria, ¿Cómo mejorar como persona? Y después va el chat ¿Cómo mejorar como persona para Victoria? Repitiendo nombre Y apellido tres veces Tampoco se trata de Echo, viejo Toma Y me sale ¿Qué demonios eres? La reina de copas Se ve volteada Estas no Vic, usas mucho tus decisiones basadas en lo que dice tu familia Solamente en eso ¿Cuándo vas a empezar a vivir tu vida por tu propia cuenta? Toma demasiadas lecciones en lo que digan los demás Sobre todo esa familia Toma ¿Cómo mejorar como persona? No sale Mira qué rayo Ok Esto es muy tóxico D.D. Perch Cuidado con el hoyo Valtame Dios, qué pesimista Ay, qué pesimismo Y se conviértete en Twitchera Deja de minimizar las cosas No, al revés Tiene que minimizar las cosas Para que el hoyo que le lleve a la mierda Y al fin salga como todo lo que puede llegar a ser No Deja de minimizar las cosas Y sobrepensar que todo va a salir mal Ya basta ¡Basta! ¡Ya basta, Freezer! Demasiado pesimismo, Freezer Malita sea, Freezbee La data estaba buení Creo que es más que obvio Este pesimismo ya debe de terminar De una Ya Deja en paz a esos pinches youtubers Que dicen que es que está triste Que feliz Feliz Yo no, pues sí Consigue un michi para quedar feliz Creo que sí, digo Pues necesita más Ahora sigue el chat Bueno chat Escriban el número Que creen que va a caer Tendado Y junto con él La pregunta que tienen que hacer Si es que no la logran Será que obviamente Tolkien está en su contra Buena suerte a todos Chicos Que es realmente acoso sexual En cualquier Vamos a darle un tiempo al chat Para que escriban El numerito que creen que será Priscila está de nuevo En el tapete Aún no ha comido Espero que como pronto No es que piensan chat ¿Creen que debería aportarla a comer? Porque ya lleva casi Según yo 5 días sin comer Aunque claro Estaba conectada A un suero Que tenía vitaminas ¡Listo! A ver si ¿Y el número es? El número es 6 Y el número 6 O el más cercano al 6 Fue El El hizo Tarot sobre ¿Cómo le irá En el futuro cercano A mi amigo Alberto? El que le dejó el cu Ok Bien Este ¿Cómo le irá En el futuro cercano A su amigo Alberto? El nombre de Alberto Y apellido Tres veces en el Aquí y en el Ahora ¿El qué? Ok Y para Alberto ¿Qué sale? Uy El rey de Copac Alberto toma Muchos decisiones Y pensamientos Basados en consejos Del pasado Amigos y familiares Está bien Siempre cuando no los tome Como una biblia exacta Que se Son solo consejos Son solo consejos Nada Y me sale Caballería oscura ¿Y quién eres? Esforz Platina La Callate Evil Twin Y por último La máscara de Acusante Alberto va a luchar Por Viejas Por viejas Y se va a arrepentir Y viejas malvadas Se va a arrepentir Toda su vida En el futuro Va a querer pelear Por viejas Es Específico Tres Una fiestera Otra que Siempre le gustó Porque siempre fue decidida Y decía las cosas Como son Y la otra Porque le gustaba Lo malvada Y buena Y buenata que estaba Se va a arrepentir De esas tres ediciones Seguramente el resto De su vida Todavía está tiempo De no hacerlo Si puedes Dejar De convertirlo En un todas mías Y decirle No eres todas mías Ninguna te pela Estaría muy bien Antes de que arruine Su vida Viejo Porque creenme La va a arruinar Creo que va a ligar Veniendo morras En Facebook Creenme Viejo Se va a arrepentir En contra Architos Si Taro oscuro Que me recomienda Que haga para cuidarme De mi padecimiento Saludos a ambos Mandagua y Vergazo norteño Luis Fernando Desde tu vergazo Desde el norte Antony Cárdenas Gracias por los Gisegracos Tío Hostia Talso Mandragora Talso Mandragora Ya se lo había dado De hecho el cubre Es el que maltaba Ah pues ya se lo acabo de dar Así que no hay Pero Narodo oscuro Que recomienda que haga Para curar su padecimiento ¿Para quién? Para Luis Fernando Quiroga Luis Fernando Quiroga Era pitiéndote Y apellido Tres veces en el aquí Y en el Ahora Llevamos aquí Tres horas veinte Por supuesto El delgato Ya se fue Supongo que le hemos tardado Mucho Cállate Yo iba a decir eso Y No sale No sale Era arcano de Uy El arcano del imperador Señor En oscura Ah en oscura Otra vez Era de chocolate El mundo Y un hombre Ya pidió tres veces Aquí en el arrojo Marco Valetano Gracias por los Diez Dónde Perdón Habilidad Para perder peso Demostrando Su poder Cada vez que puede Yo la tengo No espera Tengo que sacar De acuerdo Y es Price the sun Ya fui a hacerme Decenar dos veces Dice Ashura Creo que tienes Mucha ansiedad En el cerebro Para tomar tantas veces Ashura Bájale Bájale después ¿Qué está pasando Ashura? Ok Ajá ¿Qué dijo? ¿Qué era? ¿Cómo me conocí? Talos oscuros de salud Que recomienda que haga Para curarme de mi padecimiento Y me sale el sol Todo va a salir bien Veamos por qué Y nos sale El 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 Pero Es que no es bueno asegurarle eso Pero a ti lo dice Después de que todo salga Hay una cosa Que tienes que enfrentar En cuanto hagas alguien va a llamarle la atención Y puede que venga a ti para salvarte Mientras sigas peleando Alguien vendrá a salvarte No dejes de pelear con lo que sea que estés haciendo No dejes de Seguir defendiendo tu salud Sé que es raro Y que no deberías de confiar ciegamente en el talón Cuando te dije que todo va a salir bien Y se va a solucionar mágicamente Pero tenemos muchos historiadores ¡Cállate! Yo iba a decir eso Así que yo diría Tenemos 90% de Pero tú no dejes de pelear Y no sale así El dragón negro A crossover No es percibe Muchas gracias el dragón negro Alguien me ha preguntado De que debería hacer con respecto al tema Y como solucionarlo Alguien me ha respetado normal ¿No? Repitiendo tu nombre Y apellido Tres veces en el aquí y en el ahora ¡Cállate! ¡Pura des! ¡Pura des! ¡Conto! ¡Bling! 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 mucho mucho tiempo así que hay que disfrutarlos y me sale el mago oscuro van y la maga la maga oscura pero te recomiendo simplemente seguir luchando porque alguien va a venir a solucionar mientras siguen la reina de la noche blanca y el breaker qué debería ser con respecto a ese tema no luchar contra nada mantenerte como sería con la mente y el corazón en donde deben de estar y solamente actuar cuando esto lo amerite ni antes ni después tendrás que seguir a la espera con ese tema hasta que sea el momento de actuar no antes y tal vez te convenga a conseguir un poco de ayuda cual de verdad me lo que sea que significa tiene cliente es el señor o señora porque señora dar dragón negro su en su respectivo momento hace años gracias ok el que sigue lighting stone buenas noches y bendiciones al michi un tarot de que debo hacer para arreglar los costos de mi novia y si alcanzo el tarot general de acuerdo creo que te alcanza para las dos lighting stone repitiendo nombre y apellido tres veces en el aquí en el ahora que hacer para arreglar los costos con su novia uy qué hacer para arreglar los costos con su novia el arcano de la luna preparate para que la magia esté presente en tu vida algo puede que suceda esta noche ahora más involucra no sale hablando de magia el breaker mágico peligro cerebral robo boosters de la destrucción y su espada neroy del espejo de los sueños y por último dan al espíritu de la luz ok dice cómo arreglar los costos con su novia debes de querer obviamente arreglarlo es importante si es una obligación no va a pasar pero si lo haces por querer hacerlo todo va a estar bien siempre cuando lo solucionen como adultos nada de no es que tú eres el culpable no puedes dejar que el cerebro sea lavado y que tú acepte solamente la culpa o ella lo acepte no pueden lavarse el cerebro tienen que aceptar sus propios errores y dejarlo en el pasado literalmente están peleando por una estupidez es algo que decir no había ninguna razón hay paz siempre simplemente tienen que soltarlo a no ser que sea una infidelidad entonces sí entonces ahí sí ni cómo ayudar aquí no se suelta nada y tarot normal no tarot del amor en general de acuerdo a tarot del amor y me sale cuidado con el rollo el dragon luster la magadragona el ninja del aire y por último no sale cartas infinitas en cuanto al amor en cuanto al amor correspondiente a lo de tu novia los problemas todavía van a durar un rato mientras no lo evites se va a solucionar el problema si sigues intentando evitarlo y esquivar el problema se va a acabar se va a acabar muriendo poco a poco pero si no lo evitas se va a solucionar es solucionable en cuanto a si es que ya buscas una nueva pareja después de esta tremenda desarrollada dolorosa por desgracia pues necesitaria vas a encontrar una persona que ya está lista para cacharse y aunque suena mal va a usar el dinero para marcar la radiación así que tú sabes si te largas o no porque si es una posibilidad pero si quieres no lo voy a ver si a ver si a huevo terminamos a huevo me voy una chica rica me espera enderezando el espalda ok siguiente es el señor cuervo carmes si humildemente ofrezco como te gusto para pedir una habilidad de tarot oscuro que me permita robar y usar energía ok una habilidad que le permita robar y usar energía del tarot oscuro del tarot oscuro del tarot oscuro vamos a ver la loca ok vuelvo repite tu nombre y apellido tres veces en el aquí en el ahora vamos el sol voy a tener otra o la una 5 de palos y yo creo que es la y también es rey de loros porque no sale el loros y hay decir los tentáculos de 5 de 30 para la energía y tomarla de palos porque él dijo solo energía no energía y convertirle en dinero porque si había pero bueno el de él pidió bien es exactamente la que pide la habilidad para robar energía y poder usarla es un poco triste y duele esa madre va a doler pero pues toma la carta en 5 4 3 2 1 se acabó ya no está ya está y que se ve con magia era el dicho sigue el título los de rata grandes y ya y tal otro mal para Dittolor ¿Cuervo solamente pidió uno? sí ok Dittolor no es malo que tiene un nombre y ha pedido 3 veces en el aquí y en el ahora espera como que hay una que toma la energía y la convierte en dinero sí señor sí y te salió de 2 veces no el piwi le cayó al cuervo al cuervo le salió a la piel piwi de todo tenemos señor entonces no tiene ni idea de cuál es el menú externo de habilidades que hay no conoce el alcance de nuestro tipo y me sale la sota de qué? la sota de lobos la sota de cómpas la sota de cómpas ok y por qué no me dices mamón no pregúntes no pregúntes mamón en el mundo de la magia yo no respondo si no es la pregunta correcta así son las reglas cuando vuelvo vea esto se va a sentir como un tonto no 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 que pidió tal normal para antítulos antítulos viene tranquilidad pero tus pensamientos te van a hacer sentir que todo está muy mal hay que controlar la mente controla con ansiedad para que pueda disfrutar de la paz que viene ese año porque hay mucha tranquilidad pero tú no la estás viendo porque tu mente no te deja te mantiene en modo ya valió ya valió en la presidencia poses de karate pose 2 se había metido en super chat trabajando arriba Gabriel y Jonathan ok y una carta de calzón chino pese wey pose de boxeo y sigue alguien del chat ok bien chicos ya saben cómo funciona esto escriben un número y junto con él la pregunta que quieren hacerle al tarote buena suerte a todos chicos y mujeres socioeconómicamente no viables que no pote de de cuál pose de chunli creo que es esta y están listos pote de incinero ahora ¿Cuál número salió? Seis otra vez Seis otra vez, cara de nuez Pienso en ser cómodos al seis ¿Qué tan vieja es mi alma? Número seis, Victoria, repitiendo tu nombre Ya he perdido tres veces en el aquí en el... ¿Qué tan vieja es mi alma, Rick? Y para ahí ya me sale Parece que te sientes bien siendo manipulada Que te cuenten cosas de datos que no te gustan Y que sean mentiras Con tal de sentirte feliz No suena nada bien Pero no de tu alma Se manipulaba Forma del caos Ya que quiero Doble sumo, creo que tu alma es nueva, eh Hay una brujita ahí, veamos Pero tiene un puto celular Ah, es verdad No, sí, es muy nueva No tiene ni cien años, ha de tener como unos... Una generación o dos magnos Unos setenta años apenas O sea, está muy nueva, es un arma muy nueva Literalmente estabas cuando inventaron los celulares Desde ahí empezaste Desde ahí empezó tu alma Tu alma, está extraño Pero los inventaron el año pasado, hombre Está extraño, eh Está extrañita Bueno Fíjiente, cliente ¿Quién es el señor? Guillermo P. ¿Qué quiere decir Dios para mí? Guillermo P. ¿Pero qué tiene nombre? Guillermo P. Y apellido tres veces en el... Aquí en el... Lo damos que diga Dios Para los primeros... ¡Oh, oh, oh! Irógicamente Irógicamente Carabén, diablo Prepárate para los problemas, hijo Más vale que temas Cuenta... Platina ¿Cuánto por esta cantidad de energía para... De dinero? Ah, mucho Mucho dinero Amarillo Para tener la oportunidad Y si la quiere de específica Mucho dinero Cingos de dinero Cingos de dinero Un amarillo por cada intento ¡Oh, oh, oh! ¡Joder! ¡Madre! ¿Qué querías? ¿Chavo? ¿Qué quiere decir Dios para mí? Que estás juntándote con gente malvada Que te manipula O sea, para llegar a... Te has dicho como ganador Pero estás... Estás siendo manipulado Y utilizado como una bestia Y te sientes como un ganador Aléjate de las personas que creen Que te hacen sentir como ganador O que estás ganando Realmente te estás manipulando Para arruinarte la vida Y si te lo dice Dios por algo Por algo, viejo Por algo, viejo Siempre hay amistades Pero bueno, son parte de la vida, chavo Aquí conocemos gente Que cuenta con la palma De los dedos del pie ¿Qué te ruega? Están aquí acostándote Claro, que drena la energía en la oficina donde trabajo ¿De qué? Que drena la energía en la oficina donde trabajo A ver, ¿qué? Guillermo B también Lo pidiendo nombre Y apellido tres veces en el aquí en el Ahora ¿Pueden creer que hasta hoy en día No me hacen ningún baile de porno? Se cumplió un año más ¿Está mal o está bien? Debate serio ¿Y sale el arcano de qué? ¿Reina de qué? La... Reina de copas Tomas tus decisiones, Guillermo B Basadas en lo que te dice la familia Entiendo, puede ser buena o no Pero tal vez estás siguiendo órdenes En vez de tus propias decisiones ¿Qué es lo que drena la energía? Oh, ya Oh, la vida En el trabajo, dijo, ¿no? Uh-huh Por tu culpa Me voy a quedar sin comer ¿Por qué le dices? ¿Por qué le dices? ¿Por qué le dices? ¿Por qué le dices? ¿Pero qué te pasa? Eh... ¿Qué drena la energía? Pues la actitud de la... Creo que es... Creo que es la pinche ambiente laboral Ah... Hay alguien que tiene una actitud Tan positiva Que hace que todos estén negativos Pues... Pinches netios, ¿no? Llevar la contra ¿Por qué no...? No le lleven la contra, güey Y alguien está positivo, güey, con él No es nada mágico Se basa en... Que todos... Están enojados De que alguien esté feliz Y eso hace que todos Estén de la buzle Habilidad que me ayude a conseguir dinero Para pagar los amuletos Uy... 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 ¿Eh? Esa hacks El juego te va a repuntar Ok... ¿Quién es el siguiente cliente? Algamer... Buenas noches Me gustaría una habilidad oscura Que el dedo considere que necesite Y cómo utilizarla Mucha gente Algamer... Habilidad oscura Repitiendo nombre Y apellido de luces Tener aquí en el... ¿De qué? Nada más la cínico que la que sea La que el tarot piense que necesita Uy... ¡Cállate! ¡Yo iba a decir eso! Y sale... Pentáculos Nueve de pentáculos El rey de espadas El rey de espadas Tres de palo Tres palos Ocho de palos Tres palos Y por último sale... Un rey de espadas Un rey de espadas Un rey de espadas Y Priscila Está en su cajita ahorita Por donde sale su colita Eh... Una queda... A ver... Ganar dinero... No... Eh... Estar en paz es buena Pero luego la gente dice No... No la quiero ¿Qué? Eh... Soltar las... Soltar las penas, ¿no? Yo creo... ¿Superar las tristezas, te parece? ¿O quieres algo que es una habilidad? O quieres algo que es una habilidad Tienes que cerrarle el hocico a los bobos, miren... Ah... Mejor la habilidad de que las tristezas no aparezcan La... El tres de... Este... O este... El tres de este... Palos Tres de palos Ok... ¿Cómo funciona esta habilidad? Ayuda que los momentos tristes o tragedias no sucedan Es como... Drenarlas para otro lado Ojo, es aplazar Más... No... No se acumulan, eso sí, tranquilo No se... No se acumulan Pero... Es como para quitar una, dos, tres o cinco tragedias de tu vida Y que no sucedan Son muy buenas más para cuando se trata de algo de la muerte Para eso Pero... No se acumulan Sin embargo, si sigues... No diría que nunca te vaya a pasar algo Solamente te das más tiempo para estar preparado Ajá... Para otra... Para que suceda en otro momento Así que... Puedes tomarla en cinco... Cuatro... Tres... Tres... Dos... Uno... ¡Ya! Te la llevaste... ¿Por qué? 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 ¿Oscura? Y el tarot de crea que no es oscura Pero la habilidad de convertir la energía en dinero es oscura No... No es el tarot Normal, señor Les encanta hacerme gastarte dinero, ¿verdad? Jajajaja Ah, Guillermo B, tarot de qué habilidad mágica tengo Guillermo B, repite tu nombre Y ya pedí otro... Es en el aquí y en el ahora A ver... A ver... A ver... Y me sale... El espíritu de la luz El dragón blanco de cosas azules Oh, por dios... Gagakiko Tortuga regalo Y por último me sale... Ajá... Tienes la maravillosa habilidad de meterte en problemas de los que no puede salir Jajajaja No es una muy buena Jajajaja ¿Quieres otra? Puedes pedirla Les encanta cerrarme la cartera Tú eres el que le encanta comprar habilidades porque sí No te pongo una pistola y digo... ¡Ahora, Pig! ¡Mire! ¡Úsala hasta ahora! ¡Úsala hasta ahora! Jajajaja Tienes clientes Pero tampoco te voy a ir a entender Jajajaja Así es malo, amigos Jajajaja Ah, qué sé por aquí Hola de nuevo patrón Me gustaría saber qué habilidades del tarot todavía conservo Muchas gracias Para al gamer Al gamer, repite el nombre Y apellido tres veces en el aquí En el... Ahora ¿Crees que literalmente salgan las habilidades en cartas? Contarles de cómo saber cómo utilizo la habilidad oscura nueva Ok, al gamer Este... Por una de finanzas Jajajaja Y para usted me sale... ¡Espárate para los problemas! Y más vale que dé más Veamos... ¿Tiene muchas o tiene pocas habilidades? Yo creo que tiene muchas Según yo le hemos quitado bastantes A no ser que no haya tocado la carta aquella vez Pero con Luthers No la tocó a tiempo No, no, normal Esto es lo que se ha usado... Muchas Ojo mal, muchas Estás bien Tienes como unas 5 apenas O sea, no... 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 De las que te hayas quitado estás bien Pero si quieres quitártelas todas Toca la forma del caos ahora No... No... Porque está mal de salud Ya las usó No... Ya porque una vez que ya hagan su efecto ¿No tienes? Sí... Porque si van a buen saber Tienes como unas 5 o 6 Tienes como unas 5 o 6 Pero como antes cuando tenés un chingo no Tranquilo ¿K? Si... docka Ok... Me contarás De novie de saber que sitio Tengo todavía Senado ¿Verdad? José Lun now ¿Qué consejo me quisieran decir Mis ancestros? ¡Cállate! ¡Yo iba a decir eso! ¡No me decía apellido tres veces! ¡Aquí llena el...! Hay que apurarnos, llevamos tres horas Ustedes son muy graciosos, chicos Se creen muy locuazos Y todavía no siquiera hemos llegado a la mitad A los regalos del Che Pingui que le regaló al chat Chingos de cosas Cuírtalo Tus ancestros están hablando Tal cual Tal cual Tus ancestros están hablando Veamos A ver qué te dicen ¿Qué te quieren decir? Reflejo XYZ Caballero de reina Un C-C-Girl Contrato sellado Y la Siren Orca es mucha la hueva escucha la hueva estás mucho en la hueva total y buscas cualquier solución mágica fácil o cualquier cosa fácil para cumplir tus metas tienes que trabajar huevón, perdón, eso es lo que dicen están enojados de que eches mucho la hueva o que lo jodan negregos ya sabes tú puede ser perfectamente unos pinches negregos así que no tienes por qué escuchar que lo diga no significa que sea correcto que sea verdad o que tengas razón solo te estamos traduciendo lo que dijo ¿qué dice mi abuelito? o que se vaya a la mierda básicamente te cae un huevón tampoco creas como que son muy listos por algo están muertos ah espera, sigue el chat de acuerdo chat voy a usar este dado una de las discas no, pero estoy en el día lo escriben es verdad es verdad, esperaré escriban su número si es que siguen por aquí ponen su pregunta obviamente esos cinco que están viendo no hay válidos chicos así que no se crean graciosos listos 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 una, dos, dos tres dos dos el donas inicio de donas que haré jk tarot sobre cómo solucionar mis problemas ok gaorel repitiendo el nombre y apellido tres veces en el aquí y en el ahora ya te parezco no el día yo lo siento exactamente me sale el arcano de la muerte puede que este tarot sea interrumpido interrumpido porque tienes algún problema de salud sino simplemente algo está por concluir y me sale lambaga dragona el dragón rooster photo charge cuidado con el hoyo y inductor del cáliz mundial cómo solucionar tus problemas bueno primero tienes que ser más duro o sea si no has madurado todavía no vas a poder porque si no lo madurás tienes que cambiar dejar de enfrentar problemas que no te has buscado o sea realmente no son tuyos simplemente los buscas porque sí para ver qué tanto daño hacen pero ahora que te lo están echando cuando busques la salida te va a cargar la burger así que necesitas madurar si no has madurado no podrás cambiar los problemas siento que hay que y los de me parote te gusta buscar problemas si es lo malo ahora si siguiente cliente es el señor Apo habilidad de estado oscuro para que me salgan bien las cosas y cómo usarla y activarla gracias de acuerdo me acabo de acostar me sale 10 de pentáculos rey de palos el rey de palos 7 de copas copas el ar de palos este palos rey copas y el rey de copas os te pregunto una habilidad para que todo sea el rey de copas un rey de copas puede ser mi pentáculos también pero sí el rey de copas es el más indicado ok y la habilidad para que los problemas sean fáciles de resolver y todo salga bien por desgracia no es como todo salga bien pero si es para solucionar para que solucione más bien es como bajarle la dificultad al problema a que tenga nivel 1 porque obviamente siguen siendo problemas simplemente para que sean algo pasajero para ti puedes tomar la habilidad en 5 4 3 2 1 como te activa envuélvete en una fuerte fuerza una fuerza envuélvete en algo envuélvete en viento no en un viento fuerte necesitas comprar un buen ventilador siguiente cliente el señor Héctor Míñez estar normal claro que sí Héctor repitiendo nombre y apellido tres veces en el aquí en el ahora bien normal así es y para González el arcano de el caballero te gustaría mucho dirigir a alguien decirle cómo debe de vivir su vida y a dónde vivirla cómo debe de hacer no puedo hacer eso la gente cada quien toma su propia decisión y me sale Gereño Saurio Evil Twins Jesus ¿Tú quién eres? Ah Good morning Origen de los Venga Miedo ¿Qué pidió? Norman te esperan la putina de tu vida güey si estás en un muy mal lugar y momentos si tanto los familiares que no son buenos como amistades malvadas y tú también que es muy dramático estás por meterte en muchos problemas por la sociedad amistad y lugares donde vives es probable que ya esto sea inevitable así que solamente puedes decirte que te prepares porque esto va a pasar y vas a tener que pelear como pocas veces en la vida tendrás que aguantarle por lo siento va a ser unos días patales esto tengo una gala por cinco de la roca tenía dos trabajos y trabajaba trece horas al día hasta este coño ¿qué le pasó al segundo trabajo? sabes por eso te dicen que es un huevo pero te digo no les hagas caso son tan ancianos muertos me pregunto porque ¿qué tan racistas serían? ¿qué tan racistas serían esos tonpesos? ¿qué tan racistas serían tus pinches abuelos? sonan como güeyes cállate yo iba a decir eso como pinches de rancho de bienvenida al mundo en Japón yo tenía cinco trabajos y nunca conocía a mi vieja y tenía tres familias y a tu edad yo tenía diez a tu edad ya tenía diez años yo creo que es algo así los centros así como que están muy listos no se ven por la expresión pero tú estás ahora si es verdad si estás Gemini buenas noches quisiera una habilidad que ayude a la magia claro que sí si estás repitiendo el nombre y apellido tres veces ¿quién es la magia? chila ¿le vas a comer? ¿le no? vamos gato del diablo aunque que adorma también es bueno ¿no? porque con eso se repara ella ella misma aunque le da calor le da frío pero es que no le da frío me sale caballero de reina magia fugaz esta no esta no esta no y esta tampoco aquí abajo de la noche hayate y por último nos sale el dragón es una habilidad muy corta no la vas a poder activar tantas veces en algún momento ya se si tal vez es la primera vez ayuda a la magia literalmente como que la potencia un rato la ayuda sobre cualquier cosa magia que vayas a hacer vas a recibir una ayuda un porcentaje de apoyo ojo te digo esta habilidad no se recicla se consume se consume rápido tal vez tenga dos o tres 4 2 adiós quizá una vez más te lo esperas saber cómo activar la repitiendo el nombre y apellido tres veces y el de la apenas dormía cinco horas estoy más cómodo pues la verdad creo que está bien no debería sobrepesorar entiendo que nos gusta el dinero y queramos tener un buen futuro pero cuando no tenemos dos horas para vivir la vida creo que ya está un poquito mal justice quieres que la vida sea justa pero la vida no lo ves no lo ves ¿cómo activa la vida? magos pura greñosaurio greñosaurio no mames cuchillos armado del aire y por último no sale el robot de la espada del dolor la muerte como reacción hay colocándose creo que sí haciéndote daño con un objeto caliente para no sangrando quemándote con un objeto caliente tan peligroso tú no sabes si la hoja es para una habilidad de una sola vez porque probablemente sea de una sola vez pero bueno ya será tú ahora sí siguiente cliente es el señor Héctor Roque suena como un viejito tarot sobre mi trabajo claro que el directo ha repitido el nombre y apellido tres veces en el aquilla de él ahora veamos señor Roque o príncipe Roque cállate yo iba a decir eso o Juan el Roque y para mí yo creo que usted me sale el arcano de uy los enamorados es de trabajo dijo así es usted está muy enlatado con la chamba de verdad de verdad amada chamba 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 me sale más oscura espada en la piedra recuerda que esto se lee de si tiene chamba o si está buscando chamba el dragón de las vizcas el fotocharman el último no sale la entusiasta de dejas de con bien este en cuanto a si estás buscando chamba la considerar fácilmente es un ensayo que te sobreescuereces nada literalmente ahí te está esperando pero no son chambas de oh hola 4 millones de dólares al mes es una chandita te dan chambas tranquila en caso de que ya tengas una chamba es importante que no te salga esfuerzos porque créeme no te da remunerado ningún ningún esfuerzo ni horas extra ni nada de eso si estás en una chamba ahorita llévatela leve viejo no va a haber ninguna remuneración ni te van a dar ningún premio ni nada no te van a dar si tú crees un calzón que diseño tendrías y cómo sería sería un calzón amarillo boxer de los simsons y usted el chat sigue el chat si no a ver uno dos porque tendríamos que irnos apresurando ya son las dos de acuerdo uno más de Cesar ok cuál es ese potencial mágico cuál es tu potencial mágico revirtiendo nombre y apellido tres veces en el aquí en el ahora hay que comprar una llelera para aquí arriba tendría que quitar más mario tengo que quitar esta cacónera aquí atrás porque ocupa mucho espacio tienes demasiada ropa ¿por qué quieres tanta ropa? pregúntale a mi madre ¿por qué tengo tanta ropa? pero entonces me sale ¡ah! mira ¡ah! te vas te vas te vas te vas te vas bueno pues todo va a estar tranquilo viejo y deberías de disfrutar estos días con tanta tranquilidad no duran ni demasiado tampoco es un danse y nos sale nunca la había pensado tal vez de color azul el perro con la láser la maga dragona yo quería una especie de tanga para meterme hasta el fondo y que no me pueda sacar las ruedas el diablo las que tienen llamas y la vamos a hacer las cerradas es un potencial en el hecho de que puede causar mucho caos es un potencial que tienes que buscar hace mucho daño pero es fuerte es un buen potencial pero trabajado en hacer daño ¡hacer daño! ¿cómo te lo estás dejando? ¡hacer daño! gaga dijo hacer daño gaga que nombre siguiente ahora es el chat ¿quién chat? repónese para hacer el chat chat ¿qué van a su número? y junto con él su pregunta para el tarot chat aquí lo esperamos chat maldición son 11 chats porque ya llegamos a pingüi entonces este es el gratis nuestro y el gratis no es el de nosotros son de pingüis bien hemos llegado a la venganza de pingüis sabíamos que esto llegaría nos esperábamos que a las 4 horas pero bueno ojalá y se quede toda la zona en el baño debe ser no creyó lo suficiente 1,2,3 y ya 5 sería asocial asocial de cuál rama mágica tengo mayor potencial o afinidad bien asocial repitiendo sus nombres y apellido tres veces en el aquí en el ahora en una rosa que está azul y en cada masticar hay pinche nacro espera ya sé por qué estás con los pies arriba de esta mesa de verdad te ahorca y sale la ¿qué eres tú? caballo de bastones si lo que quieres dirigir a ciertas personas hacia un destino que a puertas quieres que suceda decirles cómo vivir tu vida no funciona así viejo la gente toma sus propias decisiones tienes que aprender a vivir con ello ojo alguien real pero siempre son tres para saber si aún conservo la habilidad de la familia oscura y uno de si deberían comprar el boleto de lotería cuando vuelva a aparecer bueno el de la familia deberías de conservar lo dudo que lo hayas dado cuando tocaste el abismo negro viejo sería un desperdicio que te hayas tomado una carta familia y la hayas preparado cállate yo iba a decir eso la familia otra vez sí ese fue un día muy cabrero de forma lecho muy loca el de la noche está acabando así de poderoso esta así que quería el pizarro que habilidad mágica tiene o tiene alguna magia así eso creo a qué afinidad ninguna magia egipcia tal vez déjame la pregunta a tu señor fly que estaba aquí a rajillo este te 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 ya no lo cuento ya no lo cuento ya no lo cuento que mi esposo chocada ya no lo cuento esta silla eh la venta pero yo tengo pasanos la gente solamente la gente la gente es porque estás así con la la gente ya no subida ya ya ves como es la vida porque son de la misma marca la tuya y la mía porque la que no vas a hacer porque estás un poquito más grande básicamente bueno veamos para qué es este que magia es a fin es más dado a las maldiciones no a un elemento como tal pero es más dado hacia las maldiciones toma ok vamos con los siguientes este no es mi teléfono bueno no me diga eso lo siento eres malvado y te ves muy son los de pingüey no bien chicos random prepónense para hacer random agárrenle bien sus calzones porque nos vamos a aventar 10 tarazos gratuitos agradezquenle a pingüey el siguiente que le vaya a tocar así que ponga su número y sugerencia pingüey y su pregunta ajá no olvide ponerle agraiza pingüey y buena suerte a todos chicos ¿dónde te da la bolita? ¿la tiraste o qué? se me cayó y me desapareció y sabe dónde dejaste bueno ¿cómo la es más jugada ahí? con mucho dolor de espalda bien y para los chicos sale dos ¿cómo viene mi hermano Neito en la buena silla? pingüey agradecele a pingüey tarazos en general para pingüey pingüey se regaló así que agradecele a pingüey pingüey repetiendo el nombre y apellido tres veces en el aquí en el ahora ¿qué pasa? felicidad y para pingüey agradecele a pingüey pingüey para usted me sale el arcano de la sopa de bastos me gustaría que alguien le dijera cómo vivir hacia dónde ir y por supuesto qué pensar qué pensar no puede ser así viejo tienes que vivir tu propia vida ¿te guste o no? dale la arma de guía no olvides agradecerle a pingüey porque pingüey se pone muy grosero si no le agradeces a pingüey gracias pingüey y de la gente y para pingüey en general ok oh viene un problema para el cual literalmente saldrá una solución mágica y maquiquear habrá el problema más rápido que hayas visto en tu vida que solucionaste así en FA a ver si siguiente siguiente chicos chat escriban su número su número su gracia es pingüey y su gracia es pingüey porque pingüey se pone muy grosero es pingüey por el dedo por el dedo de 20 no porque no tardar mucho así que mucha suerte a todos chicos escriban su número su dirección a Papa Claus y si le sale el tarot pues a ver a ver en una rosa estás tú y cada respirar estás tú te encuero yo junto al mar te encuero yo junto al mar y otra vez es pingüey tengo cerca pero no es este Fer Espinosa me dé el tarot de mi relación por favor gracias pingüey ok Fer Espinosa repitiendo tu nombre ya he perdido tres veces en el aquí y en el ahora y referencia de esa persona también llevamos dos nos faltan ocho tiran diez ¿no? sí y para ver si nos sale el arcano del rey de espadas tío parece ser que presumes mucho acerca de tus logros esto te puede llevar a un peligro muy mortal así que tener cuidado me sale la maga la rosa sacaretsus esta es la noche de sacaretsus chavos la conucha y el jean del desierto pero tu relación no es amorosa o lo que sea este señor pero si tienes una relación de pareja el hecho de que los comentarios que crees que son sarcásticos o graciosos que tal vez hayas dicho son muy tóxicos le están pegando muy duro y tal vez ya en algún momento te mande a la verga porque sí hay que tener cuidado con los chistecitos que se dicen porque hay gente que no se lleva así aunque creas que sí si alguna vez le has ofendido sería buen momento para disculparse de una vez antes de que esto termine en desgracia buena suerte a todos los chicos escriban el número gracias y el gracias pingüi junto con su pregunta tengan mucha suerte y sean sensuales o o no quieren o los pero por mí yo 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 ¿ya qué? ¿no? chingaduma jajaja 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 ¿y quién será el ganador ganadocio de lo que vendrá en el espacio paradóstico? jajaja hubiera pedido los tres para pingüi la verdad que sí pingüi repitiendo nombre y agradecele a pingüi porque pingüi se enoja de que pingüi no le agradezca ¿qué debería preguntar por Andrea para pingüi? y para usted nos sale el alcalde caballo de orvos has cambiado por completo el resto de tu vida y ni siquiera te has dado cuenta ella es una completamente distinta a lo que era pingüi que debería preguntar por Andrea a la vez de la infernidad la morning 0 el batón el arma zona de mí y la máscara de la ¿por qué tan pinche dramática? esto es lo que debes de preguntarse ¿por qué tan pinche drama? fíjate bueno ok el siguiente este ya es el 6 este es el 4 bueno es el 4 pero se faltan 6 así que bien escriban el número y junto con él su pregunta a la epitafio de la epitafies ¿cómo está el gatillo? yo digo que está mejor sí está mejor espero que ya mañana coma o coma ahorita al rato buena suerte a todos chicas chicos chiques chicken chocis chicken littles chocis chocis es una marca de galletas y también es chocis chocis chico me trabajaba chocis 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 y el chocis es marco rodaz un tarot de cómo usar mi tristeza y depresión para conseguir fuerza y determinación en el mundo mi marco rodaz repitiendo tu nombre así que agradezale a pingo señor marco rodaz y veamos cómo usar su tristeza y determinación para subir esas cosas que no van a pasar y para usted no sale bien marco has cambiado mucho parte de tu vida cosas que no te interesaban hoy en día te interesan lo chistoso es que te molestan ¿por qué te molesta cambiar? y para marco no y sale vuelves a estar es para el chín silencioso uy estos dos son casi mismo y no salían juntos ahí está el que azulita y por último nos sale la rueda del diablo dos ruedas del diablo ok tu fuerza y determinación causan más problemas bajados en tristeza y depresión si quieres solucionar los problemas o mejorar la vida se tiene que hacer con un acto positivo y preciso no con tristeza y depresión y convicción la tristeza no ayuda en nada solo crea problemas chiquititos que ahí están molestes o sea no le eches limón a algo para ingresarlo si viejo no funciona creo que tu tenías que saberlo que era muy obvio que no iba a funcionar no funciona de ese modo ¿tú que piensas Priscila? y ¿dónde está? ahí está Priscila ahí pueden ver su colita ok siguiente cliente chicos escriban su número junto con él su pregunta al al tarote ahí su pregunta al tarote chicos no sé si verte a todo ya el cabello hasta se volvió loco chan miren 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 como me deja ven miren lo que hace ustedes me hacen esto ustedes arruinando mi cuerpo parezco bruja así con con el cabello todo todo mal peinado y para el que haya ganado a la ganación agradezcale a pingüi donas ya estamos a la mitad ¿no? sí creo que puedo volver en el siguiente yo creo que el siguiente número que salga será el 2 distex irónicamente si tenía razón al gamer 2 tarote porque me cuesta mucho despertarme y levantarme por las mañanas ok al gamer repitiendo el nombre y ya en el aquí y en el ahora ¿por qué se siente tan cansado en las mañanas para al gamer y para usted y no olvide agradecerle a pingüi señor para usted me sale uy el arcano de la luna parece ser que la magia estará presente más que nunca ahora y siempre el ruedo del diablo vete a la mierda todos fallos tal vez esos tarot no son para ti ashura leche mística rueda del diablo ashura sería una persona que no debe dedicarse a las apuestas por otro lado tal vez pingüi jackson line ok eh tienes mucho cansancio en tu vida y pensamientos tortosos si tienes muchos pensamientos que te echan la culpa de muchas cosas ajá como que en la mañana el de ok ¿por qué debo arrepentirme hoy? ok ajá sí ahí sí me mamé haces tu lista todas las mañanas tu mente te tortura viejo si dejaras en paz tu mente que se calme un rato ya estarías mejor ¿quieres volver a la silla? sí ok que mi hermano vuelva a la silla yo puedo volver a la silla al resto del día bien vamos a estamos en 5 ahorita va en 4 bueno quedará en 4 después ¿tú qué dices Prisina? no ¿qué pasa Prisina? ¿ya está mejor? ¿puedes estar descansando? ¿tus pantalones un perubis? no tengo pantalón eh siguiente cliente vamos escriban el número de tu de virtualidad chat y junto con esta sensualidad para la preganta que quieran hacerle a Tarot mucha fuerza a todos y todas ¿tú qué te pasa? nosotros vamos a morir si sigues así porque no mira ahí va otra vez uuuh ahí está ya no lo vieron no cuento ¿quién dio el número? digo ya 5 y el número es pues nadie sabe cuál 5 así que era Héctor Roque de cómo entretenerme en mis tiempos libres pingüico ok Héctor Roque recién tu nombre y apellido 3 veces en el género ahora sale la Train Gamers me voy a reír que bueno que no tenemos una carta de chaquetas el carro oportunidades vendrán que tal vez no se repitan tryhacks el pingüí hashtag de pena a pingüí me sale fíjate tal vez pingüí se volvería rico si se metiera las actuestas pero no quiero ya probó ese mundo y no le gustó de un balazo sin ninguna cierta píjate dragón y ahí está debería de dedicarse a crear objetos para detenerte en sus tiempos libres si crearas objetos más basados en herrería es lo que dice el tarot te detenderías más fácilmente en tus tiempos libres trata de hacer algunos armatostes algunas torillas que puedas armar con tu mano a ver que sale si te detendrías muy bien bien quedan tres nada más tres lugares para los dados gratis por parte de pingüí buena suerte a todos chicos ustedes pueden escriban su número si son sensuales ganarán y si no pues significa que el fundillo les afecta a matar buena suerte a todos los chicos escriban el número y su pregunta y buena suerte por si no les había dicho las cartas de acoso sexual las cartas de acoso ahí va unos unos el uno como ninguno es Marco Valetano un tarot general gracias pingüí Marco Valetano revisando tu nombre y ya ha pedido tres veces y en el ahora y en el ahora y para Marco Valetano en general creo que te estás sintiendo solo pero esta soledad que estás experimentando es más que nada por por decisión propia no estás en soledad porque alguien te haya llevado a eso quédate solo y tú bueno pues así no funciona y me sale todos le apostaron al cuadro porque pingüí le dijo ja ja pobre burro el perro con el láser el perro con la espada la magos cura y por último nos sale Mayugars te vas buscando un objetivo Marco que de hecho tienes miedo de ver por el problema que te pueda causar sientes que el serás destruido emocionalmente aunque este objetivo lo estás buscando con mucho ahínco si tanto quieres algo que tal vez sea un sueño o algo que te ayuda a madurar por qué le tienes tanto miedo a que realmente llegue si lo estás buscando o lo consigues o no viejo no sé por qué lo dudas tanto si no lo consigues no serás diferente de lo que eres ahora así que qué miedo hay ajá por qué tanto miedo bien último último lugar para conseguir el tarot gratuito chicos de los que regaló pingüín que de hecho se robó dos de su propio tarot que mejor educar en tres escriban su número y junto con él su pregunta al tarot un último así que escriban esto que está quedando mi hermano no es el número que va a caer así que no no se va a hacer lo que va a caer ustedes pueden chicos escriban el número sean sensuales si no les apesta el bombillo que conce que ahora tiene que se viene a abrir que conce que el siguiente si los demás malo tiran es porque les apesta el bombillo es lo que quiera ahora sí listo así va 3 y el número es 3 veamos el que se acercó más al 3 o fue el 3 es marco rodaz talado del amor gracias pingüín bien marco rodaz repitiendo su nombre y apellido 3 veces en él aquí en él ahora tío hostia y para él me sale el caballo de oro señor marco usted ha cambiado por completo y usted sigue pensando que no es para bien ¿por qué le tiene tanto miedo al cambio? en cuanto al amor ya cementerio en llamas robo booster del dolor la muerte la destrucción es que está el krayate gojiga y la espada en la piedra en cuanto al amor no tú lo amas tú compites qué pedo contigo si algo no sucede como tú lo deseas empieza el drama y el ataque a la persona y el berrinche de niña gorda eso no está bien literalmente si algo no te parece es un drama muy fuerte y dañas a la persona eso no está bien hay que cambiarlo si no eres preciso con tus emociones y tus sentimientos sobre lo que sientes y lo que quieres ¿cómo vas a conseguir amor? demasiado ¿cómo se dice cuando estás imponiéndote? yo estoy impositivo impositivo eso es insuficiente 50 millones y se ponen dos tarots más panchados ¿yo no ves lo que pasa? ah, al rato al final no, ya acabo ya tengo muchos clientes sigue el y el loco aquí mi aportación para apreciar la y quisieron a mandrágora y un tarot sobre el amor gracias para hierro loco y apellido tres veces en el aquí y en el ahora hierro loco cállate yo iba a decir eso ¿quieres un objetivo más que en claro señor es de amor creo que ya estás enamorado de alguien sí, amor así que señor el hierro loco veamos si este objetivo será cámaro de cumplir o estás pensando demasiado no ¿qué es? con boca el hierro oh por dios dios mío no no por favor no por favor no ¿en serio te amas? eres una persona agresiva que le gusta lavar el cerebro de las personas para que estás enamorando de ti si no es convenciéndolos de ese modo no no te interesa tienes que cambiar esa forma está mal es raro y está mal es una forma de manipulación si quieres amor tendrás que cambiar está muy mal si no te sale a amar manipula dicen por el señor dan 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 rux quisiera saber cómo me irá mañana en un evento de acuerdo dan rux y si es para aquí repetiendo nombre y apellido tres veces en el aquí y en el ahora vamos para cuatro horas y media no está nada bien y para el señor que dan me sale el arcano de la chata de chato te gustaría que te dijeran cómo vivir hacia dónde ir y cómo tomar la decisión y poder echar la culpa a todos de cómo tienes que vivir tu propia vida viejo no puedes esperar a que alguien te diga no funciona y me sale yo me levanto a las siete de la mañana pinche no tengo vergüenza pero piensa en los niños está mal de dulce claro los niños si quieren tarot si no los dejas he querido como miran el evento de mañana te van a minimizar te van a chingar te van a querer manipular vas a escuchar gente muy me yo que molesta la verdad va a ser un evento muy molesto y vas a recibir ataques por todos lados te vas a sentir que todos son muy pesados muy molestos si puedes disfrutarlo de otro modo te lo recomendarías porque las experiencias que creas que te vas a llevar de personas no van a ser las que quieras van a ser muy pedantes para ti a lo que me sabes mejor no yo quería ir a un río ¿por qué querías ir a un río? si independiente ¿tú qué piensas de decir? ahí vienen dos tarots extremos de NOG Héctor Roque de 25 esponjas patrón me gustaría una habilidad que me ayude a la creatividad para la confección de ropa ok Héctor Roque chicos por favor tenemos que ir por una manucha talote cómo activar la habilidad que me dio este directo de una persona ¿qué apellido tres veces? en el ahora que hace calor y me gustaría estar en el atroves que le gustaría encuerarse en el río dice uno una cuando tú me sale el arcano de el caballo de paz otra vez pingüe te gustaría dirigir a alguien para que sea como tú quieres que sea su vida ya dile que quiere ser su novio maldita sea o si no y sigue ah realmente 20 años claro y lo dijiste con los ojos micro rayo amuleto cállate yo iba a decir eso quemando oro tienes que quemar oro no significa que lo derritas quemando pásale un cerillo pásale un cerillo un jueguito se activa quemando oro esa le salió cara o haciendo menos a la gente esa le salió carita carita ni pedo tengo ya ves para qué pides de las caras tarot para desbloquear que para desbloquear el tarot de algún recuerdo el tarot de algún recuerdo tarot para desbloquear el tarot de algún recuerdo tarot para desbloquear el tarot de algún recuerdo ok ok están pensando tarot pero no lo sé tarot para desbloquear y tarot para el de algún recuerdo si tarot para desbloquear y el tarot algún recuerdo y luego de los dos que te vas a tomar como lo tarde para desbloquear el tarot de su recuerdo para desbloquear un recuerdo mío dice ahí para que el tarot desbloquee un recuerdo mío y apellido tres veces escribe bien símbolo en este chanquito con paleta para lo que me sale sólo ponla ya no tengo que decirlo ya lo acabo de decir le salió como tres veces ya dejaré de decirle a las personas cómo vivir su vida maldición pingüí y no puedes dirigirlos ya le quiero de la mona loca por dios otra vez tú olvídalo pingüí está loca veamos qué recuerdo se le desbloquea ok pingüí toca el tarot se desbloqueará el nombre de una mujer que te hizo daño a ver si no le rompemos el caño a este güey por andar tocando tu cerebro tarot oscuro tengo impuestos que pagar espera no le alcanza en serio ya fueron cuatro tarot que pidió con cien barot cuéntanos cuéntanos cuál es el primero que ya dimos alquilar habilidad desbloquear tarot tarot oscuro así es para decirlo tarot oscuro tengo algún impuesto sin pagar digo tengo impuesto alguna maldición tiene impuesto alguna maldición pingüí lo que tiene en su nombre ya apellido tres veces y me sale el sol todo está bien ok le damos tiene impuesto alguna maldición uno a que no el quiere ser dos dentáculos uno que sí regla de espadas otro que no 8 de bastos otro que no 9 de pentáculos y otro que no 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 viejo estás muy hipocondiaco no tienes estás muy hipocondiaco si lo tenías tal alguien ya se ocupó de eso y probablemente fue mi hermano así que no güey no tienes nada viejo estás bien papi te cuida jajaja 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 otra vez pingüí qué oportunidad está creando mi suerte qué oportunidad está creando mi suerte qué oportunidad está creando mi suerte apreciando nombre y apellido tres veces en el aquí y en el ahora ahora y para usted me sale ahora quiere que lo dirijan usted dile todo mi responsabilidad de sus actos donde como de hoy ojalá alguien viniera y me mata jajaja jajaja ay güey bien vengativa la suerte pues darle a tu madre a los que te hicieron un chingo daño pero les da a tu madre accidentes mortales o tal vez te va a dar en tu madre la que dice algo así y las dos molestan es tu propia suerte no le puede hacer daño a sí mismo jajaja si bien suerte es muy vengativa y le quiere hacer daño a la persona en cuanto a la pelota hoy gato la tenia no estaba debajo de la ya aunque mi chile a ti le llamó la atención la bolita ¿Cómo no cagar y aprovechar esa oportunidad? Bien, repitiendo nombre Y apellido tres veces en el aquí y en el Ahora Bueno, Priscila mejoró, no ha vomitado Ya sé que vomitaría y no lo ha hecho Y ha tomado agua Él sigue llevando a cabo su forma de movimiento de su vida Que le ha servido hasta ahora No sé si esperas algún cambio, pero pues Todo va a tener Tres monteros de nada, Marco Rodas Pues gracias, incuérdense Mayugarset Ay, Dios El vomisica ¿Pasará algo si la gata de tocado? Sí, ella tiene una garrita que puede matar mi trago Así que no lo toque ¡Vamos a ver! ¡Pero! 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 ¿Cómo no que agarra Y aprovechar esa oportunidad? ¡Murir! Alejándote de cualquier cosa que te pueda hacer daño Porque Y si realmente está hecha esa oportunidad para que la cagues Vas a tener que alejarte de lo que te haga daño Si no, no la vas a poder agarrar Porque si la ganas te va a matar Y es que hay algo que te puede hacer daño Y si quieres hacer una muerte muy llegada Así que no tomes la oportunidad Y es que pues Hay gente o personas o cosas que te puedan hacer daño Y último Tarot para saber si esa oportunidad que viene Es la que está haciendo Mi suerte u otra ¿Y sería la oportunidad que viene? Es la que tengo suerte La que tiene nombre Y apellido Tres veces En el aquí y en el ¡Ahora! Y para el arcano del rey de barco Está esperando cualquier respuesta ¡Oh sí! Veamos Está la pinche mano volteada Me sale ¡Otra vez! Uno que no Está correteando Mayu Garcet, pingüín Uno que sí ¡Ay, prima! Mayu Garcet Uno que no Tres veces que no Ya es obvio que va a ser uno No, esa no es No No, esa no es Y si solamente te lo dicen No, esa no es Pendejo, esa no es No la ganas Corre, corre No miras atrás Te voy a dar a tu madre Te voy a cortar el pit No, pingüín Esa no es No la toques Y yo te la gente Está diciendo No la toques No lo hagas Que loco Y ahora sí Yo creo que alguien del chat Ya para irnos Los últimos tres Ok ¿De acuerdo? ¿Son todos? Pues el pingüín me pidió Como 14 Ok Últimos tres chat La bonita Escriban el número Que creen Que va a caer Que le vamos a dar Nosotros Porque creo que es el último Y tu pregunta A la dos de mi morito Y pues Están en la falla De pichón También Volvemos a que Es una bola No, una maraca Tanto que yo quiera que sea Lanzalo Seis ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? El seis es Ah Pero de cómo será La siguiente novia de pingüí ¿Qué? El le pregunta Repitiendo el nombre Y si te sabes El de pingüí También En el aquí Lleven la hora Qué jugada fue esa Que volverá la siguiente novia de pingüí Casi se cuenta No soy pingüí Y para usted No sale La novela Bien Pues Tranquilidad Estos días te deben de disfrutar Porque estarán tranquilo Viene la calma Pero probablemente Porque la novia lo va a arruinar No, pero es que Este sería para El dueño del parano Para pingüí Tú Me preocupa Que sigue Enciertas mujeres Pingüí Mamás Mamás ¿Estás listo? A ver No La vio cerca Si Pingüí Si Estaba 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 Va a ser La morra Más indecisa Y conflictiva Del No Dijo No Dijo El Nombre Se nota Que no Dijo Bien Si Fueras A decir Bien El Nombre De pingüí La Persona Que va A llegar Es Exactamente Lo Dice Mi Una Persona Indecisa Mentirosa Manipuladora Y molesta Molesta Pero Tiene Muy Mar Pero Comado Pero Dudo Que hayas Dicho Bien El Nombre De pingüí Así Que Pues Alatar Prácticamente Pero Si Estaba El Nombre Pingüí Estás destinado A una Vieja Culera Así Que Yo Que Tú Cambiaría Tu Forma De amar Y De ser Ante Y De ser No Y Siguiente Una Habilidad Que Dios Crea Que Necesitaré Claro Si no Ofende A Dios O Al Tarot Si no Pues Una Que Otro tarot de cómo activar esta habilidad Sí, es mejor que la habilidad no te la de Dios Porque se va a encabronar Te la dará el tarot oscuro Porque si eres con Dios Nos estaríamos metiendo en un perú A Dios se le pregunta, no le puedes pedir a mi hijita Mejor al tarot ¿Qué es el siguiente cliente? El siguiente cliente es el señor Que tan difícil es el señor Ya el fósil, pero no me dice Ashura Si es pregunta de tarot Pues pregunta normal Ashura, ¿sigues ahí? Ashura, ¿sigues ahí si haces una pregunta o solamente está diciendo algo? Por favor Tienes poco tiempo, Ashura Contesta, contesta, Ashura Contesta, contesta, puñeta Pipu, pipu, pipu Pipu, pipu, pipu Contesta, puñeta Pipu, pipu, pipu Es un gato, es un gatito Que tan difícil seguir por el fósil Le pidiendo un nombre y apellido tres veces Ahora, debe estar durmiendo la muñeca, chat No, es que hagan, que jao No its that puñeta, ¿sigues ahí? ¿Es un gato? Pipu, pipu, pipu Cuenta, puñeta Ay, güey, el diablo Creo que no deberías ir por el depósito No, Chura, no debes ir por eso Y te vamos a decirte por qué Y te vamos a decir por qué ¡Cállate! ¡Yo iba a decir eso! Técnica del pergamino secreto FA ganadores Ah, por no se tan mal Ah, por Dios Ah, revenga miedo Guardiceta, espadas nobles Y el actor del abismo Está en los terrenos de un güey Que te va a matar Está en la casa de alguien, lo siento Está en la casa de alguien, güey Él ni siquiera sabe que hay un bóssil en sus tierras Pero por eso no sé Te va a matar, te va a violar Te va a distatar Tarot para Andrea De por qué es tan dramática Y otro para saber de qué otra forma Activo la vida, la palabra de paz Ok, sí Y Andepinete ¡Victoria! Tarot oscuro de una habilidad que el tarot cree que necesitaría y cómo activarla Bien Un Vic Repitiendo tu nombre Y apellido tres veces Y esta fue la última No, de hecho Todavía quedan varios No mami Queda el de pingüí Pero aquí está Que ¡Aaah! Bueno Vale, ya me sale Seis de Vasos Seis de espadas ¿Saldrán una familia de puros daíses? La verdad sería genial Ah, tres de copa Bueno, son múltiplos ¿Qué haces viejo? Este se lee de Historia Se mordó Y cinco de Oro Bueno, es el cinco de oros Te voy a decir por qué Porque destruye la racha ganadora de cualquier persona que se esté aprovechando de ti Creo que es más que obvio y por qué la necesitas Cinco Toma esta habilidad en cinco, cuatro, tres, dos Se acabó No está Siguiente cliente ¿Quién era Victoria, verdad? Si es cierto, faltan un chingo A ver, llevamos dos Ah, Kiwisparda, que es oportuno ¡Cállate! Yo iba a decir eso Ah, sí, patrón, tarot en general No alcancé a escribir Este en el duperchat Please, ok Kiwisparda, pero ya no lo voy a repetir Si lo ves es mal Kiwisparda, repetiendo el nombre Y apellido a tres peces En el aquí Y en el ahora Por cierto ¿Cómo se activa Vic? Antes de que lo hagamos Es bañándote con agua fría Pero fría Fría No es laga Tampoco te pasa Es el sol a ver un pigaporte Te bañándote con agua fría El emperador para Kiwisparda Creo que crees que estaba Spawn Me sale Tragón de las negras Que quería el chavo En general Charge Sienor que asesina Este güey Y El breaker mágico Viene un pedo Detrás de otro Y te va a dar tanta hueva Que vas a acabar cambiando Para siempre Deberías de bajarle a la flojera Para evitar que estos problemas Vengan a ti Cambia a ser una persona Fuerte y trabajadora Si sigues con la flojera Literalmente si vas a recibir Ataques físicos Probablemente una muerte Cuidadito Cuidadito My what's up Pero de como Como me puedo desprepar Con Dios Como desprepar Con Dios ¿Qué hiciste pingüí? Este Sí ¿Quién teniente? No 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 ¿Quién teniendo el nombre? Y apellido tres veces En el aquí y en el Ahora Oh por Dios Vamos para cinco horas No me digas eso También tuvimos muchas pausas Eh Es general primero ¿Verdad? Sí Anthony Tomas mucho tu decisión Cállate Yo iba a decir eso Pues eso dice en la reina No, no, no Hay que tener cuidado con esto No puede ser Como si fueran tus órdenes Maga Oscura K Valle Oscura Maga Fugaz Se me viven llamas Y Control C Digo, peligro C Para Anthony El cariño te está llevando A que te vayan a manipular fácilmente A que luches por alguien Y simplemente te destruya Tu propia vida Está bien que quieras Pero tampoco se trata de Yo moriría Por Rayleigh Viejo No se puede hacer Si no puedes andar Tanto tiempo de empleo Por ti Lo que sea Bombón Hijo de Hija de Siguiente pregunta del cliente Tarot del amor Para Cardenas Igual Bien Anthony lo que tiene el nombre Ya ha pedido tres veces En el aquí En el Ah, eso Aquí bien Sale En el amor Eres una persona Que Con tal de que No se vayan de tu vida Eres capaz de que te pijoteen Y te esmille Bueno Este anterior Carlos lo mostró un poquito Guardia Delta Máscara del acusado Oh por Dios La Maggi Maggi La Dama de Jodos Azules Y la Que quería este chavo O morro Hoy tiene buena oportunidad En el amor Hoy Pero había una detrás Después de la entera No Esa es que Buenas oportunidades En el amor De hecho El amor De tu vida Carlos Lo único malo Es que eres muy Hice mal Muy mal Siempre repitiéndote De las cosas Que hiciste en el pasado Y esto Te llevará a un problema Que ni siquiera Te tenías que buscar Simplemente lo hiciste Por sobrepensar Tienes otra oportunidad De tener amor Una Con una persona Muy calmada Que soluciona Los problemas Por su cuenta Y la otra El amor De tu vida Tu sabrás Cualquier Pero ojo Si sigues con esa Forma de odiarte A ti mismo Te meterás En un problemón Problemón Un problemón morboso Hay que tener Cuidadillo ¿Qué hace? Te molesta un poquito ¿Por qué? No la dejamos dormir No Le toqué tantito La pancita Sin apachurárselo Y solamente dice Que no quiere Que lo toqué Todavía no duele Siguiente cliente Marco Valdetano Perdón Por llegar tarde Habilidad para perder peso Y un talo del amor Habilidad para perder peso Habilidad normal No dijo oscura Ok Excelente Habilidad para perder peso De Marco Valdetano Repitiendo nombre Y apellido tres veces En el aquí En el ahora Deberíamos de quitarlo Adentrado para usarlo En el ejercicio Yo pierdo peso muy rápido ¿Tú pierdes peso piscina? Me sale Ya no veo Que sienta dolor En la panza Ya la veo Más sentida Ya puede dormir En paz Aunque está durmiendo mucho Supongo que no podía dormir Bien en la En la presión Para gatitos Castigados Gatito Castigado Ok Esta para que Se quede famélico rápido No Porque no da Espermeldad Eh ¿Qué tal mentirle A su cuerpo Para que baje de peso? Porque es que la flecha Es literalmente Lo que él quiere Y eso no va a pasar Y eso no va a pasar Que le va a enseñar eso La carta del mentiroso ¿Le permite invertirle A tu cuerpo Sobre que estás haciendo ejercicio Para que él baje De peso Básicamente No sé Obviamente funciona En el ejercicio O sea Que piensa Que está haciendo El doble De la ejercicio Ajá El cuerpo pensará Que está haciendo El doble De ejercicio Y bajará rápido Toma la venda En cinco Cuatro Tres Dos ¡Sí! 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 ¡Malo! Siguiente pregunta Siguiente cliente Tano del amor Por Marco Valdetano No, no No, hombre Ya ha pillado Tres veces Y de nuevo Y para la opción Me sale ¡Uy! El arcano de El Sol Oportunidades en cuenta Para aquellas personas Que miran de frente No las que tienen La mirada ¡Al tiro! ¡Al tiro! Y me sale Micro Rayo Rueda del Diablo Rueda del Diablo La Venganza ¡El viejo de las pociones! Y la Conoicha Del amor Dijo ¡Sí! ¡Híjole! En El Amor Tres a una persona Que en la perra vida Te va a decir Que te ama Nunca lo va a decir Jamás Y solamente La podrás enamorar Por medio de trampas Trucos Y problemas Y minimizándola Esto muy mal No lo hagas Si amas así No lo hagas Y crees que te Que dirán De nuevo Necesito tu aprobación Con tal de que Les estés diciendo Que no harán nada bien Esto no es una buena forma Yo no haría caso Si fueran Siguiente es Ay, faltan varios ¡Achura! A ver si Uno Dos Tres Cuatro Cinco Sí, Ashura Y un Y un chat La habilidad Que me ayude A conseguir ¡Ah! Ah, ahora sí ¿Dónde estás? La habilidad Que me ayude A conseguir dinero Para pagar a Muly Ok Ok Ya Ya Pelíotas A veces En el aquí En el ahora Son amuletos De nosotros Espero que la encuentre Y si no Pues ¿Qué pides? Sí Creo que tu pancita Ya no te duele Y estás más fresquita Y me sale Es que Stacker Maga fugaz Dama de cosas azules Híjole Se parece que no El que la va a dar No Pues verás que explicaría Que te voy a hacerla más No, porque el otro Es dinero jugar Mejor que tome Buena cantidad de dinero En vez de jugar K-Strike Bien No es la habilidad Que querías Es una habilidad Para tener Un tiro certero En una cierta cosa Correspondiente al dinero Y ganar bastante En esa sola acción Solo funciona una vez Viejo Me está diciendo que apueste Dice No No está hecho para De acuerdo Está hecho para una cierta situación En la que ganarías bastante dinero Ganarla Y nada más Así que Toma la habilidad En cinco Cuatro Tres Y ahora sigue alguien del chat Ok chicos Dice lo que creen que va a caer Y junto con él Su pregunta Al Tartel Con el otro Chico Chicas Chicas Puchotis Y Y Tricita Cate las Tres Y me salió Cuatro Cuatro Va a ser Azafiel Taro De que me quiere decir Mi suerte Ok Azafiel Repite tu nombre Ya perdido Tres En la Llega Ahora Tiene una rosa Cate Así Acá Está Aquí Está Ahí lo volando Esa es Uy El alcalde El emperador Es una persona Que piensa Que sabe Bastantes cosas Está bien Creerlo Pero realmente No sabes todo Nunca podemos Cifrar Maga Oscura ¿Qué pidió? ¿Qué le quiere decir Susurra? Oh por dios Dios mío El amor destruirá tu vida Creo que no te has hecho ahorita para el amor La suerte tiene miedo de que te enamores Por alguna razón No significa que ella tenga razón Solamente es lo que te quiere decir Bueno bueno es tu suerte Ella sabe que puede pasar Supongo que ahorita tal vez no estás en buen momento para enamorar Ten cuidado con andar ligando Tiempo Al gamer Para saber cómo utilizar mi habilidades Júralo El gamer Repitiendo un momento Ya ha pedido tres veces en el aquí y en el ahora Para ustedes ya saben Uuuu Tiene muchas tristezas Y cosas malas que le hayan pasado Que sigue llorándolas Ya es momento de levantarse Ya no puede seguir De ese modo Tire el dedo Yo le compro otro nuevo Porque ese no me quiere Porque no Es un dado que me regalaron Cuando hicimos el primer rol crossover Es de mis amiguis Mate amiguis Super amiguis Archimega y perre Que te recorda Pro amiguis Bro Amiguis ¿Qué querían? ¿Cómo te has olvidado? Cura viendo chicas games Este Saliendo de fiesta Después de un día triste Chicas gamers Saliendo de fiesta Después de un día triste No tiene vida que vaya con un antro Solo lo necesitas festejar Después de un día triste Si van a La vida Este es donde triste Viendo chicas bien No le hagas caso Va a tomar agua otra vez ¿Será que ella comerá por fin? Espero que sí Siente José Luna Tiene dos trabajos Trabajas terceras al día Hasta aquí Hasta aquí Ay Estoy bueno Bueno, dormí hace cinco horas Temos como que bueno Que estoy en cá Pero Alguien me va Mala de nuevo Un patrón Un patrón para saber Si aún conservan La habilidad de la familia oscura Un patrón Un tarot Ah Bien, veamos si todavía Conservan la habilidad ¿Qué? De la familia oscura Para el que tiene nombre Y apellidos de dioses En el aquí Y en el ahora Contame que ciertas personas No se vayan de tu vida Eres capaz de dejar Que te destruyan Y que por supuesto Te humillen Hay que tener más amor De habilidad Uno a que no No Dos a que no No me digas eso Ah Uno a que así Ok Ah Tiene la que no 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 la tienes ¿Por qué no? ¿Por qué la diste? ¿Qué hiciste? ¿Aquí se la diste? ¿Qué pesa? Chachi Yo si la va al baño A ver si no va a ser popó No Va a ser pico Ok ¿Quién sigue? Si debería comprar El boleto de lotería Cuando vuelva a aparecer Ok Veamos No hombre He pedido tres veces En el aquí Y en el Ah Deberías comprar El boleto de lotería Cuando vuelva a aparecer Tiene un objetivo claro Eso sería lo que ¿A dónde vas mi amor? Ay no me dejo Voy a irse a buscar No voy a irse a buscar ¿Talí mi vida? Maga Dragona Descangaro Perro con el láser No vomito Ya está La camencia Pipi amarilla Char Me debo preocupar ¿Y qué más? Ah no No debería Ah no ¿Qué me estoy teniendo así? Solo aquí es azul El boleto Sí Pero si no No lo vayas a comprar Solo en azul Se gana Tú a ver Lo que sea que eso signifique Tal estudia azul Tal es el prendedor De azul O sea O el Dentro La venta Está en un lugar azul Azul es importante Muy importante Con que tan amarilla O ¿Dónde está? Claro ¿Cuál es el siguiente cliente? Una persona Dos tarot para el chat Ah no Es transparente A ver chat Pongan su nombre De su deseo Y sus gracias Pingüi ¿Quién es el siguiente Que va a Este A pedir su tarot Estima su número Y junto con él Su Pregunta ¿Olor? Pues nada Es el olor Del arenero Y me sale El señor Uno El que es más acá Es Héctor Roque Tarot Sí conoceré A esa A una persona especial Hector Roque Repitiendo nombre Ya apellido Tres veces En el aquí En el Ahora Cuando hagan las preguntas A agregar un cuándo O esta semana O algo así Porque No porque Acuérdate que Obliga al futuro El que usted Te dice Bien Y no salís enferma Va a estar llorando Te gustaría Que las personas Hicieran lo que tú dijeras Decirle no sé A dónde vivir Y cómo tomar su vida No puede decirle A la gente Cómo vivir Y con Pergamino secreto Veamos Si se acerca De una persona Especial Es ilumina Espada en la piedra ¿Conocerás Alguna persona Especial? Sí que es guay Photo charge Y por último No sale Nueva del diablo Creo que no ¿Verdad? Eh No 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 conocías A una persona Especial Todavía No creo Que ni Este más Tal vez Es Siguiente Sí Este mes No Al menos No a dónde Acordó Solo personas Como peculiares Si quieres Otra persona No pone Crítate ¿Qué? ¿Se cagó? No Ah Es el llanto De presila Es como De Como de Llamar No sé por qué Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez Para el chat Ahora sí Bien Va al siguiente El chat Sí Patacio Siguiente El chat Chicos Es que lanzó un numerito Junto con él También su pregunta Hacia El tarot Segundo intento Y agradecerle A no Esto no Que no olvides A agradecerle A no Por el tarot Que te dio Así que buenas Chicos Escriban su número Y su pregunta Repito Su número Y su pregunta Repito Su número Qué maldita pregunta Por cierto Chicos Estaba normal No Había gente aquí De gatillo Dos Y Tres Uno No puede ser cierto Bien Veamos Quién es el uno El más cercano El uno Fue El Sádica Tarot De Si el Pacto Con el diablo Fue real Y si tiene Algo que ver Porque estoy Perdiendo mis emociones Y líbido ¿Qué? ¿Qué? Sádica Te repito Nombre Ya Apelido Tres Vejo Me estoy Enojando Espero que no sea Lo que ¿Qué dices de que hago? De si el pacto Con el diablo Fue real Y si tengo Algo que ver Si se tiene Algo que ver Porque estoy Perdiendo mis emociones Y líbido Sí Ok Tiene una pregunta Muy en claro Sobre lo que está Pasando Justamente lo que es Peso Bien Vamos a ver Taricato No me quiero enojar Contigo Pero Con hecha Caos Perro Buscador del caos Payaso del caos Y No fue con un ente Con el diablo Fue un pacto Con un ente Pero tú O las personas Que lo hizo Cree que es con el diablo Fue con un ente Cualquiera Y si Si tiene que ver Con eso De hecho Va a quitar Más cosas Probablemente Fue el pago Sí Va a quitar Más cosas De hecho Muy mal Muy mal ahí Estamos aquí ¿Por qué demonios Tienen que ir con otros brujos? Bueno Y A ver si Siguiente cliente Héctor Roque Patrón Me gustaría una habilidad Que me ayude A la creatividad Para la confección De ropa De acuerdo Héctor Repitiendo un nombre Y he pedido Tres veces Ven aquí Quiero ¿Qué piensas Los pactos con los entes Son una tontería Y no deberían hacerlo Jamás Así es Priscila Ella es muy sana ¿Qué soy yo? Como un putazo ¿No? Creo que esa fue La confirmación De lo que le diste De que no deben hacer Pactos con entes Jamás Me sale No está No está No está Está enviando Cuidado La ficha ¿Me escriba? Rueda El diablo Más oscura Yo creo que La flecha ¿No? Habilidad Para Ropa Yo creo Bueno es que Si puede ser Específica O lo de sentirla Que lo hagan Automático Y no sienta nada Mejor que Sienta inspiración Por hacerla Yo creo que Inspiración Porque no se va a aburrir Sí Ok Sé que te podríamos Dar la habilidad Exacta Que tú quieres Pero es importante Que sientas Lo que quieras hacer Así que Esta es una habilidad Para amar Lo que haces Para tener Ataques de inspiración Y de alegría Por hacer Lo que estés haciendo Basado en la ropa Obviamente Así que Puedes tomarlo En 5 4 3 2 Ya se Que velocidad Siguiente Quedan 3 Hijo de su madre Así que vamos a darle Otro al chat Y nos vamos directo Con este Ok chat Último para ustedes Y el último cliente Que tiene Pueden escribir su número Y junto con él La pregunta Hacia un tal Es el último tarot Gratuito De la noche Porque llevamos Un chingo De rato 5 Y esperemos Que por nuestras Marichas Antes de que Valgamos Jaja Madre Y el número 3 Fue José Jair López Herrera Para decir Debo tomar Una decisión importante A corto plazo Y apellido Tres veces En el aquí Y en el ahora José Tiriti 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 Uh ¿Estás pensando En algo basado En una relación? Basado Basado Deberían decirte Basado Por basado Tienes que decir Lo con vos Deberían decirte Basado Por basado Ah pinche pulma Como te extraño Chiquito Madre Peñeta Con el La 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 Oh Saben ser Seis Estás aquí Parado Como Pendejo Con el La 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 Ok Si debería Tomar Una decisión Importante Por tu Claso Si Tienes que Ver si Te detienes Si va a ser Una decisión Importante Te detienes O continúas Son la única Decisión Lo demás Son estupideces Pero ojo Lo que sobreestás pensando Puede ser una tontería Eh Mirado con sobrepensar Puede ser Concierto En el baño Eso significa Que Me Siguiente Bien Ahora si vamos Con los de Pin Con los de Pin Pinwee Y su receta De Cocina Tarot Digo Habilidad No Tarot oscuro Una habilidad Que dios Crea que Necesita Bien No Tarot Creo que la habilidad De tarot oscuro Si le preguntamos Será del puro Tarot oscuro De acuerdo No será de dios Señor Pinwee Tienes nombre Pinwee Y apellido Tres veces Tres veces En el Aquí Y en el Ahora Bien Una habilidad De tarot oscuro No dios Crea que necesites Porque dios No Tiene por qué Meterse En eso Porque Él no tiene Por qué Darte una habilidad Y ya sabe Cómo es tu vida Tres de copas De pentáculos Tres de copas Tres de espadas Un pato Y nueve de oro De apretar tus pedos Porque ya los de apretar mucho El nueve tampoco El puente tampoco Un puente de tortosa Tampoco le sirve Y perder dinero no Pues va a ser El tres de copas Amor y cariño Por los que están A tu alrededor Por fin sentir cariño Verdader Muy específico Está bien Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Oh no la agarró a tiempo! ¡Chingaste a fumar! ¡Qué unido de Kiko! ¡Yeeh! ¡Yeeh! ¡Pate! ¡Te atropellaron como perro! ¡No mames! ¡No me lo fue! ¡Fuera de la parodia! Ok Sí Claro De ¿Cómo activar esa habilidad? Ok ¿Cómo activar esa habilidad? ¡Pingro! 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 Ya pedí dos tres veces En el aquí ¡Yeeh! ¡Ahora! ¡Ey! ¡Ya que hay salido por aquí! ¡No me digas eso, mi amor! ¡Uy! 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 ¡Papára! 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 manipular a alguien a que te compre un helado y no ser tan asquerosamente manipulador, ¿no? Tarot para Andrea, de por qué es tan dramática. ¿Por qué Andrea es tan dramática? Repetiendo su nombre. Y otro para que me diga en paro. Y ha pedido otras veces. Mira, aquí en el ahora. Desfregando el arroz, está harto, desgranando el maíz, ¿cómo te voy a olvidar? ¡Uy! ¡A ella lo está manipulando, corazón! Oye, ¿cómo funciona tu computadora si no está conectado al internet? Ese cable de internet está tuelto. ¿Cómo podemos hacerle ir? Porque se hagan conectado por el amarillo. Ah, volviendo. De hecho, hay que conectarlo otra vez. Ok, le manipulan entonces. ¡Oh, por Dios! La manipulan con culpa. Y es un gordo. Y tiene carro. De hecho, ¿cómo se desconectó el internet del Xbox? Estaba bien conectado. ¿Qué pasó ahí? No, eso también se me desconecta mi el... Bueno, espétalo conmigo. Lo bueno es que es mi internet. ¿Por qué es tan pinche dramática? ¿Le gusta guardarse los pensamientos agresivos? De lo que hizo mal y lo que le hicieron mal. Creyendo que así que cambiará. ¿Le gusta guardarse los pensamientos? Yo creo que es porque la manipulan con culpa. También puede ser. Pero los pensamientos intrusivos nos guarda como si fueran su tesoro más cercano. Por eso es así. Es adicto a los pensamientos tristones. ¡Cállate! Yo iba a decir eso. Otro para saber de qué forma activo la habilidad de la palabra que da paz. De otra forma, supongo. ¿Qué otra forma se puede activar la habilidad de la palabra que da paz? Que conste que si se vuelve más complicada, ahora es el nuevo método. No me voy a pedir tres veces aquí ahora. Ahora, el oro era sencillo. Solo debía conseguir algo de oro y quemarlo. Pero, si ahora se vuelve más complicada, no me exculto. No creo que sea tan sencillo conseguir algo de oro. Para que se le sale... El cano de las torres. Puede que esa sea la única forma en la que se active. Veamos. Y es que tenemos... El chancelificador no es fácil. Tiene las manos bastante rápido. El foto Charman. Morning. Y el Chibi Mouse. Que tiene una mortidad dolorosa. ¡Oh! ¡Güey! El oro estaba más fácil, güey. Bueno. Bueno. Ahí tienes. Tienes perra, ¿no? Te voy a morir. O sea, no mames. Tú preguntaste, güey. Tú preguntaste. Tú preguntaste, sí. Tú la cambiaste. ¿Para qué la cambias? Bueno, este... Siguiente cliente. Pingüe, una vez más. ¿Por qué Andrea... Ah, o sea, ya. Actividad ya. Y yo sí. ¿Cómo puedo disculparme con Dios? Ok. ¿Cómo se disculpa con Dios? ¿Por qué no nombre? Y ya ha peñido tres veces en el aquí y en el ahora. ¿Cómo es tu parte? Creo que le están mintiendo a sí mismo. Creo que no tienes que disculparte con Dios, Sota, de... Creo que te estás mintiendo a ti mismo sobre que debes disculparte con Dios. No creo que tengas que... No le he dicho nada tan malo, güey. Pero veamos. A ver si Dios no le mienta. Son padres por andar de... Barrio. Ok, flecha. Valkiria. Sí, nada, no. Para de mamar, pingüey. Hazlo rápido. No le he dicho nada. Porque si no, entonces sí vas a conocer a Dios. Sí, Dios es de cabrón, no que digas eso. No, no tienes que disculparte con él. ¿Por qué tendrías que hacerlo, güey? No, no hiciste nada. Ah, vale, no te hiciste nada. ¿Qué te pasa, biche loco? Te detuvimos, pingüey. ¿Qué pingüey? No. Al gamer, 100 pesos. No sé si sea buena idea o no pedir esto, pero me gustaría un talón para saber. ¿Qué números deberías usar? ¿Qué números? Si no se puede, un talón de algo que quiera decirme Dios. Gracias. Ok, chat. Y Victoria, ¿qué me quiere decir mi suerte? Perdón, patrón, no manches. Yo creí en ti. Sí, intencional. Ok. Ok, chat. Voy a llamar a lo para ustedes. Voy a llamar a lo para ustedes. Gracias a los alumnos que llegaron tarde. Buenas noches a todos. Si no, no me gusta poner eso por encontrar. Saludos a aquellos que quieran por los gratis, ¿no? Que coman tierra, tío. No queremos que se me estrellan, si ya te encontré. Ja, 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 ja. ¡Voy a llamar a los cortos, ven los dejo y nos olviden! Ja, 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 ja. Y les queremos un trato del sernó, ven los dejo pa' qué, vamos. Y diles que coman tierra. ¡Cállate! Yo iba a decir eso. 4. todo el mundo sabe que hay maspia en el goblante pues... tarot en general para... GaerlJG porque fue el único que escribió un número de acuerdo, Gaerl requirió un nombre y apellido 3 veces en el aquí en el... ahora, tarot en general para ti porque fue el único que escribió gracias por no dejarnos ahí sonidos colegios y para usted no se salve... hijo de su madre de canche pingüis toma te pasan mucho los consejos de familiares amigos de lo demás mientras no vienes como vivía y hay gente que no está contigo así que estaremos bien no lo vienes como vivía, solo uso un consejo sale pingüis que pregunta evitó que pregunta evitó tarot de algo que necesite escuchar ella que pregunta evitó que coman tierras ahora si, que pregunta este chavo en general en general, la máscara del acusado, madoscura para denomarla... estás sobredeprimiéndote demasiado viejo pensando que siempre tienes la culpa de todo con tal y sentirte culpable lo que sé que pasó, ya pasó viejo no puedes... no puedes cargarlo toda tu vida ya tienes que aprender a soltar viejo lo que sé que hayas hecho mal, ya pasó deja de andarte culpando cállate, yo iba a decir eso se nota que tenemos sueño y dislexia ok, vamos con al gamer supongo no podemos darle los 6 números porque si te damos 6 números y no son para ese esa lotería la que vas a comprar te vas a enojar algo que quiere decirme dios entonces ok, algo que te quiera decir dios creo que tiene mi nombre y ya apellido 3 veces aquí y en el ahora bien, gamer algo que te quiera decir dios uy, uy, tranquilo ok, el gamer toma te gustaría dirigir la vida de las personas a fuerzas esto ya te ha salido como 3 veces que de todas maneras sea la vida que tú quieras que ellos tengan, no puede ser así demasiado obsesionado con que las todas se hagan como tú quieras que sea y dios dice guardia celta la mona digo, la reina de la noche blanca cristo la infernidad digo, sí, viste la infernidad fuerza dios dice que estás demasiado obsesionado con ganar esa victoria a fuerzas como si tuvieras el deber crees que le debes algo a alguien dios dice que de todas maneras te dará la riqueza que buscas pero que dejes de de forzarla estás buscando una riqueza que no ni siquiera te te corresponde traerle a nadie porque sigues empecinado en querer buscarlo para alguien más que te dice a dios no le gusta que que busques riqueza para otras personas y siguiente cliente Vic que me quiere decir mi suerte perdón patrón quien Vic nombre y apellido tres veces y en el o eso es muy bonito cuando pingui por sale y me sale que oye bastos Vic también mira nada más le gustaría dirigir a las personas y decirles cómo vivir su vida quisiera que ciertas personas tengan una vida que ella quiere que tenga no puedes decirle a nadie cómo para bien o para mal cómo tener su vida para tus propias decisiones y en cuanto a tu suerte que te quiere decirte sale guata cobra máscara del acusado greño sabio asesino literalmente lo está regallando su suerte del cosenca ya estoy harta de que estés tanto tiempo odiándote a ti misma haciéndote daño y sintiéndote mal por todo lo que haya pasado hayas hecho o no estoy harta mata al culpable pude algo así tampoco me enojaba contigo si muy enojada contigo si ¿qué es lo que cubi? malo merdas tranquilo cubi no te calentes no me te crees basta pero tú no me te crees perdón el último que es pingüi que pregunta evito que pregunta evito el tarot para andrea de algo que necesita escuchar ella que pregunta evito a andrea que pregunta evito a andrea que pregunta evito a andrea primero la pregunta que evito pinguin qué pregunta evito a andrea que pregunta evito a andrea De algo que necesitas escuchar Primero la pregunta que evitó Pingui ¿Qué pregunta evitas tú Pingui? Dar lástima, o en la hermana, o en la hermana Es porque Siempre Encuentro personas parásitas Es una pregunta que siempre estás evitando Porque estoy en escuela de paga papi Pero él no me cree Él piensa que soy un racista Lo dije al azar No mames, no te veo que estoy en escuela de paga Siguiente pregunta es de Tarot Algo que necesitas escuchar a Andrea Bien, que necesitas escuchar a Andrea No somos más un azot Estás pidiendo el nombre de Andrea Ya que la reflexión se le quiera de la hora No dije mi nombre a una tijala Sea de Pingui, la primera la perdiste Por wey Pero en la segunda Y para usted Sale Uy, está esperando lo que sea Venga, venga Cualquier Esperando Cualquier cosa La verdad Es que no es que no es un buen nombre ¿Por qué? ¿Por qué espera Tualquier cosa? No pongo que porque quiere ver Si la dicen Es para que es silencioso Maggi, Maggi Es para No, no, no Es para chines Es que ha desacusado Y la forma Si quieres Le necesitas un héroe para Soltar este dolor No para salvarte Para soltarlo Eso o el amor verdadero Pero es más fácil encontrar un héroe Que me llama Hijo de su madre Última de Pingui era así Tarot de qué Pregunta evito yo Bien, ahora sí Tarot de qué pregunta evitas tú Pingui repitiendo nombre Y apellido tres veces Nos vamos con Pingui Y para él me sale En la arcana de la justicia Quieres que la vida Se ajuste Evitas preguntar Qué castigo te toca Todavía de lo que hiciste mal Y que le toca a cada quien Quieres que la vida se ajuste Pero la vida No es justo Me sale Para ti planta Uy Este güey Cállate Yo iba a decir eso El que de Gigo La guatacobra No, yo te lo son Dos espadachines Silenciosos La pregunta que evitas Es por qué no cortas de raíz Esas amistades tóxicas Todavía la tiene Hijo de Hijo de Pingui Hijo de su Pingui force Hijo de la Pingui force ¿Por qué no haces Lo que te decimos? Perro El disco lo golpea Hasta que le salga sangre Por la nariz Bien Ahora sí Fue todo Es hora de Irnos De irnos A la burger Hay que hacer la transición Malona Para irnos Bueno chicos Vivimos un largo rato Priscila Este Está en En su casita Acá Atrás Vamos a recuar Donde se esconde Está en su cajita No me puedo quitar Ahí se ve La orejita Está ahí en la camiseta Priscila Priscila Y está durmiendo Bueno pues va siendo Hora de irnos Dale el saludo Y el fuerte abrazo A las personas De fecho Porque no las leo Un fuerte abrazo Para Nois Donato Ortega Darío De Cherezada Ruiz Miserale Gallegos Marco Razo El buen Omega Víctor Rivera Erick Rubalcaba Ten Exit Y Duncan Rencón Un abrazo Muy fuerte Y muchas gracias Por apoyarnos Estos tiempos Están espantosos Y bueno Ustedes que se quedaron Hasta las 3 de la mañana Con nosotros Muchas gracias Primer directo Con Con un gato Con una sola silla Y un gato Es verdad Un directo Con una sola silla Y un gato El gatito está enfermita Pero está tranquila Dormiendo Tienes silla O tienes gato En este mundo No puedes tener la voz No puedes tener todo Bueno chicos Es hora de irnos despidiendo A la tradición mamaluna Para el Antes del directo Que es hasta arriba Nos vamos despidiendo Por haberse quedado Con nosotros Tanto Tanto rato Que demonios Porque puse mi celular Aquí Y se apachurro Sonos Hora de irnos chicos Pasen buenas noches Todos ustedes Descansen Cuídense No pidan Deteos A entes Por favor No estén locos ¿Qué les pasa? No vale la pena Nos vemos en el próximo directo chicos Yo soy Stroke Yo soy John Ridley Esto fue Adirectation Cuidando de Frisilla Y de tarot interminables De Peewee Y de todo el mundo Porque ahora todos Hacen listas Del super Recuerda Que nuestras intenciones No son buenas Nos vemos hasta la próxima chicos Adiós Y buenas Y ya estáis Y ya estáis Y ya estáis